Vale, pues cuando quiera empezamos. ¿Empezamos, alcalde? Bueno, muy buenos días y muchas gracias a todos. Damos inicio al pleno del mes de mayo del año 2020. Como bien saben y es costumbre en estos plenos, como puntos previos a la orden del día, que se guarde un minuto de silencio por todas aquellas víctimas de violencia de género que se hayan conocido desde el pleno anterior. Hasta la junta de gobierno que se celebró el pasado lunes 25, estábamos todos satisfechos porque no había habido ninguna nueva víctima en este mes, pero sí que es cierto que ayer mismo vimos en los medios de comunicación era anunciada la muerte de una mujer, presuntamente a manos de su expareja o pareja. Lo que sí que es cierto es que esta muerte no forma parte, no está contabilizada, según me transmitía hace unos minutos el concejal del Ramo, en la lista oficial de fallecidos por la violencia de género. En consecuencia, es un asunto que está en estudio y será así, lo lamentaremos profundamente y lo condenaremos, pero tendrá que ser en el pleno del mes que viene. De todos modos, les anuncio que es para nosotros un auténtico orgullo el hecho de que este mes, y lamentando este fallecimiento que está en estudio, que no se hayan producido este tipo de muertes. Estamos profundamente satisfechos por esta situación. Les anuncio también que la Junta de Portavoces de este pasado lunes 25 de mayo acordó por unanimidad que este minuto de silencio de hoy debería ser realizado también en memoria y dolor por las víctimas del COVID-19 que todavía se siguen produciendo. Ayer mismo, uniéndonos al llamamiento que hizo el Gobierno de España, se realizó un minuto de silencio a las 12 en la puerta del Ayuntamiento a la que asistimos todos los grupos políticos. Y hoy corresponde, en memoria de estas víctimas que se siguen produciendo por esta pandemia, que lo hagamos aquí, en este pleno, cumpliendo así lo acordado en la Junta de Portavoces por unanimidad de todos los grupos políticos. Así pues, comienza este minuto de silencio por los fallecidos durante esta pandemia, durante este último mes. Gracias. 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 Bueno, pues, muchas gracias, señores concejales. Gracias. Gracias por la colaboración en este minuto de silencio. Gracias. Ahora sí, señor secretario, proceda, por favor, con el primer asunto del orden del día de este pleno ordinario del 28 de mayo. De acción de cuenta y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones ordinarias celebradas el día 27 de febrero y 30 de abril de 2020. ¿Alguien tiene la necesidad de aclarar alguna cuestión o hacer alguna consideración? Bueno, pues, procedemos, pues, a la votación. Por el grupo municipal... Esto no hace falta que lo votemos, ¿no, señor secretario? ¿O sí? Sí, sí, sí. Vale. Por el grupo municipal socialista... Nada más que decir. Por el Grupo Municipal Popular. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. Por el Grupo Municipal Vox. Por el Grupo Municipal Vox. Por el Grupo Municipal Vox. Por unanimidad. Punto número dos, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura correspondiente al Festival de Bandas 2019 por importe de 1.300 euros a la agrupación municipal Iniestense. Por el Grupo Municipal Vox. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado por unanimidad este punto número tres. Punto número cuatro, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura correspondiente a derechos de la Sociedad General de Autores de España del Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete el 10 de octubre de 2019 por importe de 109 euros con 70 centimos. Por el Grupo Municipal Vox. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado por unanimidad este punto número cuatro. Punto número cinco, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura correspondiente a la limpieza de la Plaza de Toros con motivo de los Reyes Magos 2020 a favor del Grupo AMEA Servicios Integrados por importe de 663 euros. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado por unanimidad este punto número cinco. Punto número seis, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura correspondiente a mantenimiento integral de ascensores y plataformas de diferentes edificios municipales del mes de diciembre de 2019. A favor de piscos en elevadores. Por importe de 3.410,90 centimos. Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura correspondiente a suministro de pequeño material de escayola y ascensores y accesorios para el taller de albañilería. Por importe de 62,24 céntimos a Escayolas Montero SL. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado este punto número siete por unanimidad. Punto número ocho, señor. Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura correspondiente a suministro de diversos materiales de madera y accesorios para el taller de carpintería municipal por importe de 380 euros con los 99 céntimos a favor de la mercantil Maderas y Puertas Fernández SL. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado por unanimidad este punto número ocho. Punto número nueve, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura correspondiente a suministro de diversos tipos de hormigón para los diferentes talleres municipales por importe de 1.920 euros con 27 céntimos a favor de Hormigones Santa Ana S.A. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado por unanimidad este punto número nueve. Punto número diez, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas correspondiente al servicio de suministro de diverso material de pintura para el Ayuntamiento de Albacete por importe de 1.352,11 euros y encima a favor de Sánchez Tendero, José Miguel Sánchez Tendero, perdón. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado este punto número diez por unanimidad. Punto número once, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de factura correspondiente al suministro de instalación de diversos panelados metálicos para uso alimentario para la división de diversos espacios en el recinto ferial de Albacete por importe de 17.165,83 euros a la mercantil Servial y Alba Actividades, SLEU. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado por unanimidad este punto número once. Punto número doce, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas correspondiente al servicio prestado de sustitución de diversos elementos imprescindibles para el correcto funcionamiento del horno instalado en el cremonatorio municipal por importe de 3.145,35 euros y 915,06 euros a favor de la mercantil Aplicaciones Técnicas para la Racionalización y Optimización de la Energía SA a Troesa. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado por unanimidad este punto número doce. Punto número trece, señor secretario. Reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas presentadas correspondientes al servicio de consultoría protección de datos por importe de 6.050 euros a la mercantil Audita Franquicia SLU. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. A favor. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado por unanimidad este punto número trece. Punto número catorce, señor secretario. Aprobación del expediente de modificación de crédito mediante cambio de finalidad por importe de 187.658.83 a otro proyecto de inversión correspondiente también del programa de EDUCI. Por el Grupo Municipal Vox. Sí. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. A favor. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. A favor. Por el Grupo Municipal Popular. Por el Grupo Municipal Socialista. A favor. Queda pues aprobado este punto número catorce por unanimidad. Punto número quince, señor secretario. Aprobación del expediente de modificación de crédito para la amortización anticipada de préstamos con remanente tesorería. La propuesta es aprobar la amortización anticipada de préstamos con remanente tesorería en los términos recogidos en el expediente. ¿Por el Grupo Municipal Vox? Sí. ¿Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos? A favor. ¿Por el Grupo Municipal de Ciudadanos? A favor. ¿Por el Grupo Municipal Popular? En contra. ¿Por el Grupo Municipal Socialista? A favor. Bueno, con los votos en contra del Partido Popular y a favor de los restantes del PSOE de Ciudadanos de Unidas Podemos y de Vox, queda pues aprobado este punto número quince. Punto número dieciséis, señor secretario. Moción del Grupo Municipal Unidas Podemos para el desarrollo de un programa de actividades culturales en el recinto ferial durante el verano. Bueno, pues procedemos a la parte expositiva de la moción. Tiene la palabra, por parte del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Alba Cete. ¿Quién de ustedes? Carmen Fajardo. ¿A la señora Fajardo habría que abrirle el micrófono o que solo abra ella? No sé exactamente, insisto. Es que lo tiene ahí. Lo tienes que abrir tú, Carmen. Tú, en tu ordenador. Ya, ya, estoy en ello. Ya, ya, ahí se te oye. ¿Ya? Ya, Carmen. Adelante, señora Fajardo. Vale. Buenos días. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo para afrontar la emergencia sanitaria por la COVID-19 ha supuesto, salvo en el caso de servicios esenciales, la paralización de numerosos sectores que se vieron obligados a interrumpir su actividad de manera inmediata. Con la desescalada, poco a poco van a ir reanudando su actividad, aunque llevará tiempo recuperar los niveles previos a la actual crisis. Las restricciones a la movilidad y a la circulación de personas. La recomendación de guardar la distancia mínima de dos metros y la necesidad de evitar las concentraciones de gente como mecanismo de contención de contagios han impedido, entre otras muchas cosas, la celebración de las fiestas patronales en numerosos lugares de España, con el varapalo que ello supone a nivel económico y también a nivel moral para la población, ya que estas fiestas son uno de los momentos más esperados del año. Aunque no celebrar estas fiestas supone unas cuantiosas pérdidas para el tejido económico y social, la mayoría de las personas entienden que esta decisión está justificada mientras la prioridad siga siendo salvar la vida y siga siendo la salud. El pasado 20 de mayo, en este salón de plenos, el alcalde, acompañado por el equipo de gobierno, anunció finalmente que se suspendía la feria para este año, así como las fiestas de San Juan. Desde Unidas Podemos consideramos que la situación en los próximos meses va a ser más favorable que la que hemos tenido hasta ahora y, por lo tanto, entendemos que es posible trabajar en una propuesta alternativa que huya de las masivas convocatorias concentradas en unos pocos días y apueste por actividades no masificadas sostenidas en un periodo más largo de tiempo. A esto sumamos que la nueva normalidad está modificando la forma de relacionarnos socialmente y la movilidad en las ciudades. Creemos que ahora más que nunca es necesario diversificar y aprovechar los espacios libres de los que dispone Albacete para promover la realización de actividades que contribuyan a la reactivación económica y social y entre los que se encuentra el recinto ferial, la caseta de los jardinillos y la plaza de Torre. Al hilo de esto, queremos recordar una moción aprobada en este pleno en febrero del 2017 para dar un mayor aprovechamiento al recinto ferial, si bien no llegó a materializarse durante el anterior mandato, en parte por las obras de rehabilitación y conservación realizadas en el recinto. Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal Unidas Podemos consideramos que ha llegado el momento y la oportunidad de recuperar el objetivo de esta moción, mediante la realización de un programa de actividades culturales y lúdicas que permita utilizar el recinto ferial durante los próximos meses, coincidiendo con la temporada de verano, ya que por tratarse de un espacio acotado permite controlar el acceso de personas y, por tanto, el aforo. Siendo conscientes de que el presupuesto del Ayuntamiento va a sufrir un notable descenso en sus ingresos y que, por tanto, habrá que realizar importantes ajustes en los capítulos de gastos, entendemos que es una buena oportunidad para poner el foco en la contratación de grupos, compañías, bandas y colectivos locales y de la provincia, contribuyendo así a promover la economía local tan necesaria en estos momentos. Recuperando algunas ideas que se mencionaban en la moción aprobada en febrero de 2017 y pensando siempre en actividades que no sean multitudinarias, el recinto ferial podría albergar, por ejemplo, conciertos de música, espectáculos de danza, obras de teatro, mercadillos de productos ecológicos y de proximidad, feria de las culturas, cine de verano, teatro de calle, feria del libro y del cómic, encuentros literarios, exposición y venta de obras de artistas locales, mercado de artesanía, feria de pinchos, encuentros y maratones de videojuegos, entre otros. Sin menoscabo de que puedan realizarse otros eventos culturales de mayor convocatoria que se ajusten a las restricciones y limitaciones de aforo establecidas en las distintas fases de la desescalada y dado que hay partidas dotadas que no van a ser utilizadas en su totalidad, como son las fiestas de San Juan, festivales de Albacete, feria de Albacete y restos de ferias organizadas por la IFAD, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento de Albacete diseñe un programa de actividades culturales y lúdicas para su realización en el interior del recinto ferial durante los meses de verano, condicionado a las limitaciones de aforo y condiciones que señalen las normas de las distintas fases de la desescalada, contemplando asimismo la utilización de otros espacios igualmente aptos, como son la caseta de los jardinillos y la plaza de toros. Segundo, que el presupuesto para la organización y desarrollo de dichas actividades se confeccione detrayendo dinero de partidas que no van a ser utilizadas, debido a la cancelación de los eventos a los que éstas estaban destinadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fajardo. No hay enmiendas registradas. No sé si existe alguna que se quisiera hacer de viva voz. De lo contrario, si les parece, procedemos, por tanto, al turno de intervenciones por el Grupo Municipal Vox. Señora Velasco. Buenos días, señor alcalde, y buenos días al resto de la Corporación Municipal. Vamos a ver, señores de Unidas Podemos. En Vox vamos a votarles que no. Y básicamente vamos a votar que no porque ni nos dicen qué tipo de actividades plantean que se realicen en el recinto ferial durante los meses de julio y agosto y porque tampoco, y principalmente, hay presupuesto. Además de pensar que en el agosto de Albacete la gente se va a presentar a realizar actividades en los redondeles, no es que nos parezca optimista, sino muy optimista. En estos momentos, todo el capital económico y humano de este ayuntamiento, entendemos, debe destinarse a lo esencial, a ayudar a los albaceteños. Es cierto, y en esto estoy totalmente de acuerdo con ustedes, en que las instalaciones de la feria, el recinto propiamente dicho, está subexplotado. Pero este no es el momento para plantear esta idea. Lo habrá seguramente en el futuro. Tampoco hemos adecuado los meses que han utilizado, perdón, que han elegido ustedes para usarlo. Quizás este año, y pese a que el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, nos ha dicho que iremos de vacaciones en julio, tengamos más gente en agosto en la capital, pero ni por esas. La gente va a salir con el calor, como se dice vulgarmente, a realizar estas actividades. Con 40 grados a la sombra, poco vamos a llenar. Les votamos que no, pero sí que les decimos que estamos abiertos a que en un futuro estudiemos entre todos los grupos municipales, y esta portavoz se presta a ello, a dar vida al recinto ferial durante el año o en los meses que se pueda, en esta capital, primavera y otoño. Según decían ustedes, y conforme a la moción que presentaron ustedes en el año 2017. Por lo tanto, vamos a votar que no. Muchas gracias, señora Velasco, por el Grupo Municipal Ciudadanos. Buenos días. Voy a dar mi intención de voto tras la intervención del concejal de festejos Modesto Belincho. Gracias. Muchas gracias, señora Avellaneda, por el Grupo Municipal Popular. ¿Quién interviene? En cuanto identifique quién interviene. No sé si el señor Navarro entiendo. Sí, yo, buenos días. ¿Ahora? La señora Larcón, es que no tengo… ¿Me escucha? Ustedes me perdonen, es que no tengo todos los que forman parte de esta videoconferencia, con motivo de este pleno, no me aparecen en una pantalla completa. Entonces, probablemente, alguno de ustedes estén haciéndome gestos si yo no me doy cuenta, no porque no les preste atención, sino porque están en otra pantalla. No pasa nada. Muy buenos días. Señora Larcón tiene la palabra. Muy buenos días, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Me alegro de verles y de que se encuentren bien. Desde el Partido Popular vamos a votar a favor, señoras de Unidas Podemos, ya que creemos que un programa de actividades culturales y lúdicas en el recinto ferial, como se hizo en la anterior legislatura, promovida por el Partido Popular, ya que se hicieron que hubo actividades de todo tipo y también culturales, se fomenta la economía de nuestra ciudad, al igual que el ocio de mayores y pequeños, pero siempre con una escrupulosa difusión, concienciando lo importante que es llevar a cabo las normas establecidas de seguridad y evitando las concentraciones y, por supuesto, el uso de mascarilla. Con información exhaustiva de no bajar la guardia en ningún momento, ya que el riesgo por contagio de COVID-19 sigue presente en nosotros. Nuestro voto es favorable. Muchas gracias, señora Alarcón, por el Grupo Municipal Socialista. Señor Belinchón tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, decir que esta moción es una moción de sentido común. Yo creo que resulta obvio que teniendo la infraestructura que tenemos enclavada en el sitio donde está, además ya se le está dando una cierta utilidad en cuanto a eventos de ocio culturales y también de participación por parte de asociaciones, bueno, pues parece, como digo, de sentido común y obvio que tengamos la obligación de hacer algún tipo de actividad de ocio, gestiva, cultural, que intente completar, dinamizar la cultura, el ocio, la economía en nuestra ciudad y además utilizando, como no puede ser de otra manera, las infraestructuras que para ello tenemos. Entre ellas el recinto ferial, una infraestructura única. Decirles que había ya preparadas muchas actividades en la utilización del recinto ferial. Teníamos prevista una gran feria gastronómica en colaboración con la Diputación y la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Teníamos preparada también una feria en el sector de la hostelería con también la colaboración de Eurotoques, la Asociación de Alta Cocina de Castilla-La Mancha. Teníamos además también previsto la realización de un concierto, de un festival con la utilización especial del recinto ferial en este festival y otras actividades, además proyectos audiovisuales, etc. Todo esto, evidentemente, ante la situación de pandemia que vivimos y las modificaciones higiénico-sanitarias y el distanciamiento social a las cuales nos tenemos que somoter por el COVID, bueno, pues hacen entendible que tenemos que rediseñar, tenemos que volver a planificar teniendo en cuenta siempre los criterios de las autoridades sanitarias cualquier actividad que hagamos. Desde luego, desde por parte del equipo de gobierno nos comprometemos a rediseñar, una vez que sepamos en concreto cómo se va desarrollando la desescalada en la que estamos, una vez que conozcamos cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias de distanciamiento social que podemos, o que vamos a poder tener después de la desescalada durante esos meses de verano y también una vez que sepamos cómo se ha ido desarrollando y que están controlados todos los parámetros para evitar focos de contagio de COVID-19 en las actividades que realicemos, pues planificaremos una serie de actividades que, insisto, no solamente faciliten el ocio y el atractivo cultural del recinto ferial y de otras infraestructuras, sino que además también sirvan para dinamizar la economía de la ciudad de buena falta. Ese es el compromiso. Por lo tanto, nosotros vamos a votar que sí, como no puede ser de otra manera esta moción, nos comprometemos a desarrollarla y, bueno, la han planteado lo suficientemente genérica como para que, bueno, exista flexibilidad tanto en la planificación de las actividades también como en la dotación presupuestaria. porque no circunscriben que tenga que ser una dotación concreta y eso nos parece bien. Una vez que estudiamos la situación económica, veremos cuánto se puede disponer. Tampoco plantean o cierran algún tipo concreto de actividad, lo cual también nos parece bien porque todas aquellas que vayamos a realizar, ustedes, los miembros de los grupos municipales, las conocerán con la suficiente antelación para que, además, puedan participar no solamente en la planificación, sino en el diseño y en la ejecución de esas actividades. Nuestra voluntad y nuestro compromiso es hacerla y darles participación para hacerla y, por lo tanto, vamos a votar que sí a esta moción. No solamente vamos a votar que sí, sino que les agradecemos a Unidas Podemos que hayan tenido la voluntad de presentarla y la iniciativa de presentarla para llevarla a cabo en cuanto podamos. Muchas gracias, señor Belinchón, del Grupo Municipal de Unidas Podemos. Señora Fajardo. A ver, ¿se me escucha? Perfectamente, adelante. Vale. Bueno, desde Unidas Podemos nos alegra que tanto el Grupo Municipal Popular como el PSOE apoyen esta moción porque pensamos que la feria bueno, pensamos, ¿no? La feria para las albaceteñas y los albaceteños en nuestra seña de identidad tiene una gran carga simbólica y cultural y es un gran palo, un gran paro moral la suspensión de la feria este año y, sobre todo, y especialmente por los motivos por los que ha sido, que es por la pandemia. La ciudadanía de Albacete está realizando un gran esfuerzo y un gran ejercicio de responsabilidad durante el estado de alarma y merece una recompensa. ¿Qué mejor recompensa que poder disfrutar de actividades culturales y lúdicas en nuestros espacios tan queridos siempre garantizando las medidas de seguridad porque la salud es lo primero, nosotras lo tenemos claro. La salud es lo primero y respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias y decirle a la señora Velasco a los señores de Vox que, precisamente, hemos querido presentar esta moción con flexibilidad en tanto en las actividades como no hemos querido cerrar ni las actividades ni los presupuestos porque nosotros creemos firmemente en la participación en que tenemos que participar cuantas más personas mejor en la planificación de las mismas y también decirles que, bueno, pues aquí siempre sabemos que en verano hace 40 grados a la sombra y no por ello dejamos de salir a hacer cosas y no sé si la señora Velasco no ha ido alguna vez al cine de verano, en verano, vamos, yo creo que todo el mundo ha ido. Y también decir que los festivales se realizan en agosto y las albaceteñas y los albaceteños hemos ido siempre y además apetece salir por la noche al aire libre y hacer actividades siempre respetando las medidas que establezcan las autoridades sanitarias. Creemos que es una oportunidad una oportunidad por el momento en el que nos encontramos una oportunidad para ejecutar la moción aprobada en 2017 y dar por fin un aprovechamiento aunque ya se estaba haciendo pero dar un mejor aprovechamiento a nuestro querido recinto fuera de la época de la feria y también hacer uso de los distintos espacios al aire libre que tenemos en la ciudad y que se pueden utilizar en verano. Se compensaría además a los artistas locales que también han sufrido un gran palo o sea también se han llevado un gran golpe con esta crisis y como dice como han dicho otros compañeros vamos a poner a trabajar la creatividad y la imaginación para poder adaptar los eventos a las normas sanitarias pensar diseñar y organizar actividades culturales y lúdicas de pequeño formato siempre que se pueda controlar el aforo para que no haya ningún riesgo para la salud de la población muchas gracias Muchas gracias señora Fajardo arranca un nuevo turno de intervenciones tiene la palabra por el grupo municipal Vox la señora Velasco No, nada nada que decir mantenemos el no Por el grupo municipal de ciudadanos señora Avellaneda tiene la palabra Sí, nosotros como grupo ciudadanos vamos a votar a favor de esta moción ya la apoyamos el 23 de febrero del 2017 en una moción parecida que tuvo Unidas Podemos donde existía también un compromiso que tras las obras de conservación y rehabilitación del edificio tuvieran mayores usos pero no todo vale y esto tenemos que tenerlo en cuenta es un edificio protegido es parte de nuestro patrimonio y tendremos que tener en cuenta las actividades que se realicen que cobran y que bueno conserven este edificio y que tengamos esto además de las medidas sanitarias en cuenta En cuestión de las partidas que se tengan que realizar ya sabemos que este presupuesto y lo vamos a repetir muchas veces es un presupuesto que tiene que ser de guerra por lo que muchas disminuciones de partidas presupuestarias que tienen que ver con cultura y festejos van a tener que ayudar a acción social Habrá muchos eventos que no se puedan trasladar por estas medidas sanitarias y tendremos que estudiar muchas de ellas lo que sí que vamos a tener unas palabras muy importantes para las cuestiones que se realicen dentro del recinto ferial que será la planificación y más en cultura tendremos que utilizar mucho la palabra creatividad que creo que también la ha nombrado Unidas Podemos Creo que la creatividad va a ser también parte no solamente de la concejalía de cultura y festejos sino también de las otras áreas vamos a tener que luchar mucho por esa creatividad para sobre todo los costes y los gastos no suban Muchas gracias Muchas gracias señora Avellaneda Por el Grupo Municipal Popular tiene la palabra la señora Alarco Sí, buenos días de nuevo Simplemente reiterar nuestro voto a favor y bueno hacer un pequeño inciso y recordar que en la anterior legislatura se organizaron ferias culturales organizadas por el Servicio de Cultura y Festejos lo cual dio tiempo tras la remoledadización de todas ellas perdón con una gran aceptación y esperemos que este año sea igual Muchas gracias señora Alarcón por el Grupo Municipal Socialista señor Belinchón Reiterar el compromiso de tanto de la concejalía de Cestejos como la que tiene mi compañera Maite en Cultura que bueno pues con nuestras infraestructuras con esa planificación esa programación y decirles una cosa Albacete tenemos un enorme potencial creativo en todos los ámbitos en el ámbito del ocio de la cultura del deporte y tenemos también unas instalaciones con un gran valor no solamente sentimental y emocional para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad sino además también con un gran valor práctico para la realización de esos eventos es verdad ahora que está de moda la palabra reinventarse nos tenemos que reinventar no nos tenemos que reinventar nos tenemos que remirar tenemos que volver recoger todo ese potencial que tenemos como ciudad y desde la creatividad desde la imaginación también desde la austeridad pero sobre todo desde el pragmatismo ser capaces de involucrar al conjunto de la ciudadanía esta ciudad es capaz de hacerlo y lo puede hacer estamos convencidos yo les digo que si trabajamos juntos si entre todos ponemos toda la creatividad la capacidad la voluntad la responsabilidad y el compromiso para que a pesar de la situación social en la que nos encontramos tengamos una planificación atractiva para nuestra ciudad estoy seguro que lo conseguiré yo estoy convencido de que todas ustedes y todos ustedes van a hacer todo lo posible para que ello sea así estoy convencido y por eso también quiero agradecer la posibilidad de expresarlo a través de esta moción vuelvo a reiterar el agradecimiento a los concejales y concejalas de Unidas Podemos por esta moción y simplemente emplazarles a que bueno pues en breves fechas una vez que conozcamos en qué parámetros nos vamos a poder desenvolver desde el punto de vista del distanciamiento social de las condiciones higiénico-sanitarias de ahorro y de tratamiento social por decirlo de alguna manera pues a partir de ese momento comenzaremos con la planificación de esas actividades y de esas acciones y bueno agradecerles la voluntad que estoy seguro todos y todas van a manifestar Muchas gracias señor Berinchón por el grupo municipal de Unidas Podemos señora Fajardo Pues agradecer a los grupos municipales de nuevo a los grupos municipales socialista popular y ciudadanos que apoyen esta moción si algo estamos demostrando las albaceteñas y albaceteños en estos días es nuestra capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias la necesidad agudiza el ingenio y nos hace ser más creativas a grandes problemas dice el dicho grandes soluciones y tenemos experiencias de iniciativas ya en el recinto ferial y en otros espacios al aire libre como el sol mestizo la feria de las culturas cine de verano en el chalé Fontecha previa invitación previa entrada esto se ha hecho en años anteriores también los festivales hace años los festivales yo he asistido a hablar de teatro dentro del recinto ferial pensamos en Unidas Podemos pensamos en la salud y en la seguridad de la gente también en la cultura y en el ocio además cultivar además de cultivar el arte es un estímulo para la economía desde el punto de vista económico esta propuesta alternativa también es positiva y dinamizaría sectores como el de los productos artesanos ecológicos de proximidad y la hostelería y sería un buen complemento a las TASCAS puesto que van a mantenerse hasta octubre pues sería un buen complemento esta programación de actividades para las TASCAS y el sector de hostelería muchas gracias muchas gracias señora señora Fajardo le agradezco de todo corazón el tono de la moción y además me permito la ocasión y aprovechando la ocasión de este pleno para convocarles ya la semana que viene en el horario en el que los protavoces se estimen conveniente para no tratar este asunto directamente que será a través de las concejalías adecuadas y convenientes sino para empezar a dar pasos también en aquellas notas de color en aquellos puntos de recuerdo y aquellas citas o eventos que dentro de la prudencia que por esas fechas tengamos que tener podamos celebrar con motivo de los días de feria que desgraciadamente no se podrán celebrar como otros años pero sí que es cierto que por un tal de este alcalde y entiendo y percibo que también de todos los portavoces y de todos los grupos políticos del ayuntamiento de Albacete que tengamos que rescatar algunas ideas clave algo en torno a nuestra Virgen de los Llanos algo en torno a nuestro folclore porque no algo en torno también a nuestra hostelería nuestros productos típicos la feria la feria la feria se ha suspendido había que decirlo alto y claro porque por muy bien que evoluciona la pandemia no estaremos en disposición de garantizar la seguridad de personas en volumen tal como doscientos mil por ejemplo doscientos mil personas en un día en un sábado de feria pero sí que creo que tenemos que trabajar ya como algunos de ustedes me lo han transmitido en ese programa puntual y concreto no queremos una feria sucedánea de nada ni siquiera yo creo que una feria alternativa seamos serios pero sí que es necesario que planteemos ese paquete de actos y de medidas con prudencia con sensatez siempre viendo que todo puede cambiar en cuestión de días pero en eso nos tenemos que poner y para eso les convoco y para eso les convocaré si les parece la semana que viene la fecha y la hora a la que ustedes se entiendan conveniente les quiero agradecer de antemano la predisposición procedemos a la votación por el grupo es que no sé por el grupo municipal Vox no por el grupo municipal de Unidas Podemos a favor por el grupo municipal de Ciudadanos a favor por el grupo municipal del Partido Popular a favor por el grupo municipal socialista a favor pues queda aprobada esta moción con el voto en contra del grupo municipal Vox punto número 17 señor secretario moción del grupo municipal Unidas Podemos para la elaboración de un plan de emergencia social frente al coronavirus existe una enmienda presentada por el grupo municipal socialista la enmienda del grupo municipal socialista la tengo aquí tiene la palabra por el grupo municipal de Unidas Podemos la señora Fajardo si lo que hacemos si les parece es en primer lugar que haga una una exposición breve de lo que es la la moción enseguida tomará la palabra el grupo que propone la enmienda la señora Fajardo decide si acepta o no acepta la enmienda y a partir de ahí comienza el turro de de intervención la señora Fajardo tiene la palabra gracias debido a la pandemia del coronavirus nos encontramos ante una situación de emergencia sanitaria y social sin precedentes en el municipio de Albacete y en todo el estado español la prioridad durante este tiempo ha sido siempre salvar vidas y preservar la salud de la ciudadanía lo que motivó decretar el estado de alarma por la consiguiente paralización de la actividad económica y la pérdida de ingresos para muchas personas y familias albaceteñas e incluso del empleo desde el minuto uno este ayuntamiento movilizó los recursos y medios que estaban a su alcance para intentar dar una respuesta a las necesidades más urgentes e inmediatas que esta situación sobrevenida ha generado a muchas personas una vez más el ayuntamiento como administración más cercana a la ciudadanía ha desempeñado un papel fundamental a la hora de atender con la inmediatez que la realidad requería las demandas y peticiones de ayuda o información a los albaceteños y albaceteñas los servicios sociales de atención primaria de los diferentes barrios son el lugar al que el primero acuden las personas con dificultades según los datos aportados por el servicio de acción social en el ayuntamiento de albacete ha estado atendiendo perdón que me he perdido según los datos aportados por el servicio de acción social en el ayuntamiento de albacete ha estado atendiendo las situaciones urgentes facilitando ayudas para necesidades básicas alimentación y productos de higiene a través del proyecto tarifa social se han priorizado los casos de unidades de convivencia sin ingresos económicos que no cobraban ningún tipo de ayuda de las solicitudes presentadas estos días solo se han aprobado el 20% aun así las ayudas concedidas en un mes de confinamiento hasta finales de abril ha hecho que se ejecute casi el 60% de la partida presupuestaria prevista para todo el año el coronavirus no distingue entre clases sociales para propagarse pero su impacto es diferente según las circunstancias personales y sociales las personas en situación de vulnerabilidad social están más expuestas a los efectos negativos de la pandemia porque no disponen de un colchón que amortigüe el golpe de la crisis al colectivo de personas en situación de riesgo social hay que sumar otro porcentaje importante de personas que nunca habían sido usuarias de los servicios sociales como trabajadoras y trabajadores precarios personas que han perdido el empleo y pequeños autónomos que han tenido que cerrar sus negocios y se han quedado sin ingresos todas las previsiones apuntan a que nos encaminamos hacia una grave crisis económica y social como muestra la demanda de protección social se ha multiplicado durante el estado de alarma la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales ha advertido que se van a duplicar las personas usuarias de los servicios sociales hasta final de año y por ello ha propuesto un decálogo de medidas a adoptar entre las que destacan como fundamental poner en la agenda pública los servicios sociales como cuarto pilar del estado del bienestar el colegio de trabajo social de castilla la mancha coincide en reivindicar que hay que dotar de recursos necesarios al sistema público de servicios sociales para consolidarlo desde el grupo municipal de unidas podemos queremos reconocer y poner en valor el trabajo y la profesionalidad del personal de servicios sociales municipales de este ayuntamiento porque han estado y están en primera línea para dar una respuesta lo más rápida posible a las necesidades de las familias estos equipos profesionales son el acceso fundamental a todos los recursos y programas de servicios sociales y como tal durante estos meses están realizando una labor encomiable más allá de la tramitación de las ayudas sociales desde unidas podemos también consideramos necesario y fundamental el trabajo de intervención social con familias y colectivos más vulnerables la desprotección social no se limita al ámbito económico sino que se extiende a todas las esferas de la vida esta crisis ha sacado a la luz las múltiples caras de la desigualdad como la brecha digital la soledad la atención a la dependencia los problemas de conciliación entre otras hay mucho trabajo por hacer y no hay que olvidar que los servicios sociales de atención primaria estaban sobrecargados e infradotados ya antes del coronavirus el plan de choque contra la pobreza aprobado en el anterior mandato a propuesta de ganemos ha supuesto un alivio en la atención a las personas en situación de exclusión social una de las medidas era reforzar el personal de los servicios sociales municipales para poder ofrecer una respuesta más ágil a las necesidades de las personas usuarias y reducir los tiempos de espera y de tramitación de las ayudas sociales aunque el gobierno central ha adoptado varias medidas de carácter social como nuevos subsidios moratorias y ayudas al pago de alquileres de viviendas y de locales de autónomos en unidas podemos consideramos que hay que seguir reforzando el sistema público de servicios sociales municipales y profundizando en las medidas de atención a las personas más vulnerables por todo lo expuesto planteamos al pleno la adopción de los siguientes acuerdos primero articular una mesa de coordinación municipal para las medidas de emergencia social las medidas no pueden circunscribirse solo al área de acción social sino que deben implicar otras áreas como empleo economía productiva igualdad participación educación asimismo estas deben ser transversales porque esta crisis está afectando a todos los sectores y grupos sociales segundo dotar un fondo de emergencia social en los presupuestos municipales dicho fondo debería nutrirse de fondos provenientes de otras administraciones como el estado y la junta de comunidades de castilla la mancha así como de partidas presupuestarias propias este fondo iría destinado a ayudas sociales y a programas y recursos para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 tercero reforzar los equipos de servicios sociales de atención primaria mediante la contratación de un trabajador o trabajadora social más por zona así como la contratación de seis educadores sociales previstos en el capítulo uno del borrador de presupuestos municipales para el año 2020 cuarto agilizar la puesta en marcha del equipo de inclusión social en el municipio tal y como estaba planificado por el servicio de acción social muchas gracias muchas gracias señora fajardo tiene la palabra la señora garcía para plantearle la la enmienda señora garcía adelante tiene la palabra buenos días a todas y a todos a ver queremos proponer una una transaccional al punto tres que dice en este sentido reforzar los equipos de servicios sociales de atención primaria para afrontar esta nueva situación de acuerdo con las recomendaciones de las y los técnicos del servicio sobre las necesidades de personal suficientes para reforzar las zonas ante la nueva situación de atención a las personas planteamos esta modificación del punto porque como bien dice la señora fajardo sí que hacíamos un planteamiento que así se reflejaba en el borrador de presupuestos que no ha podido ver la luz con una con un panorama o una o sea un escenario que ha cambiado radicalmente como como todas y todos han podido ver entonces entendemos que evidentemente hay que hay que reforzar los servicios sociales ahora más que nunca pero quizá habrá que ver cómo con la nueva situación esa es la propuesta que hacemos y siempre pues teniendo en cuenta los criterios técnicos muchas gracias señora García señora Fajardo el grupo proponente acepta o rechaza la enmienda aceptamos la enmienda así pues comenzamos el turno de intervenciones por el grupo municipal Vox tiene la palabra la señora Velasco vamos a ver miren señores de Unidas Podemos cuando llegó su moción a mi grupo al ver el título de la misma pensamos que íbamos a votar que sí pero al igual que no se puede juzgar a un libro por sus tapas parece parece ser que con los títulos de las mociones de Unidas Podemos ocurre lo mismo yo al leer la moción para la elaboración de un plan de emergencia social frente al coronavirus me esperaba una moción que incluyera contactar con los bancos de alimentos y ONG que están en primera línea facilitando que los más afectados por la crisis puedan comer cáritas comedores sociales me imaginaba también que incluiría que los portavoces de los grupos de este ayuntamiento nos reuniríamos con directores provinciales de entidades financieras colegios de abogados y procuradores para facilitar sus pensiones de procedimientos para formular acuerdos de pago y muchas cosas más que nos reuniríamos con los colegios de médicos que buscaríamos con ellos ver de qué manera podemos ayudar a quienes han sufrido el COVID pensé que tendríamos reuniones sectoriales para que las empresas no tengan que despedir y el empleo se vea poco resentido todo esto y mucho más esperaba yo de su moción pero me he encontrado con un título que nada tiene que ver con lo que hay dentro de la moción es como en esas películas de sobremesa donde el título traducido ni se parece al que vemos en inglés miren ustedes proponen que el ayuntamiento contrate más gente gente más afina a ustedes y que poco o nada van a hacer por solucionar los problemas de los albaceteños pero como decía Napoleón cuando quieras que no se solucione un problema crea una comisión y eso es lo que proponen ustedes pero también me vienen a la cabeza las palabras del señor Íñigo y Rajón cuando militaban alguna de sus convergencias y decía que había que colocar perdón que había que colocar a gente afín para poder subsistir las estructuras del partido cuando ya no tenían poder y esta es la solución que aportan ustedes nada que tenga que ver con los problemas reales de los albaceteños ni con que podamos mitigar los efectos del COVID dicen ustedes porque lo han dicho en innumerables ocasiones que nuestra bandera la bandera de todos no protege contra el virus su ideología tampoco y diría que menos retiren yo les emplazo de verdad a que retiraran esta moción y que presenten soluciones reales a los problemas no a crear plazas justo además en el mismo momento en que se despiden a trabajadores del IFAB muchas gracias muchas gracias señora Velasco por el grupo municipal Ciudadanos señora Villaneda sí buenos días vamos a proceder a nuestra intención de voto tras la intervención de la concejala de atención a las personas señora García muchas gracias señora Villaneda por el grupo municipal popular sí buenos días gracias señor alcalde señora Gil tiene la palabra gracias desde el grupo municipal del partido popular pues también queremos agradecer a todos los profesionales que prestan sus servicios en este ayuntamiento la gran labor diaria que están llevando a cabo y la verdad es que muy especialmente el trabajo que han sacado hacia adelante durante el estado de alarma en el que estamos inmersos decíamos que este grupo municipal en la pasada legislatura puso en marcha el plan de choque contra la pobreza con la finalidad de trabajar contra la exclusión social plan que estaba basado en dos pilares por un lado el refuerzo de los profesionales que trabajan en el área de la atención social y por otro lado en la implantación de medidas que llegasen de una forma rápida a la población más vulnerable pues bien ahora nuestro apoyo desde el grupo municipal del partido popular a las familias más vulnerables se va a hacer patente apoyando como vamos a apoyar esta moción de plan de emergencia social que esta mañana se trae ante este pleno para su debate un plan de emergencia social que recoge medidas que desde el grupo municipal del partido popular ya se han solicitado a este equipo de gobierno tales como impulsar una plataforma de coordinación entre el ayuntamiento y las entidades sociales y el refuerzo de los equipos de servicios sociales de atención primaria que tan necesarios van a ser y son ante esta crisis económica que estamos viviendo necesario poner en marcha nuevos recursos siempre lo hemos dicho pero también es muy necesario mantener los que ya se tienen y en este sentido nos parece básico que en el caso de la ayuda a domicilio aquellas personas que teniendo derecho al servicio de ayuda a domicilio lo han visto suspendidos con ocasión del estado de alarma reanuden la prestación del mismo si el estilo necesita lo antes posible y estamos hablando alrededor de 370 personas a las que todavía no se les ha reanudado el servicio por supuesto también nos parece necesario mantener la dotación económica de las líneas de subvención que ya hay e incluso si es posible mejorarla con la finalidad de ayudar a las familias que las están pasando bastante mal ante esta crisis del COVID-19 la pasada semana y estos días todos hemos visto frente a las puertas de las administraciones públicas de nuestra ciudad largas colas de personas en busca de ayuda en busca de información acerca de cómo pueden pasar las dificultades económicas que están teniendo dentro de sus familias pues bien estas colas sin duda lo que manifiestan es una necesidad urgente de ayudas sociales por parte de todas las administraciones nos parece muy importante que las ayudas lleguen a las familias y que lleguen lo antes posible y por eso nos queremos sumar a las reivindicaciones que desde los profesionales de los servicios públicos entendiendo colegios entidades sociales y por supuesto colectivos tienen ante el colapso de prestaciones públicas en la que está ahora mismo inmersa la comunidad de Castilla-La Mancha y por ende Albacete no olvidemos que Castilla-La Mancha tiene la cuarta tasa de pobreza más elevada de todas las comunidades autónomas hace unos días se expresaba el colegio oficial del trabajo social de Castilla-La Mancha bueno pues la necesidad de que el gobierno regional dotase de fondos de ingresos mínimos de solidaridad y la ayuda de emergencia social entre otras actuaciones a la vista de estas colas es evidente que esa reivindicación del colegio de trabajo social es necesaria y desde el partido popular nos sumamos a ella y estaría bien que este pleno hoy deshiciese también un gesto y se sumase también a ella y ya para terminar solamente decir que hace unos días también se publicó en el diario oficial de Castilla-La Mancha un decreto de ayudas de emergencia social excepcional y estaría bien quizás sería muy interesante que el ayuntamiento tuviera su propia línea de ayudas complementarias para aquellos casos en donde la cuantía máxima de las ayudas del decreto no sea suficiente en algunas familias para poder salir adelante por todo lo expuesto con la necesidad más que flagrante de que las familias en este momento necesitan un apoyo como nunca bueno pues nuestro voto desde el partido popular va a ser apoyar este plan de emergencia social gracias muchas gracias señora Gil por el grupo municipal socialista tiene la palabra la señora García muy buenos días a ver me gustaría empezar porque no he tenido la oportunidad en nombre de esta concejalía de atención a las personas dar nuestro más sentido pésame a todas las personas que están sufriendo la pérdida que han sufrido la pérdida de un ser querido en tan dramáticas circunstancias como las que estamos viviendo alguna también como la señora Velasco quería trasladarle ese pésame porque se te ocurrirá alguien muy cercano nuestro ánimo y nuestro apoyo a todas las que aún están atravesando por estos momentos tan duros de la enfermedad y desde luego nuestra gratitud a todo el personal sanitario que se deja cada día parte de su vida para mantener en condiciones óptimas la vida de los demás no había tenido la oportunidad y quería desde esta concejalía poder tener estas palabras Unidas podemos traer hoy al pleno pues una moción que desde luego nos da la oportunidad de poder hablar de protección social en estos momentos es algo muy muy importante que podemos reprocharles la verdad si además argumentan han traído aquí muy buena parte de la acción de gobierno de esta concejalía de actual y al futuro por lo tanto además reconocen agradecen que se está trabajando bien se ha atendido de una forma rápida y eficaz las necesidades de la ciudadanía que lo necesita desde luego ahora más que nunca quiero empezar además agradeciendo infinitamente lo haré siempre la labor de todas y todos los profesionales que dependen de esta concejalía porque han hecho una han trabajado con una responsabilidad y una dedicación que ha estado muy por encima de sus competencias nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles que además eran nuevas nadie conocía se han tenido respuestas ágiles que necesitaban a veces mucho ingenio y mucha coordinación tanto con otras áreas del ayuntamiento como con otras instituciones como con entidades de tercer sector empresas que prestan servicios particulares que han querido donar medios en fin ha sido una labor la verdad es que muchas veces muy complicada quiero recordarles solo algunas de estas cuestiones por ejemplo en estos dos meses que parece mucho más dos meses y medio se han llegado a poner en marcha hasta cinco recursos de alojamiento para personas sin hogar entendíamos que era una necesidad de primer nivel que pudiera las personas pudieran tener un sitio donde pasar el confinamiento y así se hizo se llegó a acoger hasta 75 personas sin contar las 40 personas que ya teníamos en el CAIS se les dio cobertura de necesidades básicas y ha estado gestionado por nuestros profesionales desde luego con mucho esmero teniendo en cuenta que muchas de estas profesionales no habían atendido directamente a personas sino bueno tenían que ir redescubriéndose hemos estado si abrimos el comedor de la feria como bien saben y donde se han estado ofreciendo más de 100 comidas durante dos meses y medio a todas las personas que necesitaban comer en esta época las ayudas perdón las ayudas nuestras las ayudas de emergencia perdón no sé si se oye algún micro se está escuchando perfectamente señora García ayudas de emergencia perdón el micro Carmen es que te estamos escuchando todo lo que dice ha sido para vivir nuestras ayudas de emergencia nuestras ayudas de emergencia como bien sabe la señora Gil porque hasta cuatro años al cargo de esta concejalía el Ayuntamiento de Albacete tiene sus propias ayudas de emergencia de tarifa social que además han sido las únicas de momento que están dando respuesta a las familias de Albacete a 21 de mayo se han podido dar 662 ayudas a unidades familiares multipliquen por cuatro por cinco miembros por un valor de 278.500 euros más del doble que todo el año pasado para cobertura de necesidades básicas como bien decía la señora Fajardo a personas muy vulnerables alimentación y higiene básica desde luego con la carga de gestión que esto que esto supone dicho así la verdad que parece poco pero bueno se han pasado momentos verdaderamente difíciles además este servicio arrastra una deuda de muchos años de varios años donde no se le ha tratado con la importancia que merecía el gobierno del PP aunque la señora Gil sacaba pecho la verdad es que no han tenido la respuesta que necesitaban no se han hecho variaciones de personal en todos estos años este equipo de gobierno ya estaba comprometido con ellos como bien han dicho y así reflejaba ese borrador de presupuestos que no pudo ver la luz con una apuesta decidida por la atención para que esta atención pueda ser eficaz yo me gustaría decirle a la señora Velasco me encantaría de verdad se lo he dicho alguna vez que yo misma le enseñaré cuál es la labor de los servicios sociales los servicios sociales no sólo dan limosna es más la filosofía de los servicios sociales no es dar limosna es dar la caña a la gente y enseñarles a pescar no darles los peces en eso es en lo que trabajan miren los servicios sociales empiezan a atender a las personas en cuanto nace por ejemplo un niño con dificultades y esa familia tiene que buscar recursos ya se ponen en contacto con los servicios sociales están cuando alguien efectivamente cae en una cuestión de está cuando alguien tiene una discapacidad cuando alguien sale del hospital con alguna tiene que ir cuando una persona se hace mayor y necesita recursos los servicios sociales están en todas las etapas de la vida de las personas por eso es importante por eso hay que ayudarle señora Velasco yo de verdad me ofrezco a que a que quiera entender lo que se hace aquí me ofrecía ya en alguna ocasión además lo haré de buena gana además seguro que lo agradecerá nada más bueno votaremos a favor muchas gracias señora García por el grupo municipal de Unidas Podemos señora Fajardo ahora sí tiene que encender el 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 micrófono gracias ahora sí adelante señora Fajardo vale solo de bueno decirle no voy a invertir mucho tiempo en contestar acusaciones muy que nos parecen muy graves y que no vienen al caso los señores de Vox no conocen ni les interesa conocer cómo funciona la administración pública ni los servicios sociales como ha explicado Juani porque si no no harían estas acusaciones tan graves ni mezclarían ni nombrarían a personas que aquí no 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 vienen a cuento porque la administración la administración pública no se puede contratar a de eso no sé si lo saben los señores de Vox yo creo que tampoco conocen lo que es el trabajo social el trabajo social el trabajo social significa trabajar por la dignidad de las personas yo creo que creemos que a ustedes les encantaría les encantaría mandar a la gente a las colas del hambre que se están viendo en otras ciudades que son indignantes y eso es vergonzoso vergonzoso es vergüenza esas imágenes como sociedad nos encontramos ante una emergencia sanitaria efectivamente pero también económica y social y como ya hemos dicho este ayuntamiento ha podido ofrecer una respuesta a las situaciones más complicadas y urgentes se han montado dispositivos para personas sin hogar comedores sociales y ayudas se han ofrecido ayudas para productos básicos a través de la tarifa social en unidas podemos trabajamos por un modelo de atención que persigue la justicia social y la igualdad de oportunidades rechazamos el modelo basado en la beneficencia y la caridad toda persona independientemente de su origen condición y circunstancias tiene su dignidad las colas del hambre no son una solución para una vida digna es mantener la agonía de la dependencia sin ofrecer soluciones sino parches el estómago hay que llenarlo sí pero existen otras maneras que no estigmatizan a muchas personas les da vergüenza acudir a los servicios sociales porque aún se asocia con el fracaso y los colectivos marginales no se conoce el trabajo social el trabajo que se está haciendo el personal de servicios sociales además reclama para poder trabajar de otra manera disponer de más recursos para poder realizar su trabajo que es en gran medida asistencial sí pero también tienen una función preventiva muy valiosa en los servicios sociales de atención primaria se realizan informes valoraciones y seguimiento de todos los programas y recursos sociales municipales y autonómicos además del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia cada vez hay más prestaciones y recursos que requieren la intervención de los servicios sociales municipales el trabajo aumenta pero no el personal por eso por eso pedimos que se refuerce del personal de los servicios sociales porque son fundamentales son vitales para salvar vidas los trabajadores sociales señalan que no dan abasto con los procedimientos y se sienten limitadas a meras a ser meras tramitadoras de ayudas para poder realizar su trabajo en condiciones es necesario que se refuercen los equipos con más personal claro que sí para que al mismo tiempo los trámites de las ayudas sean más ágiles si no se condenan las personas a mendigar a pedir limosna a recurrir a las colas del reparto de alimentos que a los señores de Vox parece que eso es lo que les gustaría muchas gracias muchas gracias señora Fajardo de nuevo un turno de intervención por el grupo municipal Vox señora Velasco no se no se le oye señora Velasco tiene que darle al nada señora Velasco ¿ahora? ahora sí ahora perdón ahora sí ahora sí vale muy bien bueno en primer lugar me quiero dirigir a la señora Juana García vamos a ver no es limosna lo que nosotros decimos yo le ruego a la señora Juana García que no ponga en mi boca lo que yo no he dicho yo tampoco no no a ver por favor señora señora García no compartamos este pleno creo que estoy siendo respetuosa señora Velasco continúe por favor vale repito le ruego que no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho eso se llama Valfaracia del hombre de paja en dialéctica nosotros en Vox defendemos la solidaridad y que se trabaja evidentemente para ayudar a los demás se necesitan nosotros defendemos a nuestros servicios sociales claro que sí claro que sí queremos que se mantengan por supuesto y que se refuercen ahora eso sí con lo que no estamos a favor es de crear nuevas comisiones sino de servir de un modo más eficaz a los albaceteños que quede claro y eso necesariamente no se hace creando nuevos puestos de funcionarios se hacen reforzando el trabajo de todo el ayuntamiento quiero que los servicios sociales cubran a todos los que lo necesiten pero no crear nuevos órganos para ellos que entendemos que no son necesarios desde aquí mostramos una vez más ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones en distintos medios de comunicación se lo digo a la señora Juani por si no le ha llegado se lo vuelvo a repetir en innumerables ocasiones hemos dado las gracias porque entendemos que no puede ser de otra manera a todo nuestro personal sanitario y evidentemente a todos los servicios del ayuntamiento porque entendemos agradecemos encarecidamente y jamás será suficiente el agradecer todo el trabajo que han hecho y que siguen realizando así que yo ruego que no pongan en mi boca palabras que yo no he dicho muchas gracias muchas gracias señora Velasco por el grupo municipal de ciudadanos señora Bellaneda tiene la palabra sí nuestro voto del grupo municipal de ciudadanos va a ser a favor de esta moción la crisis generada por el coronavirus creemos que va a ser aún más grave más intensa y más aguda que la que tuvimos en la antigua o la anterior recesión cuajada además con tres meses con un horizonte incluso más fuerte y alargado en términos de pobreza la pobreza llamada relativa también se va a disparar a niveles no solamente nacionales sino mundiales si no se abordan de medidas urgentes de protección social y sobre todo tendrán que estar asociadas también a medidas que impulsen la productividad económica me gustaría unir a las palabras de señora Fajardo de aquellos colectivos que van a estar en esta lista otro grupo social otros grupos sociales que nunca habían estado que la red europea de pobreza también ha incluido como son las familias monoparentales que van a sufrir los jóvenes y aquellos adultos que se encuentran entre los 45 y 65 años la red europea ha dicho que estos grupos serán aquellos que se encuentren también en este nuevo listado de pobreza esta crisis tenemos que tener en cuenta que ha llegado justo cuando todavía no habíamos recuperado el nivel de empleo de la crisis del 2008 por lo que ya había en las listas muchísimas personas que estaban padeciendo estos problemas me consta desde el minuto uno la concejalía de la atención a las personas desde que empezó este confinamiento ha luchado mucho sin parar 24 horas para conseguir aliviar la carga que ha provocado estas medidas y lo han hecho estupendamente desde el grupo ciudadano sí que lo que vamos a hacer es todas las acciones posibles para mitigar el sufrimiento para aliviar el riesgo social y económico pero siempre dentro de nuestras posibilidades nuestro voto va a ser a favor muchas gracias señora Avellaneda por el grupo municipal popular de nuevo tiene la palabra la señora gracias alcalde sí brevemente añadir que desde el grupo municipal del partido popular expresamos ante este pleno y en realidad ante la ciudadanía nuestro compromiso de que vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de las personas dada la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo pues tomar medidas precisas y eficientes ahora más que nunca es fundamental y vamos a seguir reclamando a este equipo de gobierno las veces que haga falta que pilote un buen plan de coordinación entre el ayuntamiento y las entidades que refuerce las plantillas de los profesionales que mantenga y mejore las líneas de subvención de apoyo social y que ponga en marcha si fuera necesario líneas complementarias a las que ya existen por parte de otras administraciones y claro señora García claro que sacó pecho de ese plan de choque que en la pasada legislatura se puso en marcha acordado con el grupo municipal de Ganemos y creo que ahora es muy importante que este plan de emergencia social siga teniendo esa misma línea y ayude a las familias que lo necesitan céntrese en eso que para eso es usted ahora la concejala nuestro voto reiterar que será a favor muchas gracias señora Gil por el grupo municipal socialista de nuevo señora García perdón señora Velasco la verdad que no soy consciente de haberle dicho lo de la limosna igual lo he pensado igual lo he pensado pero bueno discúlpeme de verdad si algo le ha molestado en mi intervención no era no era la intención señora Gil qué fácil qué fácil que hubiera sido si todo lo que acaba de relatar me lo hubiera yo encontrado cuando cuando tomé posesión de esta concejalía en julio pero no ha sido así no he encontrado todas estas cosas que usted me comenta ahora si estaba el plan de choque contra la pobreza y bueno y todo lo demás pues algunas de esas cosas es la intención de ponerlas en marcha pero ojalá hubiera tenido de verdad me hubiera resultado muchísimo más fácil esta concejalía tiene grandes retos tiene grandes retos sí verdad tiene ahora mismo el reto principal es atender a las personas que lo están pasando muy mal personas de todos los ámbitos personas que más del 40% no eran conocidas por los servicios sociales personas que nunca hubieran pensado que los iban a necesitar y los están necesitando esa es la realidad que se encuentra y eso es lo que lo que queremos que la ciudadanía sienta cercanos a sus servicios sociales porque para eso están para protegerles para que se puedan agarrar enganchar a ellos cuando lo necesitan hay grandes retos como digo además de la atención urgente está este equipo el equipo de inclusión el equipo de inclusión no es un órgano el equipo de inclusión es un conjunto de profesionales que van a trabajar para la inclusión y la integración real de las personas de todas las personas sobre todo aquellas que tienen especiales dificultades para la formación para el empleo esos chavales que se quedan a medias de terminar sus estudios y no tienen horizonte esas mujeres que se ven solas criando sus hijos y que necesitan una ayuda especial todas aquellas personas porque la intención de los servicios sociales es no llegar a tener que dar esa ayuda de alimentos como decía antes sino el prevenir la exclusión social el poder intervenir antes para que la gente no caiga para hacer esa red que haga que nadie se quede atrás como tantas veces decimos tenemos un reto con las personas mayores esta crisis ha puesto al descubierto los problemas de soledad como decimos eso es un reto al que nos enfrentamos también son los servicios sociales los que se encargan de poner las pautas para combatirla se ha puesto al descubierto la gran brecha digital que existe la desigualdad en los niños y en las niñas en los adolescentes unos tienen más recursos otros tienen menos también están los servicios sociales ahí también queremos atender esas cuestiones en definitiva un horizonte que esperamos que poco a poco podamos ir atendiendo poco a poco y desde luego hay que empezar por dotar con buenos medios y recursos a los servicios sociales para que efectivamente no solo tramiten ayudas sino que además puedan atender todas esas cuestiones para evitar tener que recurrir a esas ayudas muchas gracias nuestro voto será favor muchas gracias señora Vitoria por el grupo municipal de Unidas Podemos bueno en primer lugar ¿se me oye? en primer lugar agradecer a los grupos municipales socialistas ciudadanos y popular apoyar esta moción seguimos pensando que los servicios sociales son desconocidos y para muestra un botón hemos tenido aquí esta mañana los servicios sociales son desconocidos por la mayoría de la población son mucho más que oficinas donde se ayuda a los pobres y a las personas migrantes la pandemia ha convertido en héroes al personal sanitario pero del trabajo que están haciendo los servicios sociales poco ha trascendido casi nada sin embargo los servicios sociales están conteniendo otro de los efectos negativos del COVID-19 trabajando para mantener la vida y la supervivencia de muchas familias y al igual que se necesitan mascarillas medicinas test y vacunas para combatir el virus también se necesita un escudo social un escudo protector un colchón para poder sobrellevar la pérdida del empleo y de los ingresos todo el mundo entiende y aplaude y nadie cuestiona la necesidad de reforzar al personal sanitario y que hay que blindar el sistema público de salud también es igualmente necesario reforzar el personal de los servicios sociales y blindar el sistema de protección social porque supone un muro de contención al virus de la exclusión y de la pobreza que es otro virus también muy peligroso el coronavirus está haciendo visible lo invisible está sacando a la luz los agujeros del sistema y estos agujeros hay que zurcirlos para que no se rompan durante muchas semanas el objetivo era aplanar la curva de contagio eso era vital pero también es vital aplanar la curva social que no sea grande la brecha social y la desigualdad por ello desde Unidas Podemos proponemos un plan de emergencia social municipal un paquete de medidas para aumentar y reforzar la protección social en nuestro municipio solo implantando un escudo social se puede hacer frente a las pandemias que puedan surgir y bueno terminar con una frase de Ana Lima que dice el trabajo social no gestiona la miseria defiende la dignidad muchas gracias muchas gracias señora Fajardo procedemos a la votación por el grupo municipal Vox señora Rosario si es tan amable no se le escucha el entiendo que es un no pero para que quede registrado no se le escucha señora Rosario nada señora Velasco no se le no se le oye el señora Velasco abra el micrófono si es tan amable se oye no es es que se queda aquí es que en el despacho tenemos poca poca cobertura eh perdón eh no nuestro voto es no por el grupo municipal de ciudadanos a favor por el grupo municipal popular a favor por el grupo municipal socialista a favor por el grupo municipal de unidas podemos a favor queda aprobado por eh veintiséis votos a favor esta moción este punto número diecisiete punto número dieciocho señor secretario moción del grupo municipal del partido popular de apoyo a los colectivos sanitario educativo y social de nuestro municipio y de reprobación de Emiliano García Paje por sus palabras de falta de respeto y menosprecio a dichos colectivos y a la sociedad de Castilla La Mancha hay una enmienda de ciudadanos hay una enmienda del grupo municipal de ciudadanos si le parece toma la palabra el grupo municipal popular para hacer una presentación de esa moción si señor alcalde enseguida toma la palabra Laura Avellaneda como portavoz del grupo municipal de ciudadanos para saber si aceptan o rechazan la enmienda señor Navarro tiene la palabra muy bien muchas gracias buenos días señor alcalde buenos días a todos los presentes desde el profundo respeto a todos los fallecidos por la crisis del coronavirus a todos sus familiares a quienes han sufrido la enfermedad y afortunadamente han podido están pudiendo salir adelante presentamos esta moción también del respeto y el agradecimiento a todos los profesionales que han trabajado contra contra Castilla-La Mancha hoy en día es una de las regiones españolas más afectadas como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 siendo esto así con un número de contagiados y fallecidos que nos pone porcentualmente por desgracia a la cabeza del funesto ranking nacional somos la comunidad autónoma que presenta la tasa de letalidad más alta del país me abstendré de dar datos porque estos son cambiantes día a día pero la realidad es la que acabo de referir hemos podido ver permanentemente el grito angustioso de los profesionales de la sanidad de las residencias de mayores y o de los servicios de emergencias demandando más equipos de protección individual en número y calidad adecuada así como solicitar la realización de test masivos para toda la población tal y como aconsejan los expertos como herramienta vital para garantizar la superación de la pandemia por desgracia a los errores en la gestión de la crisis sanitaria tanto del gobierno de españa como desde castilla la mancha hemos de añadir una serie de manifestaciones del presidente de la junta de comunidades de castilla la mancha don miliano garcía paje totalmente inapropiadas inadecuadas desafortunadas e incluso insultantes dirigidas a varios sectores directamente señor navarro no sé si le ha cortado el micrófono ahí continúe señor navarro altamente ofensivas para con los colectivos de aquí mismo de nuestra ciudad que no pueden ni deben pasarse por alto ya que han sido ataques directos a profesionales de nuestro entorno a los que tenemos la obligación de defender y que sin lugar a dudas merecen todo nuestro reconocimiento todo nuestro aplauso y todo nuestro respeto como concejales y representantes de nuestro municipio por citar alguna de estas declaraciones recogemos en esta moción las siguientes la del 12 del 3 de 2020 Emiliano García Paje se refería de este modo y hay que hablar claro a la gente y sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones 15 días dijo de vacaciones en clara alusión a los profesionales de la enseñanza cuando el señor García Paje argumentaba por qué él no quería cerrar los centros educativos de la región que por cierto cerró al día siguiente el 26 de marzo Emiliano García Paje dijo en toda la crisis hemos tenido un día de emergencia en la región aunque no en todos los sitios hubo gente que se dedicó a grabar con un móvil en alusión al caos sanitario que el propio García Paje calificó como puntual y que fue evidenciado porque varios profesionales de la sanidad decidieron hacer público un vídeo donde se apreciaba la saturación de los pasillos en las urgencias de nuestro hospital de Albacete ante la impotencia que le suponía el abandono de su gobierno autonómico el 6 de abril Emiliano García Paje dijo hay mucha gente que dice que se han muerto más bueno si no pasa nada echaremos la cuenta definitiva en clara alusión al informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que ponía de manifiesto el elevado número de fallecidos atendiendo al número de licencias de enterramiento que se habían expedido por encima de las cifras oficiales el 15 de abril de 2020 Emiliano García Paje dijo en las residencias no está el problema no nos engañemos en las residencias de mayores no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por las noches no en las residencias está la gente muy muy malita así se refirió el señor Paje como respuesta a denuncias ante el elevado número de casos de fallecidos en residencias de mayores de toda la región el 26 de abril Emiliano García Paje dijo vamos a hacer cada vez más pruebas esta región ha hecho más que nadie por habitante en toda España en alusión a la realización de test cuando Moncloa indicó que Castilla-La Mancha estaba precisamente a la cola en la realización de estas pruebas el día 2 de mayo en las cortes regionales Emiliano García Paje dijo no te falta para el día a día EPIS pero te falta para semana a semana puedes pasar en clara alusión a las denuncias recibidas incluida la cursada por vía judicial sobre falta de EPIS de tipo de protección individual para con los sanitarios de la región ese mismo día también en las cortes dijo en materia de respiradores señorías ni se imaginan lo mal que lo hemos pasado nunca ha habido menos de 12 12 disponibles en el sistema ni siquiera las principales y yo sé que esto es muy duro que hay familiares que pueden haber tenido la impresión que no se les ha puesto un respirador porque no había incluso es posible que alguien les haya hecho creer eso pero lo cierto y verdad señorías es que si eso ha sido así me gustaría que se evacuara la correspondiente denuncia y parecía que con estas palabras el presidente dijera que habían sido los propios profesionales médicos y sanitarios los que habían decidido no usar un respirador si es que estaban disponibles cuando todos habíamos visto cómo ha sido uno de los grandes problemas en el momento más duro de la pandemia no un día sino muchos días desde el punto de vista sanitario y la falta de respiradores ha sido un drama para los propios afectados y para los propios profesionales sanitarios todas estas manifestaciones todas ellas pronunciadas por el señor García Paje presidente de la junta durante estos meses de pandemia suponen un ataque directo a maestros profesores y alumnos en el sector educativo a pacientes médicos enfermeros y restos de profesionales de la salud en el sector sanitario y a trabajadores y usuarios de centros geriátricos y residencias de mayores en el sector de lo social según las cifras oficiales en torno a 500 albaceteños han fallecido por COVID-19 en la capital repito estas cifras precisamente ayer vamos a verlas alteradas por la contabilidad caótica que se está siguiendo por parte del gobierno de España pero en todo caso estamos en Albacete capital a la cabeza mundial de fallecidos en relación con el número de habitantes por todo ello y en base a lo expuesto anteriormente le vamos al pleno de la corporación del ayuntamiento de Albacete la adopción de los siguientes acuerdos mostrar nuestro apoyo total firme y decidido a los profesionales y empleados de la sanidad de la educación y de los centros y residencias de mayores de nuestra ciudad y de igual modo a los pacientes y usuarios de estos los cuales han sido atacados y menospreciados directa y públicamente con sus palabras por don Emiliano García Page máximo dirigente regional dos mostrar nuestro rechazo a las palabras inapropiadas inadecuadas desafortunadas e insultantes de don Emiliano García Page cuyo literal se ha reflejado en la exposición de la presente proposición palabras que a todos los castellanomanchegos nos hacen sentir vergüenza ajena y que por supuesto no nos representan y tres solicitar a las cortes de Castilla-La Mancha que procedan a la reprobación del diputado don Emiliano García Page ante la enorme gravedad de sus palabras y ante la falta de respeto y sensibilidad que supone para los ciudadanos de Castilla-La Mancha en general y para los colectivos sanitarios social y educativo de nuestra ciudad y nuestra tierra en particular Muchas gracias señor Navarro señora Avellaneda del Grupo Municipal de Ciudadanos plantea si es tan amable lo que propone modificar en esa transacción queremos modificar en el punto 2 de la parte propositiva de la siguiente manera donde dice que a todos los castellanos manchegos nos hace sentir vergüenza proponemos que a muchos castellanos manchegos nos hace sentir vergüenza y en la parte del punto 3 en la cual el grupo político PP decía solicitar a las cortes de Castilla-La Mancha que procedan a la reprobación del diputado don Emiliano García Paje ante la enorme gravedad de sus palabras y ante la falta de respeto y sensibilidad que suponen para los ciudadanos de Castilla-La Mancha en general y para los colectivos sanitarios social y educativos de nuestra ciudad y de nuestra tierra en particular cambiar por este siguiente que en este pleno del ayuntamiento repruebe las palabras del señor García Paje que se han expuesto en el cuerpo de la presente moción e inste al presidente de las cortes de Castilla-La Mancha y a los grupos parlamentarios para que lleven la tramitación adecuada según el reglamento Muchas gracias señora Avianedas señor Navarro ¿acepta o rechaza la enmienda? Sí, señor alcalde con mucho gusto aceptamos la enmienda planteada por su grupo político Muchas gracias Muchas gracias señor Navarro arranca pues el turno de intervenciones por el grupo municipal de Vox Sí, por el grupo municipal Vox señora Velasco tiene la palabra señora Velasco dele al a veces la conexión es señora Velasco no se le escucha señora Velasco señora Velasco ah, vale que debe estar cuando le fallo vale, vale ¿se oye? es que aquí no tenemos cobertura lo siento se nos queda aquí enganchado de vez en cuando ¿cómo no está señora Velasco? para mejorar la comunicación en el sentido de de internet en ese en ese plazamiento entiendo que está usted en el en el grupo de Vox del ayuntamiento ¿no? Sí, sí, sí exacto sí directamente hago saber esos problemas de de conectividad en la red de redes de acuerdo muchas gracias muchas gracias señor alcalde muchas gracias muy amable tiene la palabra muy bien eh vaya por delante que esta concejal que es esta que se dirige a ustedes ya había exigido la división del presidente de la Junta de Comunidades don Emiliano García Paje no por sus palabras sino por sus acciones las por su gestión gestión en la cual ante denuncias que hay interpuestas será la justicia evidentemente como no puede ser de otra manera la que se encargue de condenarlo o no condenarlo he de decir que a mí esta moción de reprobación de reprobación perdón al señor don Emiliano se me queda corta aún así les diré a los señores del Partido Popular que voy a votar sí y voy a votar que sí porque la gestión del presidente de la Junta don Emiliano García Paje ha sido un auténtico desastre y en vez de asumir sus errores ha cargado las tintas con un lenguaje totalmente tabernario contra todo aquel que le incomodaba don Emiliano García Paje presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ni fue previsor con la crisis ni la ha sabido gestionar una vez declarada oficialmente tampoco ha buscado consenso alguno ha sido un absoluto desastre no fue previsor a unas pocas horas de que se declarase el estado de alarma saltó a la palestra insultando al rector de la Universidad de Castilla La Mancha faltando el respeto a profesores y alumnos una auténtica vergüenza decía que lo que la gente quería eran 15 días de vacaciones ahora que nos expliquen por qué nuestra región encabeza el ranking mundial de fallecidos por número de habitantes no supo gestionar dejó a nuestro personal sanitario sin medios sin epis sin mascarillas reutilizando lo poco que había poniéndose patillos de sacos de patatas esto ha dado la vuelta al mundo señores así iba nuestro personal sanitario así cuando todo esto saltó a la prensa tuvimos la vergüenza del primer mundo fuimos portadas de periódicos e incluso internacionales abrimos informativos y que es lo que se le ocurrió a don Emiliano García Paje presidente de la junta de comunidades de Castilla la Mancha pues se le ocurrió hacer una turné por todas las televisiones televisiones que ya habían recibido el montante de 15 millones de euros atacando a nuestros sanitarios a esos que se jugaban la vida día a día no teníamos respiradores nos tuvieron que prestar del servicio murciano de salud y este señor don Emiliano García Paje presidente de la comunidad de la junta perdón de comunidades de Castilla la Mancha y su consejero tienen la maravillosa idea de acudir al mercado turco cuando Turquía tenía la norma de no vender productos sanitarios hasta que no tuvieran garantizada su disponibilidad en su propio país monta un auténtico conflicto diplomático con un aliado de la OTAN para acabar trayendo unos ventiladores de UCI móviles repito lo que trajeron fueron ventiladores de UCI móviles todos ustedes lo pueden ver porque ha salido en todos los medios de comunicación por mucho que hayan pretendido silenciarlo se ha visto según nos cuentan todos esos ventiladores han ido al parar al cajón de los trastos y aún así sí sí voy a terminar muy rápidamente es que esto es intenso sí pero por favor permítame permítame señor y una vez señora Velasco aguarde un segundo ah dígame es que no oigo se corta no tengo este problema que hay más intervenciones después simplemente le digo que su tiempo está prácticamente acabado vaya rematando si le parece esta muy buena parte del argumento vale 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 voy a terminar una cosita y después en el segundo turno de intervenciones por favor déjeme terminar porque hay mucha tela que cortar muy bien pues adelante de acuerdo muy bien bueno como acabo diciendo acabamos trayendo unos ventiladores de UCI móviles según las indicaciones del fabricante y han ido a parar al cajón de los trastos y aún así se atrevió a decir que los adquirió para dejar a otras comunidades la próxima vez habrá que preguntarle al señor don Emiliano García Pace que Murcia nos va a dejar lo que ustedes se puedan imaginar voy a parar aquí y en el segundo turno de intervenciones seguiré hablando muchas gracias señor Alcaide muchas gracias señora Velasco por el grupo municipal de Unidas Podemos Sí voy a señora Navarro señora Navarro tiene la palabra gracias señor Alcalde y buenos días a todos y a todas cualquiera diría al leer su moción señores del PP que no estuvieron en el pleno del mes pasado donde declaramos nuestro apoyo y agradecimiento a los servicios sanitarios y a todos y todas las trabajadoras de servicios esenciales que han desarrollado sus funciones en esta época tan difícil y lo hicimos nada más y nada menos que en una declaración institucional que tiene que ser aprobada por todos los grupos municipales para que salga adelante por más que lo repitan y lo vuelvan a repetir el apoyo a esos sectores se demuestra no con palabras ni declaraciones sino con hechos apoyando y desarrollando políticas que lo demuestren no había ningún representante del Partido Popular de Albacete salir a manifestarse en contra de los recortes que hizo la señora Cospedal en los servicios públicos y en los intentos de privatización que se hicieron de los hospitales castellano-manchecos somos conscientes de que el gobierno regional no ha hecho ni de lejos una gestión óptima de esta crisis no han llegado los equipos de protección individual a los profesionales ni los test ni se han hecho este gobierno regional no ha sido capaz de actuar con valentía no ha sido capaz de decretar la supeditación de los centros privados hospitalarios privados al SESCAM no ha sido capaz de intervenir las residencias de personas mayores no ha sido capaz de responsabilizarse de sus competencias de gobierno y han tenido que ser los ayuntamientos incluido el de este el de Albacete y los vecinos y las vecinas con su generosidad y solidaridad las que han tenido que estar a la altura de la que no ha estado este gobierno de García Paz el gobierno de Castilla-La Mancha se ha preocupado más en sacar titulares de prensa que en hacer propuestas reales ha llenado muchas más páginas de publicidad institucional que de EPIS a sus trabajadores y trabajadoras la gestión del gobierno regional ha sido desastrosa pero desde luego no es el Partido Popular el que nos tiene que decir cómo se hace una labor de utilización de las políticas públicas sanitarias no es el partido adecuado para dar lecciones de haber aportado soluciones en la región o de ser leales y constructivos en el gobierno de España es muy llamativo el clamoroso olvido en la moción del PP de vincular la sanidad y los servicios sanitarios con una gestión pública el Partido Popular fue el responsable del mayor desmantelamiento de la sanidad pública de nuestra región con despidos a sanitarios cierres de centros de salud rurales y de urgencias intentos de privatización de hospitales incluyendo los de Almanza y Villarrobledo privatizar el transporte sanitario terrestre eliminar las sustituciones de las bajas en los centros hospitalarios imponer criterios económicos exclusivamente para el acceso al suministro de componentes y de y de artículos y en definitiva rebajar la sanidad pública hasta límites insoportables para convencernos de que sería la sanidad privada la que nos salvase cuán lejos de la realidad se ha demostrado ahora y si esto hizo con la sanidad también se hizo en educación se incrementaron las ratios de las escuelas públicas hasta hacerlas insostenibles mientras se financiaban las escuelas privadas concertadas vinculadas mayoritariamente a la iglesia católica cerró escuelas del ámbito rural eliminó la gratuidad de los libros de texto y el transporte universal aumentó en los presupuestos regionales el gasto en educación privada privada concertada haciendo de este derecho fundamental un servicio más de una cartera de negocios por eso insistimos creemos que no es el partido popular quien tenga la legitimidad de hablar de mala gestión de la sanidad pública castellano manche gracias muchas gracias señora Navarro le agradezco además la la precisión en sus palabras en lo que se refiere al tiempo quiero decir porque ha clavado el tiempo dispuesto para las intervenciones tiene el grupo municipal de ciudadanos ahora mismo la palabra señora Avellaneda adelante buenos días con la aceptación de nuestra transaccional nuestro voto va a ser a favor queremos indicar que hemos modificado el punto 3 porque el reglamento de las cortes no permite la reprobación de diputados consejeros o el propio presidente y por tanto la moción que presentan no se puede llevar el término aquí y jurídicamente se tendrá que ver en el medio apropiado en ese pleno de las cortes la actitud de ciudadanos en todas las instituciones que estamos ya teniendo representación ya sea como gobierno como oposición ha sido sigue y será siempre una actitud exigente y constructiva en relación con la gestión del coronavirus mucho más por parte de la Junta pese a muchos y gravísimos errores cometidos hemos facilitado acuerdos que hicieran posible buscar soluciones a esta terrible pandemia porque lo urgente y primordial en este momento es salvar vidas y empleos pero esta actitud constructiva y propositiva es perfectamente compatible con la crítica y la denuncia la Junta actuó tarde y actuó mal no quisieron o no supieron anticiparse en las medidas de prevención pese a las noticias que ya llegaban y todos sabemos de países próximos como por ejemplo Italia donde la incidencia del virus era ya en febrero una realidad queremos recordar que incluso en la comisión de sanidad de las cortes de Castilla-La Mancha el pasado 5 de marzo nuestra diputada de Ciudadanos Úrsula López Fuentes le pidió al consejero de sanidad que tomara las oportunas medidas en la región y el consejero despreció esa petición y acusó de alarmismo exagerado hemos visto imágenes de salas urgencias y dramas en residencias de ancianos debería haber permitido ayuda a la unidad militar de emergencia establecer un plan razonable para reaccionar sobre todo ante este virus que ya estaba descontrolado no arremeter contra los sanitarios por denunciar la situación de desprotección ante la falta de batas adecuadas mascarillas porque ¿qué necesidad tienen los sanitarios de mentir? Estaban denunciando a gritos con audios con imágenes con caceroladas una carencia que se quería ocultar y no no había respiradores ni 12 ni 13 ni test diagnósticos García Page creemos que tuvo desafortunadas palabras y tendrá que verlo sobre todo en las cortes de Castilla-La Mancha esas palabras hicieron daño a muchos castellanos manchegos y a la ciudad de Albacete en definitiva la gestión del coronavirus ha podido pecar de falta de previsión falta de reacción falta quizás de respeto falta quizás de autocrítica y también falta de comunicación creo que esta moción también habla de las palabras y creo que también debemos centrarnos en ello en referencia a lo que ha comentado Unidas Podemos en el punto primero vamos a pedir respeto a todos los sanitarios las veces que haga falta estos servicios médicos que han trabajado con el mismo personal con una carga inimaginable con escasos medios de protección con un enorme sentido de la responsabilidad residentes que son médicos en formación que han trabajado sin descanso en centros de salud residencias de mayores y hospitales y que han tenido una corriente increíble de solidaridad en resumen nuestra labor como oposición es ser constructivo y lo seremos y lo somos y lo estamos siendo tender puentes de entendimiento para encontrar soluciones pactadas y sensatas sí lo estamos haciendo estamos abiertos al diálogo desde la diferencia ideológica claro que sí lo estamos haciendo pero nuestra labor también como oposición responsable es fundamentalmente traer a las instituciones la voz de la calle ser representantes de la ciudadanía desde las cortes se hará y esta moción debe estar allí por eso indicamos que en el acta de esta moción se transmitirá a las cortes donde allí los grupos parlamentarios harán su debate y análisis de lo ocurrido nuestro voto será a favor muchas gracias señora Avellaneda por el grupo municipal socialista tiene la palabra el señor Saez sí adelante muchas gracias señor alcalde muy buenos días señoras y señores vaya por delante igual que hicimos en el anterior pleno y fue una declaración una declaración institucional de todos los grupos municipales lo haremos como grupo en este pleno y lo seguiremos haciendo durante los plenos que sean necesarios porque creo que el recuerdo a las víctimas que ha dejado esta pandemia el estar con las familias que sufren su pérdida el agradecimiento profundo no solo a los sanitarios sino a todos los servicios esenciales que han dado la cara a lo largo de estos tres meses que no olvidaremos ni en la ciudad de Albacete ni en el mundo quiero decir dicho esto y agradeciendo a todos los profesionales que han trabajado en estos meses por salvarnos la vida y por hacernos la vida más fácil que la moción que presenta el Partido Popular en la cual recubre lo que en el fondo persigue que es criticar la gestión del presidente de Castilla-La Mancha pero la recubre diciendo que apoya a los colectivos sanitarios educativos y social de nuestro municipio a los colectivos del sector educativo no le ha dedicado ni tan siquiera dos segundos en su justificación de la moción tampoco lo han hecho el resto de grupos que se han expresado salvo Unidas Podemos que sí ha hablado del sector sanitario tampoco han hablado del sector social no le han dedicado ni dos segundos al sector social y por supuesto sí que le han dedicado mucho tiempo a criticar la gestión y las palabras que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha dentro de yo creo que sus peores momentos no solo como políticos sino como personas las palabras yo creo que son muy importantes pero los hechos lo son más no nos quedamos no nos quedemos solo con las palabras los hechos hablan más que las palabras y siendo importante lo que se dice lo es más lo que se hace y les puedo asegurar que Castilla-La Mancha ha gestionado bien esta crisis sanitaria mejor incluso que otras comunidades autónomas gobernadas por otros partidos sobre todo por el Partido Popular y por tanto cuando hablamos de hechos y de palabras tenemos que defender a ultranza la sanidad pública que es la que nos ha sacado de este problema de pandemia sanitaria que hemos vivido y las palabras son muy importantes pero los hechos lo son más yo recuerdo en campaña electoral como el Partido Popular decía que no cruzaría nunca unas líneas rojas que eran la sanidad pública y la educación pública y la dependencia y lo primero que hizo nada más llegar al poder fue cruzarlas y superarlas la sanidad pública no se defiende cuando se cierran las plantas de los hospitales no se defiende cuando se hacen despidos masivos de más de 3.000 sanitarios como se hicieron no se defiende cuando se pararon todas las obras públicas de las infraestructuras hospitalarias que había en esta región no se defiende cuando se cerraron o se intentaron cerrar centros de salud que fueron parados judicialmente por la ciudadanía no se defiende cuando se querían vender a saldo nuestros hospitales no se defiende cuando se hicieron que hacían derivaciones masivas a la sanidad privada no se defiende cuando se redujeron se redujeron dramáticamente incluso las pruebas de prevención precoz que se hacían a los recién nacidos hasta el agua de los hospitales que tenían los pacientes se les retiraron para dejar botes de agua en los pasillos por tanto no seré yo quien venga a reprobar todo esto ya porque ya lo hizo la ciudadanía reprobándolo en las urnas y por tanto mandando mandándoles a la oposición y creo sinceramente que al señor Paje se le puede estar de acuerdo o no en algunas manifestaciones que haya hecho públicas pero incluso cuando como persona humana que es igual que lo somos todos cuando se equivoca alguien en unas palabras rectifica y pide disculpas y él ya lo hizo por tanto yo creo que imagínense si esta pandemia esta crisis le hubiera tocado gestionar la Castilla-La Mancha estando el Partido Popular gobernando esta región con una región con una sanidad pública muy debilitada con un porcentaje de profesionales muy debilitado y con una capacidad de recursos muy debilitada hoy hoy el gobierno voy acabando señor alcalde hoy el gobierno de Castilla-La Mancha destina más de un millón de euros al día de lo que lo hacía la sanidad del Partido Popular esos son hechos no palabras y este grupo municipal socialista se siente muy orgulloso de que el señor presidente de Castilla-La Mancha le haya dado al sistema sanitario más de 4.300 profesionales de los que tenía cuando llegó haya dotado a todos los proyectos que se quedaron cerrados estén en marcha para las inversiones hospitalarias haya pagado los más de 9 millones de euros que hubo que pagar de indemnizaciones por el hospital de Albacete que se hayan puesto en marcha todas las iniciativas desde el COVID como pueda ser que hemos tenido cuatro veces más el número de UCI en Castilla-La Mancha tres veces más el número de camas de las que había que se hayan destinado más de 14 millones para las vías de emergencia que se hayan puesto en marcha más de 3 millones de euros para ayudar a nuestros hosteleros y comerciantes en prevención de EPI y en definitiva yo creo que al COVID lo debemos combatir juntos todas y todas por tanto dejen de hacer hipocresía y dejen de hacer demagogia Muchas gracias señor Saez por el Grupo Municipal Popular tiene la palabra el señor Ravarro Sí muchas gracias señor alcalde de nuevo yo creo que me dependré mínimamente en alguna cuestión que se ha dicho o por ejemplo que parece mentira cualquiera diría que no gobierna Unidas Podemos en el gobierno de España o que no ha estado gobernando recientemente en el gobierno de Castilla-La Mancha de la misma manera que hay que subrayar una y mil veces y además es algo que se está diciendo ahora mismo como necesidad perentoria de cara a poder combatir sanitariamente la crisis que pueda estar por venir y terminar de combatir lo que nos queda y es que con pobreza y con ejasez de recursos no mejoramos el sistema de salud como no se defiende lo público señor Saez es quebrando la administración así es como no se defiende lo público quebrando la administración generando agujeros insuperables en uno en dos en tres ni en cuatro ejercicios siquiera esa es la peor manera de defender lo público y precisamente lo más costoso que es la sanidad de la misma manera le recomiendo que para sucesivas mociones por favor léanos antes de comentarlas porque es que ha hecho usted referencia a que no se ha dado agradecimiento al sector educativo y de la residencia de mayores y precisamente sí que está yo le rogaría solo le ha dedicado un segundo he dicho señor señor Saez por favor continúe señor Navarro es una pena que la ventaja que tiene esta plataforma que facilita el no interrumpirse oye usted diga lo que quiera ahí pero no abra el micrófono vale señor continúe por favor no se preocupe que ya me encargo de moderar yo el debate bueno pero yo quiero mostrar mi queja por la interrupción señor secretario señor 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 Saez yo soy capaz de entender cualquiera lo es cualquiera es capaz de entender la defensa humana bueno pues de su amigo de un amigo como es el señor como es el señor Paje pero lo que no puede entenderse es la defensa política de la de la acción porque decir es hacer decir es hacer y precisamente en política la palabra tiene un valor muy por encima del resto de actividades yo creo que el presidente de la junta de comunidad de Castilla-La Mancha representante público del organismo del que hablemos hace cuando dice ya lo creo que hace y mucho daño por cierto es lo que ha estado haciendo no en una ocasión sino en reiteradas ocasiones que son las que yo he relatado en la exposición de 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 ¿le parece a usted que no es hacer daño a los profesionales de la educación de Castilla-La Mancha decir que querían 15 días de vacaciones 15 días oiga ojalá hubiéramos resuelto esto en 15 días ¿no? pero de vacaciones que se han deslomado los profesionales de la educación para poder hacer llegar a los alumnos a través de los padres que también han hecho un enorme esfuerzo todo el trabajo que han desarrollado durante no 15 días desgraciadamente sino ya varios varios meses y todo lo que queda de curso ¿le parece a usted que no es hacer que no es hacer daño decir que los profesionales sanitarios se estaban dedicando a grabar con un móvil? con un móvil eso era la acogida que tenía que tener el presidente de Castilla-La Mancha al grito de lamento y de auxilio y de desesperación de unos profesionales que estaban viviendo la peor situación de su vida dice usted que el señor García Page ha vivido los peores momentos de su vida no lo parece escuchándolo sinceramente pero lo que sí lo parece es escuchando la desgarradora explicación de la persona que efectivamente estaba grabando un móvil porque no encontraba otra solución diferente al drama que se estaba viviendo en ese momento en su entorno porque era un auténtico drama oiga que no lo decimos nosotros que no lo decimos nosotros que lo están diciendo los profesionales sanitarios lo están diciendo y suscribo yo creo que toda la ciudad y toda la honradez del pueblo de Castilla-La Mancha suscribiría las siguientes palabras del presidente de la asociación Castilla-La Manchega de anestesología como es podemos aceptar y bregar con las situaciones dictadas por la necesidad y la impotencia pero no con la maledicencia ni con la falsedad que nos haga parecer incompetentes o con descendientes oiga maledicencia lo decimos nosotros es que fue posteriormente al pleno del mes de abril el día 2 de mayo concretamente las cortes de Castilla-La Mancha cuando se rebasó la ignominia y la desfachatez y la soberbia por parte del presidente de Castilla-La Mancha cuando manifestó que habían sobrado respiradores pero nuestro profesional albaceteño que tuvo que desplazarse a Murcia es que lo hizo por gusto o que nos está pretendiendo trasladar a los albaceteños el señor García Page con esas manifestaciones al margen de todo lo que se ha dicho de la insuficiencia técnica tecnológica de esos respiradores ha tratado de enfrentar a la comunidad médica de Albacete es mezquino tratar de enfrentar a la comunidad médica de nuestra ciudad menospreciando a unos y manipulando además las palabras de otros como pocos días después se vio la realidad es que los médicos dicen que faltaron medios y la realidad es que los médicos dicen que faltaron respiradores eso significa que hubo gente que falleció y que no tuvo respirador y también significa que ha habido gente que posiblemente ha podido ver incrementadas las secuelas a las que tiene que hacer frente a pesar de haber superado la enfermedad sí que creemos que ha insultado a todos los albaceteños probablemente no a todos él es Castellano Manchero y probablemente no se ha insultado en el día ya está nomás ir concluyendo cuando muy bien muchas gracias señor Navarro retomamos de nuevo el grupo el conjunto de intervenciones tiene la palabra el grupo municipal Vox señora Velasco adelante ¿se oye? sí alto y claro muy bien bueno me había quedado en un punto como esto es tan tan extenso me da pena de verdad que se haya llevado a entiendo que cada uno defiende las cosas como quiere pero la defensa ultranza del señor Saez del señor García Paje me parece cuanto menos obscena obscena con los datos los números están ahí encima de la mesa le digo lo que me parece señor Saez entiendo entiendo que es su jefe pero esta defensa azale que se hubiera suplido con un silencio porque la evidencia está ahí los fallecidos están ahí los contagiados están ahí los números están ahí y las noticias están ahí señor Saez me creé en que en Castilla-La Mancha las residencias muchas la gran mayoría de ellas están gestionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Diputaciones se han convertido en auténticos mortuorios donde la muerte invisible iba acabando con nuestros mayores y que es lo que se le ocurrió decir al señor García Paje que nuestros mayores esos que han levantado este país no eran personas válidas me gustaría saber si el señor Saez puede decir que con haber pedido perdón el señor García Paje con eso basta a mí me ha parecido una desvergüenza señor alcalde yo creo que no vale todo no vale todo en este pleno aunque sea no pueden decir poner palabras en la boca del presidente que no ha dicho señor Saez está ahí por favor silencio puedo terminar por favor me gustaría que el señor Saez no se soliviante y que aguante porque ahora tiene que aguantar la mala y nefasta gestión aguarda un segundo aguarda un segundo sí tiene usted su minuto minuto y medio para ir concluyendo por favor hagámoslo de la manera más razonable posible sí si no me vamos si no me molesta el señor Saez quiero decir no interviene yo entiendo que para él es desagradable pero tiene que aguantar y soportar la mala y nefasta gestión del presidente de la junta yo le agradezco yo la aguanto pero no mienta no diga cosas que no ha dicho el presidente por favor está faltando otra vez este señor señor Saez por favor le pido encarecidamente tiene usted el turno de réplica a la vuelta de la esquina señora Velasco adelante me va a seguir señora Velasco por favor colabore con este yo colaboro pero lo que no quiero es que se ve hombre bueno pues de todas maneras voy a ser muy breve y le voy a decir además me voy a dirigir a usted señor señor alcalde me voy a dirigir a usted cuando el señor García Paje le faltó el respeto y lo señaló a usted directamente sobre todo cuando usted pidió la intervención de la unidad militar de emergencia junto con el resto de los grupos municipales y yo lo que le tengo que decir señor Casas es que el señor García Paje no le faltó el respeto a usted el respeto se lo faltó a todos los albaceteños por eso hoy le digo que a Ciudadanos a su partido ese partido al que usted pertenece le honra votar a favor de esta moción reprobando al señor don Emiliano García Paje no quiero terminar sin decir que el señor García Paje debería dimitir como yo ya exigí en su momento por sus palabras y más que por sus palabras por sus hechos no nos merecemos un gobierno negligente lo último único que me queda hablando de cifras es Castilla-La Mancha casos 16.889 fallecidos 2.940 tasas de mortalidad 13.41 casos por 100.000 habitantes 830.8 ahora por favor sigan defendiendo al señor don Emiliano García Paje muchas gracias señora Velasco mire antes de darle el turno a Unidas Podemos por cuanto me afecta lo que lo que acaba de decir este alcalde hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo y donde tiene que hacerlo tiene la palabra por Unidas Podemos la señora Navarro adelante bien ante todo nosotros siempre agradecemos y apoyamos a los sanitarios y a todos los trabajadores y a los trabajadores y a las trabajadoras que han estado en primera línea de juego lo demostramos cada día y lo seguiremos haciendo señor Navarro Unidas Podemos no ha estado nunca en el gobierno de Castilla-La Mancha quienes han estado han sido dos compañeros de Podemos que durante dos años estuvieron en esa en la anterior legislatura la anterior yo creo que dos diputados durante dos años no debe tener el mismo valor que los años que llevan en el gobierno con mayorías tanto el PP como el PSOE en la región y también recordarle que los profesionales sanitarios también hablaron y hablan de los recortes que hubo y las movilizaciones fueron multitudinarias en ese momento y sus posibles consecuencias consecuencias que hemos pagado ahora de aquellos lodos estos barros voy a seguir hablando de las bondades de las decisiones de los partidos del Partido Popular y del Partido Socialista en nuestra región el Partido Popular y el Partido Socialista en Castilla-La Mancha ambos han sido responsables de la privatización de servicios vinculados a la sanidad y a la prestación sanitaria general unos por acción y otros por omisión las residencias de mayores fueron en su mayoría privatizadas a cambio de que las empresas que las gestionarían después las construyeran lo que ha creado una gestión ineficaz que hemos descubierto con esta crisis sanitaria que se ha cebado en unos centros donde ha primado el valor del negocio frente al valor asistencial hoy mismo hemos conocido el dato que en Castilla-La Mancha han fallecido un 200% más de ancianos en residencias que en otra época en otras épocas que en la misma época sin pandemia ambos partidos decidieron mantuvieron y ampliaron los contratos del transporte sanitario terrestre vendiendo nuevamente ese derecho a empresas privadas que han demostrado que su gestión piensa más en el beneficio empresarial que en el mantenimiento de unos puestos de trabajo dignos o el servicio a usuarios y usuarias quiere el PP ahora que defendamos a los trabajadores y las trabajadoras sanitarias educativas y de residencias nosotras lo hemos hecho siempre los hemos acompañado en sus luchas en sus reivindicaciones hemos defendido su dignidad laboral y lo seguiremos haciendo y hemos defendido que sus trabajos sanitarios educativos y asistenciales deben formar parte de la cartera de los derechos sociales fundamentales de Castilla-La Mancha no de una cartera de negocios defendemos un modelo que el Partido Popular no nombra que es el de la sanidad educación y servicios sociales públicos esa palabra que parece que ha desaparecido de su vocabulario para terminar el PP en la región tiene ya un foro para reprobar al señor Parge que son las cortes de Castilla-La Mancha ese es el foro desde donde se debe plantear esta reprobación y ejercer la posición que consideren más ojo gracias pues muchas gracias señora Navarro y vuelvo a darle las gracias por la por como se acopla los tiempos de los turros de intervención este mensaje va con segundas por el grupo municipal de Ciudadanos sí brevemente sí brevemente dos matizaciones entre palabras y hechos estoy de acuerdo que prefiero los hechos pero en cuestión de las palabras el señor Page no ha pedido perdón sí que el 2 de mayo pidió perdón por la gestión pero no por las palabras y las palabras también en una ciudad dolorida pueden hacer daño y en referencia a las imágenes que me está mostrando la señora Velasco de unas bolsas bueno pues quiero decir que eso es un bulo incluso el 13 de abril indicaron de que esas bolsas se ponían sobre los EPIs para sobre todo conservarlos y protegerlos y que tuvieran mayor duración en lo que es los hospitales es decir que le aconsejo que los bulos y los fake news que haya oído en esta pandemia no los comparta hasta verificar que realmente son ciertos porque dentro de estos meses sí que ha habido pues falsas noticias y que antes de intentar recriminar o incluso compartir pues tengamos en cuenta de que muchos de ellos pueden ser falsos y creo que la señora Velasco lo tiene que tener en cuenta que podemos caer en este en este riesgo muchas gracias muchas gracias señora Bellaneda por el grupo municipal socialista señor Saez tiene la palabra muchas gracias señor alcalde no mire el reloj de manera pormenorizada se lo ruego vamos a ver ruin y miserable maestro del engaño amigo de los terroristas esto le petó el partido popular al presidente de castilla la mancha con sus palabras el partido socialista nunca ha reprobado estas palabras ayer mismo una compañera del partido popular llamaba hijo de terrorista al vicepresidente de España y no pasa nada aquí las palabras al parecer en política ya no tienen ninguna consecuencia yo creo que miren esta pandemia muy probablemente nos cambie a la gran mayoría la manera de ver la manera de pensar y la manera de actuar a mí me encantaría que también cambiara la manera de plantear la política en nuestro país porque la que en estos momentos se plantea aparte de ser de muy bajo nivel en cuanto a las propuestas que se ponen encima de la mesa yo creo que la educación brilla por su ausencia nosotros como grupo socialista lo que tenemos que decir es que si Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones más afectadas muy probablemente no ha sido por la capacidad o no de reacción de Castilla-La Mancha sino por la situación que se produjo de estampida generalizada de personas que viviendo en la Comunidad de Madrid se fueron a su segunda residencia y eso generó un contagio masivo en nuestra comunidad autónoma al igual que lo hizo en comunidades autónomas como Castilla y León yo creo que probablemente falta de EPI se ha habido en Castilla-La Mancha en algún momento y lo ha habido en todas las comunidades autónomas dificultades sanitarias y lo ha habido en todas las comunidades yo creo que si este gobierno ha hecho algo fue dotar en cuanto pudo y salir a comprar lo que pudo y lo que le dejaron comprar incluso otras comunidades autónomas después de haberlo comprado Castilla-La Mancha porque ustedes ahora se mofan de los respiradores turcos pero hubo otras comunidades autónomas incluidas del Partido Popular que solicitaron también por qué no utilizar esos respiradores si era necesario yo creo que las residencias de mayores en cuanto hubo una necesidad fueron medicalizadas por el gobierno de Castilla-La Mancha para contener la pandemia también en las residencias yo creo que dedicar más de 4.300 profesionales sanitarios es de pensar en cómo solucionar el problema de la pandemia dedicar tres veces más de camas dedicar cuatro veces más de UCI poner a disposición de la ciudadanía más de 130 millones de euros que ha costado la pandemia del COVID habilitar la facultad de medicina que no hemos tenido que utilizarla gracias a Dios y ojalá no tengamos que utilizarla nunca pero hubo que habilitarla y se habilitó y por tanto creo que hay que reconocer también a la gestión del gobierno que intentaron sostener toda la situación del COVID dentro del espacio del edificio del complejo hospitalario porque lo que faltaban también eran sanitarios era personal profesional para poder atender si sacábamos a nuestros pacientes del espacio del hospital general por tanto se pudo contener hubo momentos complejos momentos muy dificultosos momentos en los que hubo riego personal nadie niega eso no lo niega nadie ni tampoco el presidente de Castilla-La Mancha pero igual que pasó en Castilla-La Mancha ha pasado en todo el territorio nacional y en otros países se mueren en las cunetas por tanto yo creo que hay que poner en su justa medida y no quieran hacer tajada política con la miseria que es traer a un salón de pleno a un pleno del Ayuntamiento de Albacete la reprobación porque puestos a reprobar el Grupo Municipal Socialista reprueba la confrontación sistemática que tienen las derechas de nuestro país reprobamos los recortes que hace el Partido Popular cuando está en el gobierno con la sanidad pública reprobamos toda la paralización de nuestros hospitales y reprobamos la mentira y la bajeza moral de algunos que a sabiendas mienten y por tanto lo único que tengo que decir es que nos sentimos muy orgullosos del gobierno de Castilla-La Mancha de lo que está haciendo de cómo ha gestionado esta crisis sanitaria y de cómo va a dejarse la piel para sacar adelante la crisis social y económica que tenemos ya encima por tanto vaya por delante nuestro agradecimiento al trabajo del gobierno de Castilla-La Mancha Muchas gracias señor Saez por el Grupo Municipal Popular de nuevo el señor Navarro al ser el grupo proponente cierra el turno de intervención Muy bien y reclamando la misma flexibilidad que ha solicitado lógicamente Bueno, no es fácil no es fácil porque como no tenemos el sistema habitual en fin no es fácil Ya, pero como él la reclama pues yo también lo reclamo si no lo hubiera reclamado yo no lo hubiera reclamado yo creo que el señor Saez escuchándole pues genera preocupación en muchos albaceteños yo no sé si aquí en Albacete cuando él llegue a ser alcalde igual que en Tomelloso es que piensan ponerle alguna calle o algo al señor García Page en Tomelloso creo que también están contentos con él con ese bulo eso sí que es un bulo decir que una persona de Tomelloso había extendido en su localidad el virus igual que decir que los madrileños que los madrileños ¿dónde lo han traído a Albacete? Albacete que es de los lugares del mundo donde más incidencia del mundo señor Saez del mundo donde más incidencia ha habido y repito aquí lo que se trae es la reprobación de unas palabras de una actitud de insulto permanente a la ciudad de Albacete a los sanitarios de Albacete a los que aún el 2 de mayo trató de dividir y de enfrentar con una manipulación de unas palabras de un profesional que tuvo que decirse y pedir disculpas en horas 24 a vida cuenta de la repercusión que por la manipulación del señor presidente habían tenido esas palabras la verdad es que cuesta trabajo creer señor Saez que con esa actitud que repito yo hubiera entendido la defensa humana de un amigo pero no la defensa política de la actuación de la actuación del presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha que cuyo consejero el 26 hemos sabido esta semana que el 26 de marzo un día antes de que el señor García Page en Telecinco dijera que aquí solamente había habido un día de problema el consejero de Sanidad hemos sabido hoy que el presidente del colegio perdón el lunes pasado el presidente del colegio de médicos le mandó un SOS pidiendo auxilio por Dios ayuda a Albacete todavía sostienen ustedes que no ya la buena gestión que sonroja escuchar eso sino la actitud señor Sáez ¿pretende usted ser alcalde de Albacete con esa actitud? ¿pretende usted con esa displicencia hacia quien ha insultado efectivamente a la ciudad de Albacete y también a su alcalde también a su alcalde el embriagado de la soberbia tuvo la despachatez para mi gusto de llamar soberbio al alcalde de Albacete pues nos sentimos insultados claro que sí como ha dicho la señora Velasco por esa actitud de insulto hacia nuestro alcalde en algo que en esa ocasión desde luego no merecía ¿se puede ser alcalde de la ciudad con esa actitud? pues sí claro que se puede con esa actitud de priorizar la defensa de su líder político al interés de los alaceteños ahora ser un buen alcalde con esa actitud no se puede señor Sáez nosotros desde el grupo popular manifestamos que nos parecen válidas todas las personas que viven en Castilla-La Mancha canten o no bailen o no por las noches por las mañanas o cuando sea nos parecen válidas todos y cada uno de los habitantes de Castilla-La Mancha y quien pase por aquí siquiera de paso entre las regiones españolas aunque no haga parada y fonda en nuestra región nos parecen válidas todas y cada una de las personas que viven en nuestro país y nos parecen válidas todos y cada uno de los profesionales que han dado la cara y han dado la talla por su país por su ciudad por su región y por los suyos nosotros decimos desde el grupo popular que además en el pleno del ayuntamiento lo hemos hecho en diversas ocasiones que estos nueve concejales con la responsabilidad de la que son conscientes que tienen en representación de toda la ciudad nos ponemos a disposición en primer lugar por supuesto del alcalde de su grupo para que nunca más pueda Albacete sentirse insultado ni Albacete pueda estar condicionado por el capricho filias fobias de ninguna persona ajena además a la ciudad de Albacete por lo tanto ese ofrecimiento lo dejamos encima de la mesa para cualquier situación cualquier cuestión y cualquier momento en el que seamos necesarios para impedirte desde cualquier lugar y más si no es desde nuestra ciudad se insulte y se menosprecie a cualquier albaceteño y mucho menos a los albaceteños en su conjunto muchas gracias muchas gracias señor Navarro procedemos pues a la votación por el grupo municipal POX señora Velasco sí, sí entiendo que es a favor pero hasta que no lo escuchemos porque esto queda registrado y los gestos de momento tiene que darle al es que es la cobertura señor alcalde sí voto a favor de la moción presentada por el partido popular por el grupo municipal de unidas podemos en contra por el grupo municipal de ciudadanos a favor por el grupo municipal socialista en contra por el grupo municipal popular a favor con los votos nos desconectamos la dejamos tal cual señores concejales no nos desconectemos si somos tan igual vale 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 muy buenos días de nuevo si os parece si les parece señores concejales retomamos la sesión cuando estemos todos don Julián pido pido su colaboración para verificar que están todos los concejales y concejalas si es tan amable abrace abrace señor secretario abrace si es tan amable el micrófono aprecio que faltan paro y Emilio y a ver en otro Julián Garijo y Julián Garijo falta tres no obstante no obstante hay mayoría se pueden incorporar como quiera bueno yo prefiero esperamos un segundo escribe 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 no escribe vaya antes sí 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 nada nada escribe un paro se ha incorporado un paro un paro un paro Gracias. Gracias, señor presidente. La palabra, por parte del Grupo Municipal Popular, el proponente, el señor Serrano. Adelante. Muchas gracias, señor alcalde, y muy buenos días a todos los concejales. En los últimos días hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de la decisión del actual Gobierno municipal, con el señor alcalde al frente, de reubicar el servicio del registro municipal en la sala de exposiciones que se ubica en la planta baja del antiguo ayuntamiento de Albacete, en la plaza del Altozano, en el corazón de la ciudad. Una decisión que consideramos supone una desconsideración sin parangón contra la cultura albaceteña. Cabe recordar que se trata de un museo en el que se han visto reflejados cientos de artistas albaceteños que han colgado sus obras en sus paredes durante las últimas tres décadas y que se ha convertido en el gran referente cultural y artístico de Albacete en el pleno corazón, como decía, de nuestra ciudad. En la conocida Casa Cortés, que fue un palacio del siglo XVIII que a finales del XIX adquirió nuestro ayuntamiento para convertirlo en su sede. Con la construcción del nuevo edificio del Ayuntamiento de Albacete y su traslado frente a la catedral, donde hoy está ubicado en el año 1896, el viejo edificio quedó vacío y la corporación decidió instalar en el antiguo edificio el gran museo municipal de Albacete, que abrió sus puertas en el año 1995. Para nosotros, la anulación de la sala de exposiciones para el traslado del registro municipal o cualquier otro uso que no sea el cultural supone un agravio contra la cultura de nuestra ciudad, contra la cultura de Albacete, contra los artistas, los pintores, escultores, fotógrafos, también contra los creadores albaceteños y contra escritores, entre otros muchos. No se recuerda nada parecido y retrata la absoluta falta de cariño, apego y sensibilidad del Gobierno municipal por uno de nuestros bienes más preciados, algo que siempre hay que potenciar y cuidar, la creación artística local. Cuando la política supone una amenaza directa contra la cultura y la creación artística, y más si es de los nuestros y más si es local, es que algo no se está haciendo bien. Recordemos que dicho espacio ha sido clave y hasta vital para el desarrollo cultural de nuestra ciudad. Es sin duda una sala expositiva pública más importante de Albacete y ha sido así considerada por cientos de artistas locales que durante décadas han mostrado sus obras allí, al igual que genios de la pintura contemporáneas como Antonio López y su famosa cátedra, por la que pasan artistas de todo el mundo. Además, como todos sabemos, ha venido albergando nuestra querida y respetada Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Albacete, con la concurrencia no solo de artistas locales y españoles, sino también muchos de talla internacional, sin olvidarnos del premio de Artes Plásticas que tanto ha hecho por los artistas de nuestra ciudad. Huelga decir que en la actualidad hay una amplísima lista de espera para poder disponer de sus paredes, para poder colgar su obra, su arte, y también de sus salas con el fin de que nuestros pintores, escultores, fotógrafos e ilustradores puedan ver realidad o ver hecho realidad sus anhelos. Además, alberga en otra planta la colección de Ramírez de Lucas de Arte Popular del Mundo. Llegados a este punto, nos preguntamos por qué se ha elegido precisamente el Museo Municipal para reubicar el registro municipal. No había otro espacio en la ciudad más idóneo para ello, sin que suponga cerrar un espacio vital para el desarrollo de la cultura local. ¿Se ha valorado en algún momento el daño que eso puede suponer para todos estos artistas albaceteños, y de fuera de nuestra ciudad también, que quieran dar visibilidad a su obra allí, como ha venido sucediendo desde hace décadas? ¿De quién ha sido esta genial idea? ¿Qué pensará el mundo de la cultura albaceteño ante la pérdida de un emblemático local ubicado en el corazón de la ciudad? ¿Qué pensarán los albaceteños? Nosotros entendemos que hay que buscarle una solución al registro municipal de Albacete. Y se podía haber convocado a los grupos de la oposición y la Comisión de Feria y Cultura para haberlo comentado, especialmente en estos tiempos de pandemia, que tan carente ha estado de comunicación a veces con la oposición o con algunas de las decisiones. Pero, desde luego, respetando la distancia social que marca el ritmo, como decía, de esta pandemia, no comprendemos por qué se ha elegido nuestro referente cultural y artístico de nuestra ciudad, de Albacete, para instalar el registro municipal, porque estamos seguros de que hay otras alternativas que también resultarían viables y que no supondría dejar huérfanos a la cultura y al arte de Albacete, y creo que aún estamos a tiempo. Por ello, lo que proponemos es que el Ayuntamiento de Albacete revierta la decisión de trasladar el servicio del registro municipal a la sala de exposiciones de la planta baja del antiguo ayuntamiento y buscar, entre todos, una alternativa para el traslado del servicio del registro municipal y contactar también con otras administraciones para explorar otras posibilidades que no supongan dejar a nuestra ciudad sin un emblema cultural, como es el Museo Municipal, situado en el Alcozano, en el corazón de la ciudad. Muchas gracias, señor Serrano. No sé si existe alguna transaccional al respecto, señor secretario. Sí, sí. La presentada por Unidas Podemos. Muy bien. Por Unidas Podemos, el señor Morataya plantea que consiste esta enmienda al Grupo Municipal Popular y le preguntaremos con posterioridad si aceptan o rechazo en esa enmienda. Adelante. Tiene la palabra el señor Morataya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Conversaciones con el Partido Popular. Hemos llegado a un acuerdo para modificar nuestra enmienda. Entonces, me gustaría retirar la enmienda que hemos presentado por escrito y realizar otra de viva voz. Por mi parte, no hay ningún problema. Señor secretario, ¿habría algún problema? No, se puede presentar ahí. Adelante, señor Morataya. Vale, pues la nueva enmienda pues vendría a sustituir la anterior y modifica igualmente la parte de los acuerdos de la parte dispositiva y quedarían de esta manera. Uno, que se deje en suspenso la ejecución de la resolución de alcaldía por la que se dispone el traslado a partir del día 1 de junio de la unidad de padrón y atención ciudadana a la planta baja del Museo Municipal y dos, convocar a la mayor verbedad la comisión informativa oportuna trasladando a la misma la oposición de los artistas de Albacete para debatir y consensuar una alternativa, siempre conforme a lo que dicta la autoridad sanitaria para evitar la propagación del virus, para trasladar la unidad de padrón y atención ciudadana. Muchas gracias, señor Morataya. Buenos días, señores del Partido Popular. ¿Aceptan o rechazan esta enmienda? Aceptamos. Arranca pues el turno de intervenciones. Tiene la palabra el Grupo Municipal Vox. Señora Velasco, adelante. Buenos días de nuevo. ¿Se oye, verdad? Sí, alto y claro. Vale, muy bien. Bueno, nosotros desde ya les anunciamos al Partido Popular que vamos a votar, evidentemente, favorablemente a su moción. Este equipo de gobierno ha terminado por desdibujar a los concejales de Ciudadanos, algunos de los cuales, no todos, se han mimetizado tanto con su entorno que bien podrían ser confundidos con Adrián Alastra o con Ábalos. Están tomando las formas de esto y cualquier día firman un acuerdo y no lo leen, ni lo que ponen en el mismo, ni quieren son el resto de firmantes. Pues bien, con el Museo Municipal ha ocurrido algo así. Sin consultar, una vez más, a la oposición, sin aportar informes, sin dar lugar a debate. Han decidido acabar con el único espacio que tenían los artistas albaceteños para poder mostrar su arte y buscar el reconocimiento. Pues miren, no, señores de PSOE y Ciudadanos, esas no son las formas. Ustedes, de vez en cuando, se iluminan y toman una decisión de manera unilateral. Y no exploran si hay otras soluciones. Ya han pasado ustedes por el rodillo. Aunque ese rodillo implique que la concejal del ramo saliera en la mesa criticando la decisión que seguramente tomó el Partido Socialista y, una vez llamada al orden, la misma agacha la cabeza y acata. Este equipo de gobierno, tan social, tan dialogante, tan interesado por el arte, ha confundido el arte con el arte, con H. Y va a dejar a los artistas albaceteños helados, sin posibilidad de exponer. Y a los albaceteños, sin posibilidad de conocer a sus artistas. Miren, ustedes, señores de Ciudadanos y del Partido Socialista, ni son dialogantes, ni son resolutivos, ni favorecen el arte. No se han reunido con los artistas, no se han reunido con la oposición y ni tan siquiera han buscado soluciones alternativas. Nosotros, desde el Grupo Municipal Vox, vamos a defender a nuestros artistas locales y vamos a votar para que este espacio se mantenga. Me dirijo a la señora concejal de Cultura, la señora María Teresa García Arce, para que sea coherente, para que vote lo que cree, para que vote por Albacete y vote a favor de esta moción, a favor de nuestros pintores y artistas. Y al resto de su grupo, que sepan diferenciarse de sus socios en su acuerdo de gobierno, ya que pueden hacerlo. Por lo tanto, nuestra postura va a ser positiva. Vamos a votar a favor de la moción que presenta el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zelasco. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. Gracias. Toma la palabra el señor Moratoya. Gracias. Asistimos a otra decisión unilateral por parte del equipo de gobierno. Justificándose la urgencia y la situación de pandemia, presenciamos cómo la cultura albacetense vuelve a salir perjudicada. Cultura que vuelve a desatenderse, como ya habíamos visto por anteriores equipos de gobierno, por cierto. Es posible, como ahora afirmarán, que no haya ninguna otra opción en nuestra ciudad. Se nos antoja difícil creer que sea así, pero es que tampoco lo podemos saber a ciencia cierta porque en todo este proceso no ha habido ninguna transparencia. No se ha proporcionado ninguna información. Solo cuando ha habido quejas se han empezado a dar explicaciones. En prensa, por cierto. Este grupo político no tiene ni ha tenido acceso a los informes referidos en la resolución de alcaldía que dispone el traslado. Ni hemos sido convocados a ninguna comisión para valorarlos y opinar. Me van a decir que podría haberlos pedido, pero es que esto no funciona así. Nos han hurtado el debate, saltándose las convocatorias de comisiones y procedimientos. Y el debate lo estamos teniendo ahora, con la resolución ya firmada. Por cierto, pueden aprovechar ahora en su intervención y darnos todos los detalles, como qué sitios se han visitado exactamente y el contenido del citado informe. Tampoco se ha contado con los y las artistas afectados. Ver qué opinaban o proponían antes de decidir. Tampoco se les ha ofrecido una alternativa para exponer. No me digan tampoco que son el gobierno, que tienen mayoría y que pueden tomar estas decisiones. Como ya han hecho otras veces. Eso ya lo sabemos. Pero tampoco esperen. Entonces, que aprobemos o compartamos esta decisión. Y, de hecho, nos quejemos y nos opongamos, como estamos haciendo. Vamos a apoyar esta moción para pedir que se paralice el traslado y se busque una alternativa. Gracias. Muchas gracias, señor Morataya. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gota. Muchas gracias, señor alcalde. Miren, han hecho unas intervenciones que podrían ser incluso sensatas si no estuviera pasando lo que está pasando. Yo miro por aquí por la ventana y veo a gente con mascarillas. Acaban de presentar una moción para reprobar a un presidente de la comunidad autónoma que hemos votado favorablemente por unas circunstancias especialmente excepcionales. Por supuesto que reunirse y pactar el traslado de una cosa tan importante como los registros se debe hacer cuando las circunstancias son normales. Cuando llega... Yo estoy defendiendo esta moción porque tiene un aspecto bastante técnico. Ya lo van a entender. Lo van a entender si lo quieren entender. Y si no lo quieren entender, pues se quedarán sin entenderlo. Pero antes de eso quiero hacer una pequeña manifestación. Mire, nuestro grupo y el equipo de gobierno ha estado siempre comprometido con la cultura. Nuestro grupo de ciudadanos en el pasado mandato ha presentado tres o cuatro mociones relativas a la cultura. Gracias a nuestro grupo y gracias a que lo hizo el Partido Popular desde el Ayuntamiento, desde la Alcaldía, se han visto óperas en streaming que se pusieron en la Saramago. Se hicieron una serie de festivales de música. Se hicieron... Incluso se propuso recuperar el museo de Antonio López. Ahora hablaré de él. Vamos a ver. Nuestro compromiso con la cultura es absoluto. Y estoy convencido que del Partido Socialista también. Esta moción a mí no me gusta defenderla. A mí no me gusta llevar al Museo Municipal nada. Posiblemente yo como persona sea la persona que más relación tiene con la cultura de todos los que estamos aquí. Porque en mi carrera profesional particular he tenido que aprobar asignaturas que tienen mucho que ver con el arte, con el estudio del arte, con la historia del arte, con el dibujo y con las artes plásticas. Y muy difíciles que eran cuando yo me examiné. Con lo cual tengo mucha relación. Y sería, además, el primero que lo defenderé. Ustedes han oído, alguno de ustedes, creo que del Partido Popular, porque se lo he comentado, que para mí la cosa más importante que he hecho en toda mi época de concejal es saludar a Antonio López. Mire, Antonio López posiblemente sea la persona más relevante que ha pisado el suelo de la ciudad de Albacete. No sé si Cervantes vino. Creo que dicen que sí, pues el segundo entonces. O empatados. Cuando pasen unos siglos, de esta época se hablará de Antonio López. Y no se hablará de ninguno, por supuesto de nosotros, pero ni de los reyes ni de los políticos. Como pasa ahora cuando alguien habla de las grandes artistas de todos los géneros, de toda la época de la humanidad. Se habla de Velázquez, se habla de Rembrandt, se habla de Cestia, pero no se habla del rey. Ni saben conectar a todos estos artistas con sus correspondientes reyes. Y mucho menos políticos. Con lo cual, por supuesto que Antonio López es importante y la cultura es importante para Ciudadanos y para mí en particular. Pero dicho esto, voy a centrarme en por qué se ha elegido y cómo se ha elegido. Mire, el problema que se tiene con los registros viene derivado de lo que he dicho al principio. Estamos en un momento con una enfermedad que en Albacete ha producido más o casi 700 muertos. En la capital de Albacete no todos están puestos en lo que dice Sanidad, pero de los 1.000 muertos, mire algún muerto que ha muerto en la ciudad de Albacete. Estos son datos exactos porque también hay que contar 55 de febrero, 55 por COVID o por posible COVID. Acaban saliendo que más de 700 aquí. Y ustedes presentan una moción porque queremos arreglar sanitariamente los registros. De hecho, los informes que señor Moratalla, ayer se lo mandaron, el informe. Bueno, pues si no se lo mandaron, a mí me preguntaron si lo podía abrir. Digo, a quien lo quiera ver, si son informes absolutamente públicos. No tienen ningún secreto. El informe, que es por lo que yo estoy defendiendo esta moción, el informe que hace Obras y Arquitectura, que lo firma el jefe de servicio y el jefe de sección, pues es público. Entonces, vamos a aclarar las cosas. Cuando de repente se van a abrir los registros, personal piensa que, claro, que hay que esponjarlos, que es la palabra que define el informe. Hay que ampliar los registros para que puedan estar, sobre todo, las mesas situadas de una forma que es como aconseja sanidad. Y entonces se le pide a los técnicos, que son los que, bueno, mire, son los que conocen mejor las obras, porque llevan el mantenimiento de todos los edificios municipales. Pero qué curioso, señor Serrano, lleva usted más del doble de tiempo en este ayuntamiento que la suma de lo que llevan los dos técnicos arquitectos del servicio de obras. Usted y su grupo y algunos otros concejales de su grupo, se saben todas las obras del ayuntamiento de Albacete y todos los locales mejor incluso que los arquitectos que los mantienen, porque es que ya llevan ocho años seguro de gobierno, más los de ahora, y no sé si alguno de sus concejales viene del mandato anterior. Con lo cual, ¿cómo es que no ha dado la solución ya? En esa moción me falta que me ponga dónde tengo que irme. Y le aseguro que yo me vuelvo y digo, vamos, no soy yo, vamos donde sea más lógico. Mira si hemos pesado sitios. Ya no se lo digo solo al señor Serrano, a todos. Vaya, señor doctor, tan amable... Me queda un rato, señor alcalde. No, pero aguarda un... Hemos pesado sitios que no son propiedad del ayuntamiento. Señor doctor, aguarda un segundo, aguarda un segundo. Le recuerdo que hay un segundo turno de intervención, que no hay ningún problema. No, pero déjame, por favor, que remate una cosa, porque es muy poco. Vale, es flexible, pero por favor... Usted es bastante como permisivo con otros concejales. Bien. También lo seré con usted, señor doctor. Bien. Con lo cual, mire, las directrices que se le dan al equipo de técnicos, que en ese momento yo todavía no sabía que se estaba haciendo esto, me entero a los dos días, son que busque un espacio suficientemente bueno para cumplir con las recomendaciones sanitarias, la funcionalidad y la conectividad con la red municipal, la proximidad y la facilidad de implantación, la economía, muy importante, y la rapidez. Esto tenía que estar en días. Miren, se han visto muchísimos locales municipales, bibliotecas municipales. Incluso yo he ido a ver el claustro de la Asunción. Cualquier cosa para no ir al Museo Municipal. Propusimos otra solución que no se pudo aceptar, porque, sobre todo, la principal razón es que era mucho más cara. Al final, el ir ahí es el sitio más barato, con mucha diferencia. Es absolutamente temporal. Yo les invito a trabajar, mañana, si quieren, nos reunimos, quien quieran de cada grupo, para que vean cómo estamos tomándonos con los técnicos de obras para solucionar y que sea esa temporalidad. Ya sigo en el siguiente turno. Gracias. Muchas gracias, señor Gotor, por el Grupo Municipal Socialista. ¿Señor Saez? Ya, José. No, bueno, por… Ah, no, bueno, no lo sé. Por señora López, hay que decir. Es la señora López la que lleva este asunto, por eso. Muy bien. No, por eso le preguntaba a usted, señor Saez, quién se había decidido por parte de su grupo en la defensa de esta cuestión. Señora López, disculpe, tiene la palabra. No, intervendré en la segunda ronda. Ah, muy bien. Muchas gracias, señora López. Por el Grupo Municipal Popular, señor Serrano. Gracias, señor alcalde. Pues, hombre, se lo ha dicho señor Gotor y señor alcalde, para poder conocer, para poder saber, para poder opinar, yo le hubiera aceptado esa invitación si no lo hubiera hecho usted cuando ha recogido la mesa. A veces, bueno, pues en la incontinencia verbal, aunque se pretenda que no alcanza, en este caso, la inconsistencia argumental, claro que hay, y a lo mejor los ha visto usted, pero, desde luego, no ha contado con los grupos de la oposición como viene siendo un denominador común ya para cualquier decisión, entendemos, trascendental en esta ciudad, no del día a día, y no tenemos ninguna intención de usurpar la capacidad de gobierno a nadie, poco podemos elegir, poco podemos proponer sobre esta cuestión. Así que eso, si lo hubiera hecho antes, pues yo se lo aplaudiría. Pero mire, señor Gotor, el Partido Popular sí pensó, con el tiempo que llevan los concejales, en una solución que a usted tal vez, pues no le gustó, como a muchos otros concejales. Y, además, que lleva un retraso de un año porque le han cambiado el uso, que es la comisaría de Simón Abril, porque la intención, y yo en aquel momento lo hice público, y no sé si el señor Cuenca, y además se comentó con ustedes, era haber trasladado la gerencia de urbanismo a la comisaría de Simón Abril, no por un capricho, señor Gotor, no por un capricho. Además de que era, entendemos, un edificio adecuado por la protección arquitectónica, que de eso sabe usted más que nadie, y yo se lo reconozco, porque siempre que ha tenido que aportar, ha aportado para bien cuando se le ha consultado, y además tiene un parking al lado. Pero para dejar un espacio propio, municipal, que es la actual sede de la gerencia de urbanismo, como bien sabe usted y parte de los concejales de esta corporación, que lo fueron en la anterior, para poder trasladar padrón, para poder haber podido trasladar el registro, y para haber podido trasladar también estadística y atención ciudadana. Porque son servicios que en la mayoría de las veces interactúan con otro servicio municipal, y haberlo hecho cerca. Y la gerencia de urbanismo es un organismo autónomo que normalmente el ciudadano que viene a hacer una gestión la comienza y la termina. Propusimos algo, lo iniciamos, licitamos la redacción de un proyecto, y ustedes lo han cambiado, que están en su derecho. Pero también podríamos haber opinado, yo no sé si lo habrán valorado, pero sí me gustaría ver los escritos a otras administraciones, si se han dirigido por escrito y a ver qué contestación, por qué no se ha pensado, por ejemplo, en el chalé Fontecha. No hay por qué llevarse todas estas unidades o servicios en bloque a un sitio. Hay un documento anexo que ha utilizado tiempo atrás una entidad financiera, que además usted lo conoce, que es el edificio anexo al propio chalé, que se puede entrar por el propio patio y da salida a la calle Dionisio Guardiola. Además del entorno de unos casi 480 metros, en primera planta unos 280 por la accesibilidad. Hay otro local que entendemos que nos puede ceder la diputación, porque somos el principal cliente, que son las oficinas que en su día utilizó Gestalba en el Paseo de la Cuba, con 400 metros en la planta baja para atención al público y otros pocos en la planta alta, por si fueran necesarios en la primera planta, que son 350 los que tiene el museo. Ese, como cualquier otra situación. Por eso lo que le pedimos, y yo creo que estamos a tiempo de rectificar, es que la dejen sobre la mesa, que lo valoremos, que se cite también a los artistas y que veamos las posibilidades. Usted me dirá, son argumentos técnicos y yo no los pongo en duda. Pero también le digo, señor Gotor, a otra puerta, porque esta no abre. A mí que no me digan que no hay un local en la ciudad de Albacete, céntrico y que reúna esas condiciones, bien municipal o de un particular o de otra Administración que no lo podía ceder, como nosotros hemos cedido en otros momentos y hemos sido solidarios y corresponsables con otras Administraciones, cuando han tenido necesidades, que en la ciudad de Albacete no hay un local para poderlo habilitar técnicamente con las garantías de seguridad y salud, higiene en el trabajo para todos los trabajadores y también para quien viene a interactuar, que son los ciudadanos, que son los albaceteños, con la Administración, porque si han sido capaces de hacer un hospital montando UBIs y además montando también quirófanos en una nave como es IFEMA y aquí han sido capaces de montar camas y hacer un hospital no al uso en una facultad donde hay aulas, yo creo que técnicamente se puede solventar el buscar un local en la ciudad de Albacete, el pedir y dirigirnos a otras Administraciones para ubicar esos servicios que son de atención al público y que de verdad nos hubiera gustado participar de la decisión con la sensatez también de las normas que pone la autoridad sanitaria, de la suya propia y de la que hubieran podido habilitar los propios técnicos municipales. Pero bueno, querer a veces es poder y yo no pongo ni tiro por tierra ningún trabajo que haya hecho usted ni ningún otro concejal y menos el de los técnicos. Pero ¿qué sitios para hacerlo hay? Hay otro más, a lo mejor, haber diversificado, no llevarnos en bloque, pero a lo mejor podríamos haber acercado la Administración al ciudadano y haberlo diversificado, si es posible, que yo no lo sé, en varios centros socioculturales para haber acercado la Administración a los barrios y en la siguiente intervención continuaré. Muchas gracias, señor Serrano. Por el Grupo Municipal Vox tiene la palabra la... No, perdón. Por el Grupo Municipal... Sí, por el Grupo Municipal Vox tiene la palabra... Sí, bueno, nosotros mostramos nuestro total apoyo al Partido Popular y sí que manifestamos que, bueno, lo que hemos dicho toda la oposición, que una vez más el equipo de gobierno ha actuado de manera unilateral, sí que nos hubiera gustado que nos hubieran emplazado a una reunión, buscar distintas soluciones y sí que creo que todavía estamos a tiempo. Nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Benesco. Por el Grupo Municipal de Unidas Podemos, señor Moratalla. Muchas gracias. Sobre las medidas sanitarias que refiere, nosotros no las hemos puesto en duda en ningún momento ni lo vamos a hacer. Lo que hemos dicho es que la excusa de la pandemia no nos vale para que no se haya convocado la comisión y no se nos haya dado participación a la oposición y a los artistas. Y tampoco me vale que ayer me hubieran podido mandar los PDFs de los informes. Ha sido una torpeza cómo han gestionado este asunto porque los PDFs nos los podían haber mandado hace una semana haber convocado una comisión y lo hubiéramos debatido y ahora no estaríamos debatiéndolo aquí en el Pleno ni quejándonos. Y también por sus palabras me ha parecido entender como que esta ha sido una situación sobrevenida y entonces como que han tenido que improvisar un poco con prisas por la situación actual. y yo les recuerdo que el problema del registro ya viene de mucho tiempo atrás y ustedes han tenido un año para buscarle una solución y tampoco se le ha dado. Gracias. Muchas gracias señor Morataya. Señor doctor por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a referirme primero a ti Alfonso señor Morataya sí señor esto ha sido absolutamente sobrevenido cuando yo me incorporo a este trabajo de buscar el nuevo ubicación para el esponjamiento de los registros ya se han hecho visitas ya se ha hecho una labor antes y ya incluso hay un informe hacia un sitio técnico en el que yo ni he participado aunque no he participado pero lo comparto porque son los técnicos que están en mi servicio mire si yo hubiera empezado esto a lo mejor hubiera pensado si habría tiempo pero la pregunta es fundamental al jefe de servicio a Luis Martínez que es el que le podría dar al señor Serrano la contestación más clara para montarlo para el 1 de junio no hay ningún otro sitio que nos dé tiempo ninguno de todos los que ha dicho y ahora me referiré a esto de la comisaría porque claro la comisaría pero claro si usted consiguiera haber retrasado la pandemia si podría tener razón pero es que la comisaría está sin empezar la obra iba a estar igual a ver señor Serrano lo de la comisaría nosotros hemos cambiado el uso y le puedo explicar y puedo estar aquí un rato explicándole las razones y creo que las ha entendido muchísima gente porque montar una oficina en un barrio residencial donde van más de 200 personas los días de visita y donde no hay aparcamiento cerca aunque usted lo diga porque el aparcamiento es el de la avenida de España pero mire eso no es cerca para cómo se mueve la gente en Albacete en coche y los que van a la gerencia que yo lo sé porque voy o sea que eso no es una la ubicación y nunca lo fue era un capricho no sé por qué y posiblemente pero es que no quiero ni entrar en esto mire todos los sitios que han hablado de Gestalba cualquiera de esos necesitan una inversión bastante grande bastante grande estoy hablando de decenas de miles de euros porque usted ha estado en cómo está el edificio de Gestalba yo sí he estado está absolutamente ruinoso lleva cinco años vacío pero es que el local de la diputación de la calle Marqués de Villores no perdona en Dionisio Guardiola que se entra junto está igual ¿cómo le pones a eso ahora cable? en el museo está el cable puesto vamos a ver todo esto viene de una cuestión que al pedir informes a los técnicos nosotros tenemos una costumbre que es hacerles caso y no ha habido aquí opinión de ningún concejal ni socialista ni de ningún grupo se ha hecho lo que ha dicho que era lo óptimo para el tiempo que había para la economía para la funcionalidad para la dignidad y para la cuestión de la separación de las mesas cumpliendo con lo que ha recomendado Sanidad ¿y quién lo ha dicho? el servicio de obras el servicio de mantenimiento de obras y de arquitectura y yo le dije por favor hacer un informe con lo que veáis y lo que veáis se hace nosotros no hemos participado si usted se lo cree créaselo y si no pues mire no se lo crea esto sabe que yo no miento es la verdad nadie ha discutido es más el alcalde de ninguna manera quería que fuera cultura pero hubo un momento que había que decidir entre terminar el día uno y hacerlo o no saber cuándo hacerlo y mire le puedo decir lo que se ha proyectado de alguna forma para hacer en cultura realmente ocupa la mitad de la planta baja 430 metros para ser exacto pero esto no es como ha dicho la tribuna la única sala que hay de exposiciones en el ayuntamiento mire la sala que se ocupa que va a tener entrada al registro desde el paseo de la libertad que las colas si las hubiera esperemos que no haya muchas porque se va a dotar de una zona de espera suficientemente separada porque tiene la amplitud necesaria para lo mismo para esto se van a producir en el centro del paseo de la libertad ya se ha hablado con movilidad para la posibilidad de poner un paso especial para que vaya directo desde el centro del paseo donde está el boulevard a la puerta de salida de la zona de exposiciones que da el paseo de la libertad nosotros intentamos hacer lo mejor posible lo más barato posible con lo que tenemos pero es más le voy a decir más allí se ha hecho un circuito para que la gente no tenga que coincidir todo eso no se puede hacer en 10 días para tenerlo abierto el día 1 de junio y por supuesto sin gastar dinero todas las posibilidades de pedir prestado las reuniones le aseguro que conmigo no habrán tenido dudas de reuniones y cuando yo le he dicho lo de reunirnos no era para volver a pensar en otro como dice la transaccional de los que la podemos no es para que vean que esto es temporal están ustedes haciendo un mundo de lo que no es nada allí a lo mejor estamos menos de un año o se están ¿por qué? pues porque queremos buscar y desde ya otras alternativas y si les invito yo a que esas alternativas estemos todos y las veamos y hay alternativas muy imaginativas que a lo mejor les pueden gustar y que son también sencillas y baratas pero nunca eran rápidas porque yo llamé en una reunión de una tarde de hace poco que estas reuniones para ver si al final definitivamente se iba ahí los registros han sido no han sido dos ni tres han sido más de una porque la dificultad y la decisión era dura pero mire nosotros somos valientes si los técnicos nos dicen que ese es el mejor sitio y que además para que entre en fecha es el único y además es con diferencia al más barato pues mire yo asumo la responsabilidad yo nadie más y sabe lo que le digo y estoy muy orgulloso de hacerlo y me conoce y sabe que yo no voy por las ramas le aseguro que si hubiera habido otro sitio lo hubiéramos elegido hemos pensado en todo en todo lo posible para hacer lo más funcional ese traslado y me he comprometido en que desde mañana mismo estemos pensando ya en dónde se van a ir los registros para que no esté mucho tiempo allí mire las exposiciones tantas exposiciones que se tenían que hacer allí que se tenían que hacer pues mire la tribuna porque está confundida porque es que hay una una sala de exposiciones arriba encima que tiene 400 metros y sabe una cosa es la que tiene la entrada más digna porque yo que si sé de arquitectura la escalera que hay en el ayuntamiento es una escalera imperial el paso que se le da a la sala que hemos perdido con estos registros pasa por el brazo lateral de una escalera imperial y mire en toda la arquitectura de todas las épocas cuando se pasa por debajo del brazo lateral de una escalera de este tipo imperial se va a los servicios a los a zonas accesorias de cualquier edificación las escaleras imperiales invitan a subir por el tramo central y la la diferencia de altura que hay entre la planta baja que se va a hacer registro con la planta de arriba es de 35 centímetros de altura y de 30 metros de superficie y tienen un ascensor para los mínimos válidos no me digan que no pueden hacer exposiciones allí que no me lo diga nadie porque eso es gana de quejarse y lo digo en la tribuna y se lo digo a quien me lo pregunte porque es que yo lo he medido y he estado allí y lo he visto si una persona que viene a Albacete es más Antonio López siempre ha estado arriba no sé si porque es más digna la sala o más digna la subida por la escalera le digo una cosa y esta mañana lo he comprobado en el propio museo si aquí viene alguien que no sabe dónde va y le dicen que hay una exposición importantísima y le sueltan en la puerta del museo se sube arriba porque nunca se puede imaginar que esa planta y esa exposición tan importante se entra por el lateral por debajo del brazo de una escalera imperial porque si sabe algo de arte no va por allí buscando la sala importante debe ir acabando si es tenable cuando abrió la puerta al paseo de la libertad lo hizo pensando en que esa entrada se hiciera aparte de que fuera una segunda entrada la entrada importante por la que se entraba esa sala de exposiciones porque lo otro no tiene ni pies ni cabeza con lo cual no hemos dejado a Albacete sin sala de exposiciones encima estamos en un momento como me vuelvo a sonar por la ventana siguen llevando mascarillas ¿saben? pues mire cuántas exposiciones se pueden hacer ahora que en los 400 metros que hay arriba no se puedan hacer están ustedes haciendo cogiéndose a la ola de esa noticia de la tribuna cogiéndose a la chain.org ya han visto hay un movimiento cuando de verdad en la situación que estamos me da lástima que el Partido Popular presente esta moción porque yo a ustedes que les tengo amistad y cariño sé son personas razonables y esta moción no es razonable es de aprovechar una ola de los para llevar para adelante una oposición que realmente no lo es porque es una oposición a sus técnicos señor doctor muchas gracias por su intervención pero ha concluido su tiempo por el grupo municipal socialista señora López tiene la palabra gracias señor alcalde y buenos días a todas las personas que nos acompañan por ser esta mi primera intervención en relación con la moción que ha sido presentada y la defensa que se ha hecho de la misma con todo el respeto yo me atrevería a calificarla como la moción de las medias verdades porque se están odiando aspectos muy importantes como el momento temporal que estamos viviendo y la existencia de esta pandemia y en segundo lugar porque se han olvidado de las palabras que esta propia concejala le refirió en una de las últimas juntas de portavoces a las que asistí y cuando les expuse que uno de los temas en los que estábamos trabajando era la vuelta de los trabajadores a sus puestos de trabajo cuando las distintas fases no lo permitieran y que uno de los aspectos que más me preocupaba era la atención al público en estos momentos la disposición que tiene el ayuntamiento de Albacete permite que el público esté transitando por todas y cada una de las plantas del ayuntamiento y nuestro servicio de registro esté saturado de forma continua saben que estamos trabajando en la búsqueda de una solución definitiva que nos permita otorgarle al público la atención al público a los ciudadanos de Albacete que parece que se está olvidando que cada día acuden al registro del ayuntamiento de Albacete más de 300 personas sin perjuicio de todos los trámites que se hacen de forma electrónica que estamos trabajando en una solución definitiva pero es más en la mesa general de negociación el día 4 de mayo a la que asisten todos los grupos políticos se puso de manifiesto la preocupación de los trabajadores a través de los sindicatos de cuál iba a ser la ubicación de los trabajadores del registro dada la existencia de una pandemia y la necesidad de adoptar unas medidas de seguridad en ese momento la concejala informó de todo aquello en lo que estábamos trabajando de los distintos espacios que estábamos visitando sabiendo que la solución definitiva tendría que esperar pero que tendríamos escasamente dos o tres semanas para buscar una nueva ubicación ubicación de carácter temporal resolución de carácter urgente de acuerdo con las necesidades técnicas que tiene que cubrir ese registro porque me permito recordarles que no es poner un sello en un papel se necesita desde el punto de vista informático de una red de una subred que nos permita conectar los ordenadores acceder a las aplicaciones acceder a ficheros de datos disponer de un sistema de telefonía y un sistema de impresión es decir necesitábamos un espacio con una dotación informática que no se puede construir de la noche a la mañana necesitábamos además un espacio que cumpliera con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y además con la normativa que nos estaba imponiendo la autoridad sanitaria este equipo de gobierno no ha estado impasivo ante esta situación se han visitado más de seis centros socioculturales se han visitado bibliotecas se ha visitado la sección de empleo y formación la universidad popular Saramago el depósito del sol el mercado de carretas la posada del rosario y todos aquellos espacios que ha indicado el señor Botor que están en ruinas y en los que no podíamos actuar de forma inmediata para garantizar dos cuestiones una poder seguir realizando una actividad de registro dos atender al público y velar por la salud de sus trabajadores cuando he dicho que era una interpretación torcedera es porque se está olvidando que en todo momento es una decisión de carácter temporal y provisional y le aseguro que no ha sido difícil no ha sido fácil ha sido muy difícil porque la cultura nos duele a todos pero la salud y la seguridad también no teníamos margen de acción la atención al público se ha abierto y como les he indicado este ayuntamiento recibe a más de 300 personas diariamente que quiere que haya colas que lleguen a la feria y si llueve que tengan frío la atención al público se merece al menos la misma dignidad que la cultura por eso ha sido difícil y por eso insistimos que es temporal y provisional que seguimos trabajando en lo que ya habíamos iniciado una ubicación definitiva ustedes saben las dificultades que tiene este ayuntamiento las dificultades que tiene el registro y no obstante no fue fácil de darle una solución definitiva porque no es fácil pues imagínense en una época de pandemia hay que actuar de forma rápida y les insisto no ha sido unilateral y sin dialogar se ha dado traslado de la información en sede de junta de portavoces y en una comisión informativa en la que todos pueden asistir y si conocen nuestro talante es escuchar y les aseguro que no me han puesto ninguna propuesta encima de la mesa muchas gracias señora López por el grupo municipal popular de nuevo señor Serrano tiene la palabra gracias señor señor alcalde mire señora concejala de personal interior al grupo popular yo no sé a otro grupo de este asunto como de otros en concreto no le ha informado nunca ni en junta de portavoces ni en mesa general de negociación si algún otro grupo algún otro concejal usted ha tenido la deferencia o algún otro miembro del equipo de gobierno estaremos eternamente también agradecidos que han sido capaces yo no sé señora señora López aguarde un segundo señora López además de haber utilizado entre el señor Gotor y usted más de cinco veces del tiempo que tienen dejen por lo menos exponer si el alcalde lo entiende pues adelante además aguarde 10 segundos es un tema delicado es un tema con muchos matices técnicos y este alcalde no tiene ningún inconveniente en ser todavía un poquito más flexible adelante señor Serrano que le decía y por volver también al señor Gotor al pleno en general mire no fue una decisión gratuita ni particular ni arbitraria cuando la pasada corporación se decide rehabilitar con fondos edusi la comisaría de Simón de Simón Abril y los técnicos municipales redactaron el proyecto de su uso los mismos técnicos municipales a los que ahora alude usted y usted le ha cambiado el uso algún día podrá explicar por qué este gobierno le ha cambiado el uso porque no era caprichoso el llevarnos allí la gerencia de urbanismo la gerencia de urbanismo hay atención al público porque lo que buscábamos lo que pretendíamos con lo que llevan un año parado para empezar a ejecutar la obra era haber podido trasladar lo que ahora están haciendo al museo municipal haberlo trasladado a la gerencia de urbanismo el local de gestalva no está en ruinas señor el local de gestalva no está en ruinas hay 400 metros y son accesibles y habrá que hacer una pequeña inversión por la temporalidad bueno o a lo mejor no somos el mayor cliente de gestalva y tenemos otros compromisos con la diputación en los que el ayuntamiento de Albacete es indispensable para la viabilidad de los mismos y que se podían haber utilizado se podían haber utilizado para negociar como que si hubo también una entidad financiera por cierto que creemos que tiene interés en volver creo que fue Global Caja por aquel entonces al edificio anexo de otros 300 metros en la planta baja al chalé al chalé al chalé de al chalé de Fontecha como también consultamos algo que yo creo y de eso sí que informó en alguna ocasión la señora concejala como también estuvimos consultando por aquel entonces el local de la fundación CCM de la calle del Carmen y nos parecía un disparate el precio que podía costar o el alquiler o la opción o la opción de compra de pagar en torno a unos 8 o 9.000 euros al mes por ello desde luego se han ido a lo más fácil y yo señor Gotor no pongo en duda nada y menos técnicamente de lo que usted pueda decir y de esa escalera imperial y de la decisión de Antonio López con quien yo he departido y además estando usted presente y porque utiliza para la cátedra la primera planta que es por la luz que entra de la claraboya pero para exponer en Albacete y así lo dicen todos los artistas la mejor y todos los pintores la mejor planta es la planta baja entre por la manga de una escalera o por la puerta o por la puerta lateral le decía al principio que han sido capaces yo no lo conseguí de ponerlos a todos de acuerdo a todos nuestros pintores a toda la cultura por primera vez y además por algo por algo impensable y no me pararé como no se ha parado usted también en el museo de arte realista otro tren que dejó pasar Albacete otro tren que deberíamos de haber cogido y que otra administración de otro signo político también dio al traste con él pero mire yo voy a hacer mías las palabras de la concejala como dice que utilizamos torticeramente como dice que lo utilizamos bueno no voy a coger los calificativos con literalidad porque no los recuerdo y mejor no y mejor no volverlos a utilizar pero me voy al principio y ahora vuelvo a la concejala y FEMA el hospital lo hicieron en siete días lo digo por la urgencia y también le digo si hemos estado utilizando el registro y estos servicios en un momento más acuciante de la pandemia me parece una temeridad no haberlo hecho antes porque lo de la fecha del 1 de junio cuando son servicios sobre todo el del registro que ha estado al público no sé por qué no cogimos la mesa si nos fuimos y nos fuimos antes pero mire lo que decía la concejal de cultura no la tribuna lo que decía la concejal de cultura de su partido señor votor lamentable que no se respete la cultura y no se mire lo mejor para Albacete y los albaceteños y albaceteñas yo estoy de acuerdo con ella como todos los pintores y la gente de la cultura que después es cierto que matizó y dijo que le daba pena que siempre sea la cultura la que se resienta y que luego también compartió esa plataforma por lo tanto yo no le voy a admitir que a mí ni a nadie me acuse de instigar yo como mucho puedo defender la cultura como usted o como el que más aquí yo he sido concejal de cultura y les tengo un aprecio a los pintores como mínimo como el que usted con su cualificación técnica que la tiene más que yo y más que muchos de esta corporación pero sepa usted que hoy le priva a la cultura a usted y todos los miembros del equipo de gobierno de una sala que para ellos es un sanedrino que para la gente de la pintura y de la cultura de Albacete es un lugar de culto que para nuestros pintores para nuestros pintores ha sido como para un torero local debutar en su plaza de toros poder trabajar poder crear poder poner su ilusión su ilusión y su fuente de inspiración y creación en un lienzo para poderlo colgar en su ciudad para poderlo colgar en el corazón de la ciudad en la mejor sala de exposiciones que tiene Albacete para ellos es un lugar de culto que de momento yo espero que sea para pronto y en la confianza de que a lo mejor lo dejaban parado y podíamos convocar una comisión con lealtad y con responsabilidad también porque es difícil que podamos opinar si no nos dan ni siquiera la opción para que la tenemos que aguantar que es que nos aprovechamos de la pandemia o que cierran una sala una sala de exposiciones miren yo vaya concluyendo señor señor bueno yo le agradecería que mirara los tiempos que ha dejado a los demás compañeros concejales pero termino señor alcalde si en siete días construyeron IFEMA si en otros siete días llenaron de camas también la facultad de medicina y usted que es arquitecto y lo sabe hoy en día con la técnica y con recursos todo es posible y a mí y a mi grupo nos hubiera gustado que hubieran contado con nosotros porque representamos a los ciudadanos de Albacete como lo representan los demás grupos de la oposición usted tiene la capacidad de gobierno pero no va a hurtar en ningún momento la capacidad que tenemos de opinar y ya aprovecho para decirles que ya lo dije en un pleno señor alcalde que convoquen las comisiones informativas o cualquier otro medio de comunicación con los grupos de la oposición por lo menos con el grupo popular para tener información porque algunas en un año se han convocado en concreto la de cultura después de su constitución una vez y fue a requerimiento del partido popular el pasado muchas gracias muchas gracias señor Serrano procedemos pues a la votación por el grupo municipal Vox sí a favor por el grupo municipal de Unidas Podemos a favor por el grupo municipal de Ciudadanos en contra por el grupo municipal socialista en contra por el grupo municipal popular a favor bueno pues con los votos a favor de Partido Socialista Ciudadanos y con los votos en contra del partido popular de Unidas Podemos y de Vox queda rechazada esta moción miren voy a hacer una intervención y no se preocupen que los aludidos podrán tener un turno de réplica justo después de esta intervención si es que así lo estiman conveniente cada vez que los representantes institucionales tenemos la ocasión de expresarnos en los medios de comunicación en nuestras redes sociales en nuestras notas de prensa cada vez que así lo lo llevamos a cabo pedimos que se cumpla la distancia social de seguridad que extrememos la higiene que llevamos mascarillas ¿por qué? porque estamos en una pandemia terrible y así nos lo indican las autoridades sanitarias no es un capricho cada vez que he tenido la ocasión de expresarme durante estos últimos días semanas he dicho que el ayuntamiento de Albacete se estaba viendo en la obligación de tomar decisiones dolorosas que no les gustaba tener que tomarlas que no era un capricho esto de las decisiones dolorosas ¿alguien piensa que es una forma de hablar? ¿o que es una retórica de periodista? ¿que van a afectar nuestras decisiones solamente al vecino? o sea ¿solidaridad? sí pero yo no que sea solidario el que venga y a mí déjame que me lo piense miren si hay alguien que ha estado en contra de que la ampliación de los registros conviene decirlo porque aquí abajo seguiremos teniendo registro si hay alguien que ha estado en contra de que la ampliación de los registros vaya a la planta baja del museo municipal ese es silvio y además señor Gotor le voy a decir una cosa le agradezco el detalle y la brillante intervención pero usted no es el responsable de la decisión lo soy yo y así firmo en la resolución si hay alguien que no ha querido llegar a ese punto ese he sido yo y se sabe y lo saben otra cosa que puede interesar más o menos que se sepa por eso pedimos un estudio muy pormenorizado de las estancias propiedad del ayuntamiento de Albacete muchas horas buscando y muchas horas por mi parte y por parte también de la concejal de cultura de que en ningún caso podría ir allí por eso pedimos esos informes por eso además contacté con otras administraciones diputación y gobierno de España para valorar en el menor tiempo posible una adecuación de estas y ha quedado claro o bien costoso o bien no llegábamos a tiempo saben lo que ocurrió después de tanta indagación y de tantas horas de desvelo pero alguien piensa que yo no sabía que se iba a producir lo que se ha producido y es un amplio disgusto en una gran parte de la ciudad de Albacete por esto yo lo sabía perfectamente lo sabía perfectamente es que no había alternativa que por las razones que ha explicado el señor Gotor que por los motivos que ha esgrimido la señora López la única opción la más rápida y la menos costosa porque nos faltan euros a expuertas en este ayuntamiento y ustedes lo saben porque tenemos una previsión de ingresos de menos de 10 algo menos de 10 millones de euros para el corriente ejercicio era lo más rápido y lo menos costoso lo digo porque hay algunos que hablan de austeridad a que austeridad no pero que cada céntimo lo miramos con lupa y esto no lo hemos dicho ni en un pronto ni en un café de media tarde lo han dicho además los técnicos municipales nuestros técnicos municipales porque este alcalde viene hoy y se va mañana pero nuestros técnicos municipales son los que saben verdaderamente cuáles son las entretelas del ayuntamiento y de las infraestructuras del ayuntamiento de Albacete de los que tienen que velar por la defensa de los administrados y a los que también se les busca una estancia digna y también y es muy importante conviene que se den una vuelta por el ayuntamiento en defensa de los trabajadores de municipales porque en este ayuntamiento no se va a consentir bajo ningún concepto que como hasta antes de llegar el COVID subiera y bajara gente a los distintos servicios pregúntele a los trabajadores municipales a ver qué le parece esta decisión hay una cosa que lamento de todo esto y lo digo de todo corazón y saben lo que pasa que aquí nos conocemos todos partido popular partido socialista Vox al final esto tiene una formalidad de pleno pero creo que nos conocemos bastante y lo que lamento de todo esto de todo corazón y por ello voy a pedir disculpas es porque no se ha contado quizás públicamente como nosotros hubiéramos querido es verdad que esto trascendió en una filtración a la prensa de Albacete cuando mi idea era comunicar y explicar antes esta decisión desde el cariño y desde el respeto por supuesto a todos y cada uno de los artistas albaceteños muchos de ellos amigos míos pero también a toda la sociedad no hablemos solamente de artistas locales hablemos de la sociedad albaceteña todos estamos apenados por durante unos meses no poder disfrutar de la planta baja del museo del museo municipal en salida se embarró en el asunto de la política y ahí con la iglesia hemos topado miren yo he hablado con alguno de ellos con alguno de los artistas amigos míos y les he transmitido que esto es algo temporal y se lo he dicho muy claramente si de aquí a un año el registro sigue estando donde está yo me voy o de alcalde o de vicealcalde no sé lo que me corresponderá entonces pero es que no había más alternativa de veras que lo siento de veras que además le comprendo a los artistas y no estoy al margen de la queja y les escucho y recibo con la cara bien alta y sabiendo lo que hacemos las firmas esas firmas que me han dejado hasta mañana y sé perfectamente de su malestar yo tengo en casa artistas también ellos además y les entiendo solo quieren ese espacio y que no se toque y que aunque sea temporal desde luego también les moleste a ellos no les podemos instar a que nos digan espacios alternativos yo solo les digo como alcalde que esperaré compensarles porque de esta sala saldrán lo antes posible esta ampliación de los registros por motivo del COVID las frases completas las frases hay que decir las completas hay más plantas en el museo y me consta que se seguirá exponiendo en ellas con total normalidad y además ahora que llega el buen tiempo lo que hay que hacer es buscar otros espacios al aire libre que ahora mismo cuanto menos aglomeración de gente haya en el interior mucho mejor al aire libre ahora bien lo que no entiendo yo a los artistas les entiendo les comprendo y además me apena lo que ha ocurrido pero lo que no entiendo es la actitud del Partido Popular que ha sido efectivamente señor Serrano subirse al carro de la protesta una protesta que podría decir hasta que con razón han llevado a cabo los pintores de Albacete pero señores del Partido Popular una cosa es lo que hacen los artistas de Albacete que es pintar cuadros y otra cosa es lo que ha hecho usted ahora mismo señor Serrano y el Grupo Popular que es manchar liantos una cosa es pintar cuadros y otra cosa es manchar liantos llevarse la gerencia a la comisaría de Simón Abril eso sí que es apostar por la cultura señor Serrano eso sí que es apostar por la cultura mire cuando yo entré de alcalde le dijo el señor doctor dos cosas más conocen al señor doctor que podrá exagerar alguna cosa pero mentir no miente por Dios Vicente a la gerencia en su sitio o buscamos otra ampliación pero ese espacio tan precioso como es Simón Abril que ni se toque eso es aporta por la cultura miren el registro la ampliación del registro abajo del Museo Municipal estará unos meses la gerencia si hubieran ustedes gobernado estaría en Simón Abril para siempre así que que quede claro quien apuesta por la cultura y quien no apuesta por la cultura de verdad esta moción señores del Partido Popular a esta a esta altura en la que nos encontramos con todavía muertos con la capacidad de fallecidos en la ciudad de Alvacete en pleno estado de alarma de verdad esta es la moción que ustedes ansiaban anhelaban para construir de verdad esta moción vela por los intereses de todos los albaceteños por encima de hoy el interés del albaceteño es no contagiarse pedir las ayudas en el registro a ver cuáles son a ver que me pueden dar el cheque escolar el lo que sea sin contagiarse y cuando llegue el calor estar si es posible en un lugar con aire acondicionado y no en la calle ¿qué alternativa proponen? si es que lo que queda muy claro es que no hay alternativa y ¿saben lo que pasa? que nos avalan los informes técnicos que alternativa real ha tenido usted tres intervenciones ahora tendrá la cuarta de réplica acláreme acláreme porque me he hecho un lío es que me he hecho un lío ¿saben por qué me he hecho un lío señor Serrano? porque no hay alternativa porque si tuvieran ustedes alternativa lo habían puesto en su moción pero es que no lo ponen porque no la hay y el tiempo va a dar y a quitar razones y yo tengo las espaldas muy anchas anchísimas yo no he venido aquí a hacer amigos yo vengo adentro de nuestras posibilidades y ahora ya ni les cuento sacar albacete de la situación en la que se encuentra y cuando en unos meses haya desaparecido de ahí el registro vamos a volver a hablar aunque espero que sea un poquito antes para decidir entre todos ya con más calma y sin la presión asfixiante que hemos tenido durante estas últimas semanas cuál es la mejor ubicación de esta ampliación de registro así es que según lo acordado quien se haya sentido aludido arranca el turno de réplica señor Serrano tiene la palabra por tiempo de cuatro minutos sí claro señor alcalde lo que podría haber hecho es haber defendido usted la moción y no mítines escritos que está muy bien que lo traiga escrito pero podría haber escuchado cuáles son las opciones y podría convocar los órganos de este ayuntamiento para poder contar con la oposición para poder informar debidamente y para que tengamos la opción de conocer esos informes y también de poder plantear alternativas que yo le he dado dos o incluso tres le he dado la de la la ubicación de gestalva un local de cuatrocientos metros le hemos dado la del chalé Fontecha o haber diversificado y no haber sido en bloque algunos centros socioculturales para acercar el ayuntamiento el ayuntamiento a nuestros a nuestros barrios esas son tres pero seguramente que hay otros muchos concejales que pueden aportar algo más mire no fue caprichoso lo de lo de la comisaría de Simón Abril y ahí había una sala de exposiciones también en el primer borrador en el primer borrador de de proyectos y hubiera descongestionado este asunto este asunto del del registro del registro municipal pero qué casualidad la gerencia no puede ir allí los mismos técnicos que informan que si redactan los usos administrativos de ese edificio a los que alude usted hoy lo pueden cambiar y me quiere hacer usted ver a mí y a los ciudadanos de Albacete que no había otra opción y lo quiere hacer hoy en un pleno con hechos consumados pues no señor Casano al partido popular no lo va a tener nunca de ese lado y yo le digo si el partido popular ha utilizado el ruido al que alude usted qué le parecen las declaraciones que subió a redes su concejala de que le parecía lamentable que no se respete la cultura y no se mire lo mejor para Albacete y los albaceteños y las albaceteñas o decir que es una pena que siempre sea la cultura la que se resiente señor Casano usted ni estaba porque no contó con nosotros ni le hemos podido esperar eso sí se ha escrito aquí para darnos ahora una humilía que está muy bien pero lo que podría haber hecho usted es defender la moción aunque puede hacer uso de la palabra cuando considere y estaremos de acuerdo y al lado de la cultura y a cualquier propuesta que tenga también para avanzar en más salas de estudio también para avanzar en más salas expositivas o en cualquier otro recurso cultural pero hoy desde luego a la ciudad de Albacete se le priva de la mejor sala de la mejor sala de exposiciones y no han querido ni siquiera informar o convocar una comisión como otras reuniones que ha habido telemáticas para hablar de este tema como de otros que tampoco como de otros que tampoco han informado y celebraré y mi grupo celebrará cuando usted saque y sea lo antes posible el registro municipal de las instalaciones del antiguo del antiguo ayuntamiento no vamos a tener no vamos a tener ningún pesar pero lo que queda claro que ni ha contado con los pintores y menos con los grupos de la oposición que somos legítimos representantes de gran parte de gran parte de los votantes y de los ciudadanos de Albacete a los que usted nos ha vuelto a obviar y a ningunear y si es mentira también pues no tendré problema en retirarlo señor Casano Muchas gracias señor Serrano señor doctor tiene la palabra por tiempo máximo de cuatro minutos Muchas gracias señor alcalde sí señor Serrano es mentira las opciones que ha dado son mentiras ninguna de esas opciones tardaría menos de mes y medio y además con inversiones pasados los 60.000 euros cualquiera de las que ha dicho sí y FEMA se hizo pero no ha dicho lo que costó segundo el tema de la comisaría mire la comisaría ustedes la llevaban allí la gerencia bien ¿por qué la llevaron? porque a mí eso me lo ha dicho Javier Cuenta porque era lo más económico porque la gerencia se mantenía solo sola igual que también pensaron en llevarla al depósito del agua tenga en cuenta que yo en el pasado mandato estaba más a su lado bien pues esto yo lo sé porque no propuncía ningún gasto pero claro producía un problema a un barrio tranquilo le metías 200 personas cada día que abre la gerencia que no tienen donde aparcar estropeas el barrio no tienen aparcamiento menos todavía con la remodelación de la calle Simón Abril y eso usted no lo cuenta cuenta ahora y además ¿es que hoy estaría terminada esa gerencia? no la gerencia en el programa de DUSI sin cambiarle el uso hasta pasado el año que viene hasta finales del 23 o del 22 no estaría terminada con lo cual estaríamos en las mismas estarían ustedes diciendo que pena que no haya venido la pandemia dos años después porque hubiera tenido un sitio para llevarme el registro mire el registro en Albacete posiblemente se va a cambiar y ¿sabe dónde va a acabar estando? si yo lo puedo conseguir en el edificio de al lado del solar contiguo cuando se haga ese edificio puede ser que la gerencia también se cambie pero todo esto yo creo que no es un pleno del momento mire señor alcalde a mí me gustaría que la semana que viene todos los concejales que quieran podamos hablar y debatir telemáticamente sobre el futuro de una serie de piezas de Albacete porque yo como responsable del área de arquitectura y de obras tengo una idea y cuatro ojos y veinte ojos ven más que dos y que cuatro con lo cual si quieren la podemos hacer y hablamos largo y tendido distendidamente y sin el enfrentamiento que produce un pleno y todas las ideas son buenas y yo les plantearé rápidamente cómo se va a poder quitar de ahí lo que tengo pensado y si se les ocurren cosas mejores se aceptarán seguro no dude que por lo menos yo lo que quiero es lo mejor para Albacete para sus ciudadanos y hombre cumplir con la legalidad pero el decir lo que he dicho antes falacias tal sitio tal otro y tal otro y Fema se hizo en cuatro días vamos a ver y Fema se estaba muriendo la gente y aquí lo que hay que hacer es llevar el registro pero lo que hay que hacer es no gastarnos dinero que no tenemos porque además es que no se tiene claro todo eso es muy cómodo porque comprar un local y adecuarlo hasta trabajando por la noche con dos millones de euros y la gerencia digo el registro no había ido allí quizás sea un poco excesivo sobre todo porque encima es temporal va a ser temporal como ha dicho el alcalde pero encima hay otra cosa que es que al museo municipal le quedan más de mil metros para exposiciones que se podían hacer muchas salas ahí no solo en la segunda planta pero en la primera en la segunda utilizando zonas de la exposición de Ramírez de Lucas y incluso en la de más arriba con una cierta adecuación pero no sigamos si solamente con la primera si tienen donde exponer no hemos hecho tal desaguisado pero aún así nos ha dolido tener lo que hacer no queremos enfrentamientos queremos hacerlo mejor pero en ese lo mejor esto era lo más rápido y lo más barato y ya le digo podemos sentarnos y tener una reunión distendida con todos los concejales que quieran aunque no sean del área los que quieran sobre lo que tenemos e idea de que sea el futuro de una serie de departamentos del Ayuntamiento de Alocete y la mejor idea triunfará seguramente muchas gracias muchas gracias señor señor Gotor algunos de los portavoces de los grupos políticos quisieran participar también señor Maratalla adelante por el grupo municipal de Unidas Había levantado la mano con el botoncito pero bueno yo me he dado por aludido con su discurso precisamente por no nombrarme y por no recoger lo que era nuestra reivindicación en esta en esta en esta moción se han dedicado tanto en su intervención como en las anteriores a desviar todo esto a cuestiones técnicas sanitarias si ha sido doloroso si no lo ha sido y eso no lo hemos puesto en duda en ningún momento pero no han recogido el guante de nuestra queja nos ha faltado información nos ha convocado la comisión al final estamos teniendo el debate en este pleno que no toca yo les voy a pedir pues que no vuelva a pasar vale ya ha pasado venga vamos a avanzar y no vuelva a pasar convóquenos trasládenos la información y nos ahorraremos tener que venir al pleno a dirimir a dirimir todo esto y pasa con con lo del museo pasó con lo de la feria y va a pasar con más cosas porque no nos están convocando ni trasladando la información y es sencillo al hacerlo con carácter previo nos ahorramos acabar en prensa o acabar aquí en el pleno discutiendo de de cuestiones que son de comisiones muchas gracias señor Boratalla por el grupo municipal socialista señora López alguna cuestión más muy brevemente y por finalizar que me gustaría que las cosas quedaran contextualizadas en el momento que estamos viviendo que realmente esta moción hubiera tenido sentido y razón de ser en otro espacio temporal y sin una emergencia de carácter sanitario simplemente que hemos hecho lo que creemos que es mejor para la ciudad a sabiendas de que tomando una decisión hay otras partes que se puedan ver perjudicadas mi más profundo respeto al mundo de la cultura que nos hace a todos iguales y mi más profunda dignidad a los ciudadanos a los que tenemos que atender nada más muchas gracias señora López señora Velasco alguna cuestión que no entiendo el rapapolvo que nos acaba de echar usted a los grupos de la oposición cuando no hemos tenido opción ni posibilidad de acceder a ningún tipo de información y una vez más nos hemos encontrado con esta decisión del equipo de gobierno por la prensa entonces creo que la ya digo este rapapolvo no a lugar y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Alfonso Moratalla diciendo que definían la atención bueno creo que al paciente no se merece este espectáculo creo que por parte de unos y de otros creo que se necesitan soluciones y sí que me gustaría que la próxima decisión que ustedes como equipo de gobierno vayan a tomar por favor tengan ustedes la diferencia de terrenos en cuenta e informados a los grupos de la oposición nada más muchas gracias muy bien pues muchas gracias señora Velasco no sé si les parece que hagamos cinco minutos de un poquito más corto a lo mejor os parece o les parece cinco minutos de receso por si alguien quiere ir al servicio no podemos seguir yo hago lo que lo que ustedes digan yo lo que si alguien tiene que ir no bueno yo lo digo porque si no se va a alargar que aún queda y quedan asuntos fuera del orden del día y si alguien tiene que levantarse pues que no sea el portavoz digo yo bueno lo que usted diga yo no tengo que los cinco minutos son veinte pero bueno pues son tres tres que son cinco no que no yo creo que porque lo que podemos seguir son vale vale ya está no pasa nada vamos a seguir si hay ningún otro problema personal que haya pedido alguien o algo no no muy bien pues continuamos punto número diecinueve punto número veinte señor secretario si es tan amable opción del grupo municipal Vox para el cambio de destino de las subvenciones municipales a favor de asociaciones de afectados por el COVID diecinueve así como autorización excepcional a los grupos políticos municipales para destinar íntegra o parcialmente la dotación económica asociaciones a ver a ver a ver por favor se está colando el micrófono de algún señor secretario ha concluido procedemos a la parte positiva de la moción tiene la palabra el grupo municipal Vox por un tiempo de cuatro minutos si es lo estricto si, si, si vale si, perfecto vale bueno pues si tarda un poco más yo seré flexible bueno voy a ir deprisa vamos a ver el artículo 31 de la constitución española establece que nuestro sistema tributario en ningún caso tendrá alcance confiscatorio sin embargo en nuestro sistema tributario perdón que me he equivocado de emoción perdón no se preocupe si, lo siento no se preocupe si es que al haber dos ya no es que yo perdón, perdón vamos con la 20 no se preocupe adelante sí posición de motivos muy bien España atraviesa una crisis sin precedentes en la historia reciente que se ha cobrado miles de vidas y mantiene a todas las familias españolas confinadas en casa y a las empresas cerradas y sin poder sacar adelante sus negocios la crisis sanitaria del COVID-19 está desembocando en un trama económico para gran parte de los españoles la parálisis económica es derivada de las medidas impuestas por el gobierno está diezmando los ingresos perdón en los hogares y aumentando las cifras de paro en consecuencia además del gran reto que supone vencer al problema sanitario del coronavirus todos los índices económicos advierten de la crisis económica que se avecina y que golpeará a los españoles en muchos casos con tanta dureza como el propio virus en este contexto el deber de las administraciones públicas es volcar todos sus esfuerzos y recursos disponibles para frenar la mayor crisis sanitaria y económica a la que España se ha enfrentado en este siglo adoptando medidas urgentes de reasignación de los fondos públicos a las necesidades perentorias de esta emergencia social el pleno de la corporación con cargo a los presupuestos anuales de la misma poder asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo idéntico para todos los grupos y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos dentro de los límites que en su caso se establezcan con carácter perdón general en las leyes de presupuestos generales del Estado y si que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o de la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial en un momento en el que tenemos la imperiosa necesidad de garantizar la vida la libertad y el empleo de todos los españoles las corporaciones municipales deben poner todos los medios de los que disponen para lograr esta meta y entre ellos servirse en virtud de la ya citada ley de los bienes materiales de los que dispone para garantizar los intereses de todos ante la situación excepcional que afronta nuestro país consideramos conveniente que los grupos municipales que componen cada ayuntamiento de España puedan salir puedan perdón también destinar sus esfuerzos y recursos en solucionar la crisis sanitaria y económica que asola nuestra nación siempre que ello no se perjudique el empleo por ello entendemos que excepcionalmente los grupos políticos también deben poder destinar estas subvenciones a la lucha contra el coronavirus y sus fatales consecuencias se trata de predicar por el ejemplo o dar una imagen de lucha común contra el coronavirus por lo anterior y debido a la urgencia del momento en el que nos encontramos en el grupo municipal Vox en el ayuntamiento de Albacete propone para su debate y aprobación si procede los siguientes acuerdos primero que el ayuntamiento de Albacete ordene la suspensión de la ejecución presupuestaria de cualquier ayuda o suspensión a sindicatos organizaciones empresariales fundaciones asociaciones o cualesquiera entidades privadas en el que el proyecto actividad programa o actuación no tenga por objeto directo la ayuda a los afectados por el coronavirus o la creación de empleo transfiriendo las partidas presupuestarias a las finalidades de lucha contra el coronavirus y sus consecuencias económicas y número dos que el ayuntamiento de Albacete autorice a que excepcionalmente y por el tiempo que dure la declaración del estado de alarma los grupos políticos puedan sin perjudicar al empleo destinar íntegra o parcialmente la dotación económica establecida legalmente a su favor a cualesquiera asociaciones que afectados por el coronavirus o proyectos sociales de ayuda a los afectados por tal causa lo cual deberá acreditarse documentalmente en forma muchas gracias señora Velasco no hay registrada ninguna enmienda entiendo que si no se quiere hacer ninguna enmienda en boche procedemos al turno de intervención por el grupo municipal de Unidas Podemos señora Navarro tiene la palabra bueno pues hay que reconocer que su moción no se ha descolocado porque pedir en el primer acuerdo una cosa y luego pedir en el segundo otra contraria es cuanto menos llamativo por un lado proponen acabar con las subvenciones directas que da el ayuntamiento y por otro que seamos los grupos los que con el dinero del ayuntamiento demos subvenciones directas en forma de donación a organizaciones pues ni una cosa ni la otra por eso ya les adelanto que nuestro voto va a ser en contra y ahora paso a explicar en la razón empezando por el primer acuerdo en el que dicen que se ordene la suspensión de la ejecución presupuestaria de cualquier ayuda o subvención a sindicatos organizaciones empresariales fundaciones asociaciones y cualquiera entidades privadas este grupo en más de una ocasión se ha interesado por el plan estratégico de subvenciones que es un documento que debe ser presentado todos los años y del que aún no tenemos noticia y no sabemos si el equipo de gobierno tiene entre sus previsiones facilitarnos si bien aprovechamos una vez más para recordarles que este plan no es algo opcional sino que es una obligación que se debe presentar anualmente y este plan estratégico de subvenciones debería ser la herramienta que nos sirviera para analizar y replantearnos todas las subvenciones que este ayuntamiento concede pero no sólo ahora en el contexto de la pandemia sino todos los ejercicios y debería ser así porque desde la intervención de este ayuntamiento se viene advirtiendo de forma reiterada de que se está abusando de la concesión de subvenciones directas y de que los servicios responsables no justifican con rotundidad y rigor la imposibilidad de adjudicar esas subvenciones mediante libre concurrencia por lo tanto desde Unidas Podemos creemos inapasables y absolutamente necesario que el ayuntamiento revise todas las subvenciones directas para no abusar de ellas pero con lo que no estamos de acuerdo es con la propuesta de Vox de hacer brocha gorda y ordenar su suspensión completa por otro lado es obvio que para paliar las consecuencias de la epidemia del coronavirus este ayuntamiento tiene que elaborar un presupuesto capaz de afrontar los gastos imprevistos ocasionados por este y ello evidentemente obliga a quitar gastos que estaban previstos inicialmente y que en estos momentos no son imprescindibles para poder atender aquello que sí que es prioritario además se prevé una merma notable de ingresos lo que significa que no solo vamos a tener que cambiar el destino de algunas partidas sino que habrá partidas que tengamos que subliminar en cuanto a su segunda propuesta nos llama la atención que quieran eliminar las subvenciones que da el ayuntamiento que aunque haya que replantearlas y reducirlas al menos cumplen criterios de transparencia ya que estas asociaciones deben presentar una memoria anual los gastos que han realizado con el dinero subvencionado y sin embargo piden que la aportación a los grupos municipales se done alguna asociación de afectados por el coronavirus sin que podamos saber qué hacen con ellos bueno eso era la moción que nos enviaron parece ser que ahora lo hemos discutido en el último punto la donación que ustedes proponen se diferencia poco de una subvención directa y además desde Unidas Podemos consideramos que hacer donaciones con dinero público cuesta muy poco o nada las donaciones se deben dar a título individual y que cada cual y cada cual con el dinero con el dinero que tiene en el bolsillo este grupo municipal se reafirma en la propuesta que ya anunció y que confía en poder negociar una vez que se nos presente el nuevo proyecto de presupuestos y que en la bajada del 5% del salario de los cargos públicos y del personal de libre designación así como la suspensión de la aportación a los grupos municipales desde el momento en el que se declaró el estado de alarma hasta finales de año para que ese dinero sirva para aliviar y ampliar las partidas presupuestarias que este ayuntamiento más necesita nuestro voto como ya digo va a ser en punto muchas gracias muchas gracias señora Navarro por el grupo municipal de ciudadanos voy a hablar después de la intervención de la concejala señora López muchas gracias señora Avellaneda por el grupo municipal popular bueno poco que añadir pero entendemos que en el momento actual creo que siempre hemos sacado el pecho y no se muevan a gloria en esta ciudad del rico tejido asociativo y de lo bien se me está oyendo si si le veo rico tejido asociativo con el que contamos y de lo bien que han salido estirar los euros y llegar a los ciudadanos más necesitados y entendemos que esta medida para nosotros no tiene ningún sentido aplicarla ahora mismo puesto que donde no lleguen las administraciones deben llegar con nosotros esas asociaciones deben llegar con el dinero público hasta al máximo de ciudadanos como se viene demostrando por otra parte efectivamente nosotros iniciamos una serie de actuaciones de cara a reducir la aportación las subvenciones nominativas y efectivamente creo que lo que hay que volver es cada vez más a unas subvenciones en competencia competitiva nuestro voto también será en contra Muchas gracias señor Reina por el grupo municipal socialista tiene la palabra la señora García No Perdón señor alcalde creo que se ha equivocado de apellido que esta moción la defiendo yo Ah señora señora López perdón vaya hoy la he tomado con usted discúlpeme por segunda Está usted disculpado lo que tengo que pedir es perdón por la voz que tengo pero tengo un severo catarro y tengo la garganta mal por eso les pido disculpas por anticipado en relación con esta moción que ha sido presentada realmente poco más tengo que añadir que no hayan expresado los dos grupos políticos anteriores no obstante si quiero poner en valor que se presenta una moción con muchas imprecisiones e impropias de este tipo de los temas que estamos abordando puesto que el ayuntamiento somos todos el equipo de gobierno es una parte de los concejales y el pleno es la presencia de todos y el ayuntamiento no da órdenes es un sistema democrático en el que se abordan y se votan y se decidan las cuestiones pero no se imparten órdenes por otro lado plantear que se suspenda una ejecución no sé si queda referido a todo aquello que ya ha sido arbitrado y puesta en marcha y cuya ejecución se pretende suspender cuando son acciones que vienen desarrollando todas y cada una de las asociaciones quiero entender que queda referido a nuevos y diferentes procesos de subvenciones se accederá nuestro querido tejido asociativo al que como ha quedado claro todos los grupos políticos apoyan y donde me consta que personalmente forman parte de alguno de ellos no hay que olvidar que nuestras asociaciones vienen a desarrollar aquellas acciones de apoyo y desarrollo de los valores de nuestra ciudad que en su inmensa mayoría para poder ejecutar estos proyectos parten de personas y contratan a trabajadores y por lo tanto están tratando directamente y creando empleo nos parece que diseñar de esta manera refleja un absoluto desconocimiento de cómo funciona una ciudad sus asociaciones establecer las vías de subvención los distintos niveles de subvención y el alcance prerrogativas que tiene para todas y cada una de ellas privar en este momento a estas asociaciones de un elemento vital que les permite desarrollar su actuación sin perjuicio de que en ocasiones y quizás como consecuencia del momento que estamos viviendo ahora algunas de estas aportaciones puedan verse minoradas o desplazadas en el tiempo por lo tanto ya le manifiesto nuestro voto en contra ante este primer punto de su moción en relación con el segundo punto y la autorización a los grupos políticos ya se lo dije el otro día el ayuntamiento no autoriza todo está regulado por una norma y usted ha citado parte de ella incluso ha establecido cuáles son los límites que tienen las aportaciones de los grupos políticos porque están definidas tanto en nuestro RON como en la ley de bases de régimen jurídico y tiene tres importantes límites no dedicarlo a remuneración de personal no dedicarlos a la adquisición de activos fijos y algo que va de suyo simplemente deben destinarse a los propios gastos del grupo político tal y como le ofrecí en la conversación que mantuvimos entendía que una cuestión diferente es que todos los grupos políticos llegáramos a un acuerdo para que fuera aprobado en pleno una cantidad diferente a la asignación que corresponde a cada grupo político y quizás en ese compromiso que todo o parte se destinara al incremento de otras partidas que consideráramos que estaban directamente vinculadas con aquellas acciones que luchan contra la pandemia como que luchan por favorecer a aquellos estores que económicamente están más débiles ustedes me dijo que no lo aceptaba es más casi no me dejó discurso que nos queda podemos revisar las aportaciones en sede de este pleno y decidir lo que hacemos y como ya le han indicado otros compañeros las donaciones son a título personal cada uno de nosotros podemos donar si ya no lo hemos hecho una parte de nuestro sueldo podemos donar el exceso de salario que se cobra por el hecho de ser concejal por ser portavoz frente al sueldo de un concejal pero hay libremente cada persona y en la intimidad de sus decisiones hacerlo el dinero público tiene una finalidad y a esta concejala le corresponde velar porque se dé cumplimiento a ello nada más Muchas gracias señora López sí que le digo que no es lo fundamental sí que creo que se ha entendido desde su intervención pero sí que ha habido algunos cortes lo digo para que que coste también no, pero se ha habido bien se ha habido bien bien el vamos por el grupo municipal Vox de nuevo señora Velasco tiene la palabra sí miren esta moción que nosotros hemos presentado y otros compañeros la han presentado en otras ciudades sí que se ha aprobado ustedes no quieren aceptar esta moción que está presentada por segunda vez ya que en el anterior pleno nos recomendaron nos recomendaron retirarla pues bien no iba a ser pues no se iban a debatir mociones en el pleno del mes anterior ya la hemos presentado la retiramos y la hemos vuelto a presentar bueno dicho todo esto le decimos que la subvención de los grupos tienen un carácter finalista como de sobra es sabido solo se puede usar para cubrir aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de los mismos este año pasado nuestro grupo devolvió el 73% de la subvención y este dinero al mismo tiempo volvió a las arcas municipales para que el ayuntamiento dispusiera de él y se lo ahorrara a todos los salvaceteños miren ahora que pedimos que se nos conceda a los grupos al grupo que quiera voluntariamente que pueda donar excepcionalmente esa subvención a una ONG que luche contra esta pandemia ni más ni menos el sentido que tiene el carácter finalista de la subvención a grupos es que estos no puedan subvencionar al partido del que dependen por tanto el sentido de la norma jurídica no se ve alterado con la aprobación de esta moción tendría un carácter secundum lege y sería excepcional durante el tiempo que dure la pandemia y la cantidad que cada grupo quiera destinar en Vox queremos destinar la mayor parte de la subvención a la lucha contra el COVID-19 y pedimos a los demás grupos que voten a favor hemos visto que no ha sido así pero bueno aún eso lo intentamos y pedimos que ya digo que voten a favor no van a quedar obligados a dar sus subvenciones la nuestra es desde luego la menos cuantiosa somos el grupo municipal que menos cobramos y yo entiendo que ustedes no quieran votar a favor por una serie de cuestiones una es porque no se les ha ocurrido y otra es que junto con esta petición solicitamos también que se dejen de financiar chiringuitos ideológicos se retiren subvenciones a sindicatos asociaciones empresariales asociaciones a las que aún no se les ha visto repartir ni un trozo de pan a los más afectados por la actual situación y esta medida ahorraría lo que nosotros estamos proponiendo con esta medida que proponemos ahorraría al ayuntamiento más de un millón de euros contando que 900.000 euros se dan en cooperación internacional sencillamente en Vox queremos mirar por los albaceteños que han sufrido en sus carnes casi más nadie el golpe de esta pandemia permitan a este grupo donar su humilde subvención a bancos de alimentos Cáritas o San Antón o Cotolengo y permitan que los albaceteños dejen de financiar chiringuitos ideológicos en medio mundo y en esta propia ciudad si la gente quiere montar una asociación que la misma viva de las cuotas de sus asociaciones sé que eso no lo van a aceptar pero por lo menos mientras dura la actual situación evitemos gastar nuestro dinero en este tipo de chiringuitos nada gracias gracias de nuevo un segundo turno de intervenciones por el grupo municipal de unidades podemos señora Navarro tiene la palabra muy bien pues señora Velasco quiero dejarle claro una cosa la mejor manera de ayudar a los afectados por el COVID-19 era apoyar el plan de emergencia social al que ustedes han votado en contra que se ha presentado esta mañana en este mismo ayuntamiento usted misma en la intervención que ha hecho en esa moción ha hablado de que debemos ser solidarios muy bien pues no deberíamos ser egoístas por ejemplo y eliminar todas las ayudas como usted ha hablado a cooperación internacional va a haber hoy fuera del orden del día la aprobación de una de esas ayudas porque aquí donde estamos nosotros lo queramos entender o no seguimos siendo privilegiados en cómo estamos viviendo esta situación cuando dice que no se nos ha ocurrido creo que ha quedado claro en mi exposición que si se nos ha ocurrido incluso algo más pero lo que no queremos es pasar a eso que ha comentado ya mi compañera Carmen Carmen Fajardo de que nosotros no vamos a la mendicidad no vamos a otros otros sistemas y lo que queremos es que todo parta de los sistemas públicos por eso nuestro plan de emergencia nuestro plan de emergencia social como habla de chiringuitos bueno pues si debemos meternos en quienes están detrás de las asociaciones de afectados por el coronavirus pues encontramos estas cosas en prensa miembros del partido Vox han creado más de una asociación de afectados por el coronavirus con el objetivo de erosionar al gobierno la última ha sido impulsada por el juez Francisco Serrano Castro presidente de Vox en el parlamento de Andalucía pero lo más llamativo es que estas organizaciones presuntamente sin ánimo de lucro han nacido después de que el partido anunciara importantes donaciones a precisamente estas asociaciones de afectados que no cuentan con ningún afectado por el COVID luego están hablando ustedes de chiringuitos vuelvo a reiterar que nosotros votaremos en contra gracias Muchas gracias señora Navarro por el grupo municipal de Ciudadanos Sí Nuestro voto también va a ser en contra no voy a echar más leña al fuego porque no creo que se merezca mucho y tampoco voy a hablar de la parte legal que ha explicado muy claramente la señora López Sí que voy a hablar de los términos en los que la moción se presenta en el punto 1 y el punto 2 seguramente seguramente las organizaciones empresariales asociaciones ayudarán directamente a muchas empresas que indirectamente estén afectadas el COVID-19 le puedo asegurar que todas las subvenciones o todas las ayudas que se puedan presentar directa e indirectamente van a estar afectados por el COVID-19 nosotros también estamos afectados nuestros sueldos también están afectados o es que nosotros ya tampoco deberíamos de cobrar en cuestión del punto 2 yo bueno estuve en conversaciones con usted y con otros portavoces de otros grupos políticos junto a María José en alguna ocasión para le sugerimos que le quitara este punto y tratarlo más tranquilamente en próximos días tenemos que ponernos de acuerdo todos los portavoces de que estamos sí que estamos de acuerdo de que algo vamos a hacer y que vamos a hacerlo pero no pensábamos que en esta moción tenía su lugar así que sí que me comprometo a seguir ese diálogo con usted con los otros portavoces o con los miembros que vea los grupos políticos que desean entablar esta conversación y llegaremos a un acuerdo de ese dinero y solamente recordarle que Ciudadanos también ha devuelto dinero no solo usted señora Velasco incluso creemos que somos el partido que más dinero ha devuelto en los últimos años antes de que ustedes aparecieran simplemente nuestro voto será en contra muchas gracias señora señora Avellaneda por el grupo municipal popular tiene la palabra el señor Reina adelante mire usted señora Velasco todas las generalidades siempre son obviosas pero yo le voy a contar una historia que usted sabe cómo termina y todo el mundo sabe cómo termina allá por el 10 de octubre del año 62 no había nacido yo aunque parezca mentira un señor con un 600 coge un coche y se va a Madrid porque en aquel en aquel entonces y perdón pero es historia los mongólicos no tenían ninguna asistencia ese viaje con su dinero con su coche ha supuesto tener una asociación como Asprona y como otras muchas que hay aquí yo entiéndame que cuando se generaliza y se dice que las asociaciones los señores que quieran tener una asociación que la tengan me parece muy bien pero creo que es usted muy injusta metiendo en el mismo grupo a todo el mundo porque hay asociaciones como permítanme que me ciña a la que más conozco y todos saben por qué pero creo que hay asociaciones que hay en Albacete de las que debemos estar completamente orgullosos sacar pecho y no incluirlos en el mismo en un saco donde parece ser que todos somos chirimitos y total me parece un poco injusto por tanto le robaría que cuando haga generalidades pues por lo menos las haga en concreto pero no diga una asociación hay muchas asociaciones que funcionan a base de voluntariado a base de dinero de los propios padres de los propios familiares muchísimas gracias nuestro voto reitero será que no muchas gracias señor Reina por el grupo municipal socialista señora López muchas gracias muchas gracias voy a contestarle por orden a las últimas apreciaciones que ha formulado si devolvió una parte de la asignación que le corresponde a su grupo político no me parece aceptable que de su no gestión sea la virtud es decir cada grupo político aportación si no hubo gestión eso no haga virtud porque no ha lugar a eso ¿de acuerdo? en segundo lugar si se vería alterado el sentido de la norma y lo que no vamos a hacer es autorizar lo que no procede porque no lo permite la ley y vuelvo a insistirle a título personal done lo que usted crea conveniente y apropiado si es que no lo ha hecho ya y en segundo lugar si se pretende una reducción de las asignaciones a los grupos políticos el cauce que se sigue es su aprobación en pleno pleno consenso como es el previo consenso como es el caso la parte fija la cobra exactamente igual que señora López lamento mucho tener que decirle que sea muy breve porque es que se corta mucho está usted dentro del uso de un grupo o da menos con la parte correspondiente a los concejales que tiene pero por el hecho de un grupo político pues intento ser más y en último lugar me duele muchísimo que califique de ocurrencias el objeto social de todas y cada una de nuestras asociaciones me parece sinceramente una falta de respeto calificar de chiringuitos a las organizaciones sindicales que por cierto no les otorgamos subvención alguna me parece una falta de respeto y con independencia a las asociaciones que se ha todas y cada una de nuestras asociaciones son legales muchas gracias y creo que debería lamento señora López no se escucha bien no se escucha bien señora López lo dejamos aquí por su parte si no tiene inconveniente que es la palabra que ha dicho sometido yo señor alcalde ya que está en el uso de la palabra no no aguarde 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 señor Saez lo digo no no si lo digo porque porque el grupo municipal socialista estaba en el uso de la palabra no pero entonces aguarde un segundo este alcalde entiende que no hay ningún inconveniente que dado acá la señora López se la ha escuchado mal tirando a muy mal por tiempo de dos minutos usted recoja el guante y responde lo que quiera conveniente señor Saez tiene la palabra muchísimas gracias señor alcalde por su disposición mire usted señora Velasco se lo dijimos en junta de portavoces que este era un asunto que debíamos llevar todos los grupos municipales juntos y la decisión que tomáramos tenía que ser consensuada por todos los grupos no me parece apropiado que se quiera arropar o hacer propio el deseo que creo que es generalizado de todos los grupos municipales de poder hacer ese gesto que la ciudadanía también espera de los miembros de esta corporación que sería bueno pues sumar partidas económicas que vienen destinadas a los grupos municipales incluso se hablaba de apoyar desde la posición de las portavocías cosa que usted por ejemplo dijo que no que no consideraba que no tenía que aportar nada de la parte de portavocía que recibe pero quedamos en que nos íbamos a reunir y que íbamos a decidir cuál era el posicionamiento y cuál era la cantidad económica que los grupos municipales en su totalidad íbamos a plantear luego ya está por definir a qué colectivo se le puede donar o si se tiene que donar directamente al propio ayuntamiento para que lo destine a apoyar a personas que más lo necesitan pero en todo caso lo que quiero que quede meridianamente claro es que el deseo de todos los grupos es tener el consenso en esta materia porque creo que es lo que corresponde muchas gracias señor Saez por el grupo municipal Vox tiene la palabra la señora Velasco bueno yo quiero decir al señor Reina que nosotros en ningún momento nos referimos a asociaciones me imagino que nos ha puesto como ejemplo por ejemplo Asprona entiendo señor Reina por ejemplo ni muchísimo menos faltaría más a los cuales estamos tremendamente agradecidos hablamos de otro tipo de chiringuitos ideológicos ustedes saben a lo que nos refieren y dirigiéndome a la señora López entendemos que sería suspender aquellos no suspender sino no iniciar y de manera temporal durante esta época de pandemia no favorecer ningún tipo de asociación que no se haya creado ya tal vez tal vez no lo hemos sabido nosotros reflejar bien puede ser puede ser pero vamos que no salga nadie de aquí pensando que es que queremos quitar asociaciones para nada estamos tremendamente orgullosos de todo el tejido asociativo pero sí que estamos en contra de esas asociaciones que no con la que nosotras no compartimos ideología respetamos evidentemente pero no compartimos ideología esas esas las que decimos nosotros que habría que no iniciar la subvención ni más ni menos ¿ha quedado claro? ¿me he explicado? que lo compartan o no es otra cosa pero por favor que quede muy claro nuestra postura muchas gracias señor Velasco muchas gracias señor Velasco producemos a la votación por el grupo municipal de unidas podemos en contra por el grupo municipal de ciudadanos en contra por el grupo municipal popular en contra por el grupo municipal socialista en contra por el grupo municipal Vox a favor se entiende pues con los votos a favor del grupo municipal Vox y los votos en contra del grupo socialista popular ciudadanos y unidas podemos queda rechazada esta moción punto número 21 señor secretario moción del grupo municipal Vox para la bonificación en el 95% de prevalía en determinados sucesos muchas gracias señor secretario no sé si hay alguna enmienda en esta moción señor secretario no 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 Inboche queremos hacer una Inboche vale pues de momento señora Avellaneda guarde un segundo presenta la moción la señora Velasco por el grupo municipal Vox y le presenta seguidamente pero yo por como todos tenemos la la moción me voy a ir directamente a los a lo que proponemos nosotros por no alargarlo más en el tiempo si a ustedes les parece bien porque si no esto lo podemos alargar mucho ¿les parece? si a ustedes les parece bien a a a mí también y entiendo que el resto de la corporación tengo cuatro minutos y cuatro polios no puedo leer no me da tiempo se le agradece la la concisión en sus palabras con lo cual bienvenidas vale de alguna manera en el acta perdón en el acta quedará reflejada el contenido de la moción completa por eso digo que voy al vale bueno lo que vamos a ver lo que nosotros proponemos al pleno es la adopción de lo siguiente en el artículo 2 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor añadido del valor perdón de los terrenos de naturaleza urbana del ayuntamiento de alacete quedará redactado en los siguientes términos después de la correspondiente tramitación añadiendose un apartado 3 y modificándose el título del mismo que pasaría a llamarse exenciones y modificaciones por tanto el apartado 2.3 dirá con efectos del 1 de enero del 2020 se establece una bonificación del 95% sobre la cuota liquidar por las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana y la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativo del dominio sobre los mismos realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados los cónyuges y los ascendientes adoptantes del finado número 2 la redacción del artículo 2.3 consignan el punto 1 anterior podrán ser modificadas los servicios y unidades jurídicas tributarias del ayuntamiento consideran que otra es más adecuada a la finalidad que se pretende nosotros pedíamos una bonificación del 95% muchas gracias Velasco muchas gracias señora Velasco señora Avillaneda le plantea si es tan amable la enmienda en boche sí nosotros nosotros en la parte que acaba de exponer la señora Velasco suprimiríamos esos puntos en el que aparece en el acuerdo con el punto 1, 2 y 3 indicaríamos un único punto que es el siguiente se estudiará y propondrá en este mandato 2019-23 la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el pleno correspondiente para que el artículo 6 tenga una bonificación del 95% quedando el artículo de dicha manera voy a decir las primeras palabras del artículo que está ya en la ordenanza se aplicará una bonificación del 95% en la cuota íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos y transmisión etcétera realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes de primer grado y adoptados los cónyuges y los ascendientes de primer grado y adoptantes así como los de segundo grado en caso de haber fallecido los de primer grado Muchas gracias señora Avellaneda señora Velasco del grupo municipal Vox el grupo proponente acepta o rechaza la enmienda le puedo mostrar los motivos ¿verdad? No, no ahora tiene que decirme si acepta o no acepta Rechazo Vale Pues habiendo sido rechazada esa enmienda comenzamos el turno de intervenciones por el grupo municipal de Unidas Podemos quien habla del señor Moratay adelante tiene la palabra Muchas gracias Esta moción es un atentado al equilibrio financiero de este ayuntamiento No hace falta que le explique porque sé que lo sabe muy bien la delicada situación financiera en la que este ayuntamiento junto al resto de administraciones va a quedar a causa de esta pandemia Si este ayuntamiento renuncia prácticamente en su totalidad a uno de los pocos impuestos que ingresa directamente como es el de Cruz Valías yo le pregunto ¿Cómo va a afrontar servicios tan necesarios más ahora que nunca como el de atención a las personas? Por cierto ¿Han calculado cuánto dejaría de recaudar este ayuntamiento y cuántas familias y en qué cuantía se beneficiarían? Menciona el artículo 31 de nuestra Constitución pero omite que este artículo también nos habla y además como uno de sus principios que debe basarse en la progresividad un 95% de bonificación para todo el mundo no es progresivo Ya hay muchas exenciones y bonificaciones recogidas en nuestro impuesto Se pueden acoger a ellas negocios si es el domicilio habitual si es una institución benéfica los menores de 20 años todas debidamente motivadas y justificadas y que van desde el 60 al 100% Aquí lo que proponen es una bajada acogiéndose al máximo que permite la ley 95% justificándolo por la situación actual pero ya proponen que se quede de forma permanente en nuestra ordenanza fiscal Y siguiendo con la Constitución esta también nos habla de la necesidad de redistribuir las rentas y los patrimonios y de la necesidad de recaudar que tienen las administraciones para sostener los servicios públicos Esto nos parece fundamental y va a ser imprescindible para superar esta pandemia como por ejemplo para poder aplicar el plan de emergencia social que hemos aprobado en este mismo pleno De ninguna manera vamos a apoyar esta moción Muchas gracias señor Moratoya por el Grupo Municipal de Ciudadanos Señora Avellaneda Sí Ciudadanos siempre ha dicho que los impuestos deben de estar o ser los mínimos y los más sencillos posibles para que eso facilite sobre todo su recaudación Esta reducción de impuestos debe ejecutarse de manera responsable garantizando la continuidad de los servicios municipales para que sigan siendo de calidad y que cumpla con la continuidad de los servicios que como sabrán ustedes muchos de ellos dependen su funcionamiento exclusivamente de este ayuntamiento esta premisa creemos que es importante sobre todo en este momento con una disminución de ingresos aproximada de casi 10 millones de euros y un presupuesto que difiere bastante al presentado en su momento en el mes de marzo en la Comisión de Economía y Hacienda el pasado mes de marzo debemos ser conscientes de que no podemos reducir más los ingresos percibidos para este año y el siguiente las perspectivas señores son nefastas estaremos en un escenario que llaman prolongado con medidas y distanciamiento social alargado en el tiempo el cual las previsiones aseguran que el confinamiento provocará una contracción muy severa del PIB entre el 9,5 y el 12,4% este año y con una recuperación en el 2021 insuficiente a llegar a datos que podríamos tener en febrero de este mismo año con estos indicadores no podemos realizar en este momento en este año esta bajada pero sí está en nuestro compromiso estudiar y asegurar esta bajada a la plusvalidad cuando volvamos a retomar un escenario menos hostil que el que tenemos sí porque nos queremos comparar con otros municipios que tienen esas bonificaciones y esas disminuciones de hasta un 95% dependiendo también de un valor catastral como por ejemplo ciudades hermanas como Toledo o Valencia Madrid o Almería el compromiso con los ciudadanos es que el presupuesto será ajustado es un presupuesto de guerra lo hemos dicho en varias ocasiones pero también el compromiso es que tampoco va a haber una subida de impuestos o una tasa para este año 2020 también en Ciudadanos nuestro objetivo no ha sido solamente la plusvalía sino que hemos luchado por el impuesto de sucesiones un impuesto regional que hemos pedido por activa y por pasiva su eliminación en esta región ya que en este momento existen desigualdades entre comunidades autónomas y el tipo de gravamen siendo Castilla-La Mancha uno de los perjudicados teniendo incluso en otras comunidades la exención de dicho impuesto seamos serios señora Velasco estas propuestas este año no se puede realizar nos da mucha pena que no haya realizado o haya admitido esta transaccional en cuanto a la redacción sí que me gustaría que aclarara porque añade bonificaciones en el dos puntos mientras que en la ordenanza si usted se fija ya exista un apartado seis de bonificaciones en la cual hemos hablado de modificar ese texto por las circunstancias tan nefastas que estamos viendo este año no se puede realizar esta bonificación hoy y es una pena que el partido Vox no lo vea así teniendo en cuenta que hace unos minutos en este mismo pleno acaba de decir que no va a haber presupuesto para actividades culturales y ahora sí reducimos los ingresos utilizamos el COVID para los que nos viene en gana en este caso también recordar unas palabras del señor Reina en el que hablaba de la disminución de impuestos en los que decía Alberto Reina ha declarado que la realidad de la recuperación económica del país donde todos los indicadores macroeconómicos indican una mejoría y una previsión de crecimiento mayor a lo de los países del entorno es la que hace el momento de devolver a los ciudadanos parte del esfuerzo que la crisis le ha exigido con una bajada de impuestos ahora se preocupan de esta bajada en el 2017 ya nosotros hablamos de una intervención preocupados por la plusvalía que como sabrán en el mayo 2017 el tribunal constitucional declaró nulos los artículos que regulaban este impuesto considerando que no pueden grabarse incrementos de valor ficticios por lo que si se vende o recibe una adopción en vivienda que no tiene esa plusvalía pues no se debería pagar estamos claro que nosotros vamos a luchar por tener esas bonificaciones pero creemos que en el 2020 estamos viviendo este presupuesto de guerra y en este momento no podemos tener esa posibilidad por lo que nuestro voto será una estencia Muchas gracias señora Avellaneda por el grupo municipal popular señor Reina tiene la palabra Buenos días esta moción es muy parecida a la que presentamos nosotros en octubre del año 2019 nada más que nosotros hacíamos una moción mucho más sensata y más sensata porque no se aplicaba la bonificación a todo el mundo sino solamente a la transmisión por vivienda habitual por mortis causa y luego había una serie de aplicaciones sobre colectivos especialmente vulnerables como personas con discapacidad mayores y aquellas personas que pudieran aportar su vivienda al plan municipal de tu ciudad independientemente de esto nosotros siempre nos hemos mostrado contrarios a la plusvalía lo hemos entendido desde el primer momento y hay que tener en cuenta que efectivamente tiene razón la señora vellaneda pero tiene que dar la información completa porque el tribunal supremo solamente dijo que la parte que quedaba afectada por la sentencia constitucional era la que existía y que los ayuntamientos podían seguir manteniendo el cobro nosotros entendemos que esta medida sobre todo se va a poder llevar a cabo porque siempre se ha presupuestado por el comportamiento histórico que ha mantenido siempre la plusvalía en el ayuntamiento de Albacete por lo menos en los tres últimos años nos hemos ido por encima de 2.300.000 euros sobre lo recaudado tan es así que el grupo popular con acuerdo de todos los grupos en su momento cuando los presupuestos se consensuaban entre todos presupuesto para el año 2019 5.770.000 euros y el grupo socialista junto con Ciudadanos en el borrador el primer borrador del presupuesto nos presupuestaron 7 millones y ahora bajan a 4 millones todavía sin entender por qué ese presupuesto está en menos de la mitad de lo que se había recaudado cuando en el año 2019 me vuelvo a reiterar se recaudaron 8.150.000 euros por tanto creo que hay margen sí que es verdad que entendemos que nuestra medida es mucho más realista con la situación actual del ayuntamiento con la situación económica del ayuntamiento y sobre todo porque entendemos que nuestra medida va a ir mucho va a ir a favorecer a las personas individuales que se van a ver bonificadas hasta un 95% por la desgracia de haber tenido que heredar o que transmitir en el periodo en el que nos encontramos una vivienda entendemos que por eso y porque nos remitimos a nuestra moción el 31 de octubre que entendemos que era que estaba bastante más trabajada y no pudiéndonos oponer en ningún caso a la que haya una reducción de impuestos ni tampoco pudiéndonos esperar a que el año 2023 tengamos algún acuerdo o tengamos la posibilidad nuestro voto será una abstención con la intención de que se vuelva a plantear cuanto antes esa reducción del 95% en la transmisión de vivienda habitual para las personas que verdaderamente están necesitadas muchas gracias muchas gracias señor Reina por el grupo municipal socialista señora López buenos días de nuevo y espero que se me escuche mejor quizás sea una impresión pero la conexión es inestable pido disculpas por ello veamos en relación con esta con esta moción que ha sido presentada en primer lugar me gustaría recordar la naturaleza que tienen los impuestos que le corresponden a los ayuntamientos son impuestos que lo que graban es la propiedad graban el IBI o el impuesto de circulación van vinculados a la propiedad y en ningún momento es la naturaleza que tienen estos impuestos y si cambiaran pues a todos nos podrían beneficiar porque harían más justo y estaríamos aplicando aspectos de progresividad fiscal y no metida tendencia de rentas una minoración en este impuesto no tendría una respuesta proporcional a la capacidad de riqueza y de ingresos de las personas sino simplemente trataría por igual por razón de la propiedad pero no por la razón de su riqueza tienen los impuestos de los que se nutren los ayuntamientos en nuestro caso y que en definitiva son la fuente de ingresos para cumplir sus obligaciones que no es otra que dar servicios a su ciudad a mí siempre me ha gustado decir que los servicios municipales que se nutren con las aportaciones de todos sirven y funcionan como unos amortiguadores ante la desigualdad en la medida que los servicios municipales son más son mejores llegan a una mayor cantidad de ciudadanos y eso nos hace iguales de tal forma que podamos disfrutar de todo aquello que nuestra ciudad nos ofrece con independencia del poder adquisitivo que tengamos plantear en estos momentos una minoración en la capacidad de ingresos del ayuntamiento que me he permitido o he podido poder calcular que ascendería la propuesta la moción presentada a 2,6 millones de euros me parece una temeridad y una irresponsabilidad en el momento en el que estamos en el que ni las cifras macroeconómicas ni las cifras microeconómicas nos aconsejan esa pérdida que en todo caso podría tener intereses particulares y beneficiaría a título particular frente al interés general que representa otorgar servicios ayudar a las personas que más lo puedan necesitar creo que se pierde la perspectiva de lo que significan los impuestos y cómo se contribuye a la prestación de servicios que se están demandando de forma continua y permanente a lo largo de este pleno nos preocupan las personas nos preocupan los negocios que están perjudicados queremos que nuestra ciudad esté atendida pues señores eso se hace con los ingresos y las aportaciones de todos y cada uno de nosotros minorar esas cuantías en este momento es irresponsable de hecho saben que hemos tenido una importante caída de ingresos y con los ingresos que tenemos deberemos ajustar nuestros servicios pagar los sueldos a nuestros funcionarios a nuestros trabajadores atender los servicios básicos que cada vez han sido mayores y que no han dejado de prestarse en su mayoría durante esta situación tan crítica y por lo tanto primar un interés particular frente al interés general no es posible aceptarlo desde el grupo socialista por lo que nos anticipo que votaremos en contra muchas gracias muchas gracias señora López por el grupo municipal Vox señora Velasco adelante bueno miren yo creo que no no han entendido ustedes que la medida que presentamos es de manera temporal pero bueno miren cuando en una casa se tienen que apretar el cinturón se tiene que elegir entre lo que es imprescindible y lo que es prescindible nosotros hemos pedido bonificar el impuesto de plusvalías para aquellas personas que adquieran un bien a título hereditario mientras duran los efectos de la pandemia no para dentro de tres años como se nos propone sino para ahora para mitigar en algo los efectos perniciosos de esta pandemia grabar a los albaceteños que han sufrido la pérdida de un familiar por la negligencia de las administraciones públicas concretamente la central y autonómica que han fallado estrepitosamente la gestión de esta pandemia es inadmisible que el ayuntamiento obtenga un beneficio de una pérdida tan importante como la de un ser querido me parece cuanto menos inhumano que ese dinero que se recauda es necesario por supuesto que sí claro que sí en ningún momento hemos dicho que no pero hay partidas que se pueden y entendemos se deben sacrificar yo les voy a hacer una pequeña pregunta es si los albaceteños preferirán dar 900.000 euros en cooperación internacional o preferirán que no pagar la plusvalía ya que han perdido a un familiar repito es algo de manera transitoria vamos a interponer perdón anteponer los intereses de terceras personas a la de los albaceteños para dar 6.000 euros a una ONG con el fin de realizar un proyecto llamado la radio como herramienta para la integración y la mediación intercultural en educación primaria dar a esa misma ONG otros 35.000 euros para los saneamientos de la población del batey en República Dominicana para la campaña de las mujeres del RIF del día de la mujer 50.000 euros para eso vamos a cobrar plusvalías a quienes acaban de perder familiares que debían seguir vivos a día de hoy pero que por la nefasta actuación del gobierno socialista central y autonómico ya no están miren la medida que les ha propuesto Vox es una medida temporal repito no para dentro de tres años pese a que nosotros estamos en contra de este impuesto que castiga quienes reciben una herencia de sus padres o de sus parejas que han estado toda una vida pagando IBI pagando hipoteca y ahora cuando fallecen y en estas circunstancias aún más dolosamente el ayuntamiento les premia reclamando lo que ya han pagado sobradamente pero no pedimos que lo quiten pedimos que durante el tiempo que dure la pandemia y únicamente para casos de fallecimientos se establezca una bonificación quizás les parezca más justo quitarle ese dinero a un albaceteño que ha perdido a sus padres y que encima no tiene ingresos para regalarle ese dinero a una asociación feminista del África tropical entendemos y perdonen la redundancia que la caridad bien entendida empieza por uno mismo Muchas gracias señora Velasco Es necesario un segundo turno o sea un nuevo por el grupo municipal de Unidas Podemos señor Moratalla Gracias Bueno hace un poco de hace bastante demagogia y además con con toques de xenofobia aquí en en este pleno se permite lo de que lo de que es una medida temporal pues lo ha dicho usted ahora de viva voz pero la moción no lo ha puesto ni lo ha explicado ni tampoco esos supuestos de personas sin ingresos o según su situación socioeconómica como lo quiera definir eso tampoco lo ha explicado en su propuesta en su moción usted ha intentado colar el cambio justificándolo el 95% y y para todo el mundo el tema de lo de que hace la comparación con con la cooperación internacional y y pone esto no esto no funciona así yo no sé la verdad es que no me veo con fuerzas de explicarle por qué es necesaria la cooperación internacional y por qué no solo podemos mirarnos el ombligo porque es que no vivimos solos en una burbuja y es muy necesario el tener que atender todas las cuestiones y todas son muy importantes no por atender unas porque a usted le parezcan menos importantes o más importantes tenemos que abandonar otras porque sí que lo son y esto no es para el pleno para para explicárselo y tampoco estoy de acuerdo otra cosa que se ha mencionado de que a lo mejor sí que estaría justificado en esta situación de pandemia no la necesidad de recaudar y de sostener el sistema público la vamos a tener la vamos a tener siempre otra cosa es revisar y hacer pequeñas excepciones o buscar casos concretos que sí que haya que ajustar pero no como norma general y tampoco estamos de acuerdo en que este municipio entre a esa competición de a ver quién tiene los impuestos más bajos igual que están haciendo las comunidades autónomas con el impuesto de sucesiones que el impuesto de sucesiones necesita ser reformado y revisado estamos de acuerdo pero no a la baja y por competir entre municipios o entre comunidades autónomas muchas gracias muchas gracias señor Moratalla por el grupo municipal de ciudadanos señora Villaneda voy a ser breve por los tiempos que estamos ahora reitero lo que dice el señor Moratalla lo de manera temporal lo hemos oído justo en este mismo momento en este pleno nosotros no lo habíamos percatado así en la moción y bueno las leyes y los impuestos pues tienen que llevar su estudio y su análisis para no cada tres meses cuatro meses un año tener subidas y bajadas de esta manera y le hago una pregunta señora Velasco usted ha comentado de que esta medida tendría que ser temporal para aquellos fallecidos por estas circunstancias tan dramáticas del COVID-19 han padecido en nuestra ciudad y los fallecidos de cáncer no le dan la misma importancia no sería injusto este caso que la plusvalía fuera para todo el mundo no solamente específico a una serie de enfermedades y otras solamente quería decir eso y en cuanto al impuesto de sucesiones creemos que tenemos que estar igualitarios en todas las comunidades y que lucharemos todavía por ello gracias muchas gracias señora Avellaneda por el grupo municipal popular señor Reina señor Velasco me pasa lo mismo que a los compañeros y efectivamente lo que no puede ser es que escribamos una cosa y luego defendamos otra y ya le digo nosotros por los impuestos por reducir impuestos estamos siempre por la labor por eso nuestro voto va a ser una extensión porque no nos ha quedado nada claro ni el tiempo ni el plazo nosotros no estamos por la labor de reducir el impuesto sobre donación sobre de plusvalía solamente desde el periodo de la pandemia nosotros estamos por la labor de suprimir o hacer una bonificación del 95% del impuesto de plusvalía o de incremento de valor de los terrenos urbanos a todos los ciudadanos durante toda la época en la transmisión de la vivienda habitual eso es lo que nosotros planteamos subir del 60% al 95% pero siempre no de un modo provisional y desde luego hacerlo ya entonces por eso no podemos votar a favor pero desde luego ni mucho menos podemos votar en contra nuestra postura ha sido la extensión porque entendemos que la moción no recoge ninguna de las pretensiones que ha tenido el Partido Popular en cuanto a impuestos en todo el superior muchas gracias gracias señor Reina por el Grupo Municipal Socialista señora López gracias señor alcalde veamos señora Velasco en su moción lo han reconocido igualmente los anteriores portavoces no se habla de un bueno tenemos el mismo problema con la señora López bueno señora López señor Saez el tipo señora López en relación con el aspecto temporal en relación con los sujetos me parece señor Saez señor Saez a ver si ahora funciona mejor en relación con los no es que le consulto como por mi parte creo que lo razonable en el caso es que la señora López que no puede continuar con la intervención porque no se aprecia si se me escucha correctamente ahora lamentándolo profundamente no se le escucha y es es decirse esto es una demostración un segundo señora concejala esto es una demostración más de que no todos los ciudadanos de Albacete estamos en igualdad de condiciones de acceder a las nuevas tecnologías en nuestras pedanías y en nuestros diseminados pues no llega la conexión como pueda llegar con la fibra óptica en la ciudad de Albacete con lo cual pues señora concejala lamentamos profundamente que no pueda estar en igualdad de condiciones a la hora de defender su propuesta pues lo dejamos aquí si le parece señora López porque confía en mí es un sonido inaudible por momentos por el grupo por el muy amable muchas gracias por el grupo municipal Vox señora Velasco alguna cuestión más no solamente dirigirme a la señora Villaneda y decir que no confunda una cosa con la otra que desde luego que no sea demagoga porque el cáncer también debería estar acogido aquí no estamos hablando de una situación especial por por el COVID-19 y en cuanto al señor Alfonso Moratalla que deje ya la coletilla de la xenofobia que ya es bastante jartible que coja otro argumento pero de lo de xenofobia como que sobra muchas gracias muchas gracias señora Velasco así pues procedemos a la votación de esta moción punto número 21 por el grupo municipal de Unidas Podemos en contra por el grupo municipal de ciudadanos abstención por el grupo municipal popular abstención por el grupo municipal socialista señora López por el grupo municipal socialista ahora ya ni un monosílabo en contra en contra en contra muchas gracias muy amable muchas gracias señora señora López vale por el grupo municipal Vox que sí sí ahora que es una situación pues muy embarazosa y muy desagradable ¿no? porque me da gusto escuchar a la señora López en condiciones normales esta moción punto número 21 ha sido rechazada con los votos en contra de Unidas Podemos y del grupo socialista con las abstenciones del grupo popular y de ciudadanos punto número 22 señor secretario señor secretario no no se le escucha ahora ahora sí punto número 2 señor secretario 22 señor secretario dación de cuenta del plan anual de control financiero 2019-2020 alguna cuestión en este sentido por el grupo municipal Vox por el grupo municipal de Unidas Podemos Alcate perdón 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 es que no llegaba aquí la puede repetir por favor señor alcalde perdón es la dación de cuenta señora señora la dación pero no había una aprobación de una subvención fuera del orden del día nos ha llegado a nosotros sí pero es que eso fuera del orden del día vale vale perdón perdón no he llegado vale vale disculpe el número 22 el punto número 22 en el orden del día que es la dación de crédito señora Velasco por el principal Vox ¿alguna cuestión Unidas Podemos Grupo Municipal Ciudadanos Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Socialista queda pues visto este asunto sin ningún reparo punto número 23 señor secretario la dación de cuenta del informe de auditoría de cumplimiento y operativa de las entidades mercantiles del 2019 ¿alguna cuestión por parte de Municipal Vox por el Grupo Municipal Unidas Podemos por el Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Socialista queda pues listo este asunto asunto conforme punto número 24 señor secretario informe de monosidad primer trimestre 2020 procedemos a la votación por el Grupo Municipal Vox es la dación de cuenta es la dación de cuenta ah vale por el Grupo Municipal Vox ¿alguna cuestión? no por el Grupo Municipal de Unidas Podemos por el Grupo Municipal Ciudadanos ninguna por el Grupo Municipal Popular sería un ruego pero bueno es igual por favor igual que no hemos tenido nunca nos hemos vanagloreado ni un periodo ni nada yo creo que lo que nos hemos pasado el periodo no tiene mayor importancia pero sí que rogaría que intentemos agilizar al máximo posible el pago puesto porque ahora mismo las empresas van a necesitar mucho el dinero y cuanto más rápido y más ágiles seamos lo digo porque creo que es una una idea que todos tenemos en mente y que creo que hay que intentarlo a lo máximo posible y también soy conocedor del esfuerzo que hacen los funcionarios y que ellos saben perfectamente que les hace mucha falta a las empresas solamente de eso muchas gracias muchas gracias señor Reina por el grupo municipal de Ciudadanos del Socialista bueno queda visto este punto número 24 punto número 25 señor secretario la acción de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2020 ambos inclusive por el grupo municipal Vox no o sea sí que no gracias por el grupo municipal de Unidas Podemos grupo municipal de Ciudadanos grupo municipal popular grupo municipal socialista queda pues visto y enterado señor secretario antes de dar paso al turno de relojos y preguntas es obligatorio que informe por favor si hubiera alguno o algunos puntos fuera del orden del día que hay que votar por mayoría absoluta la inclusión en el orden del día porque puesto que no estaban luego ya se verán individualmente todos los parámetros el primer punto fuera del orden del día no votar la urgencia es la urgencia el debate vale se llama la votación por el grupo municipal Vox por el grupo municipal de Unidas Podemos a favor por el grupo municipal Ciudadanos a favor por el grupo municipal popular por el grupo municipal socialista a favor con la urgencia ya votada ahora sí primer punto señor secretario este sí es hay que votar el fondo del asunto en la aprobación de subvención por concepción directa a la asociación de amistad con el pueblo saharaui y albacete por razones de emergencia humanitarias y de interés público por el grupo bueno no sé no sé si se va a suscitar algún tipo de debate en cualquier caso por el grupo municipal Vox señora si me permite señor alcalde la aprobación un poco la aprobación del orden del día eso está fuera Emilio no eso es un asunto ya de fuera del orden del día fuera del orden del día pero ya es para que se incluyan en el orden del día ¿no? ya hemos hecho fuera del orden del día perdón fuera del orden del día hemos votado la inclusión una vez que se ha votado y se ha y se ha admitido la urgencia se pasa a debatir todos y cada uno no hay nada que uno uno que es la aprobación lo demás son de acción de cuentas pero bueno en definitiva el primero es la aprobación de subvención por confesión directa a la asociación de amistad del pueblo saharaui de Albacete por razones de emergencia humanitarias y de interés público vale y entonces ahora si les parece a los señores concejales comenzamos un turno de intervención y hable cada uno pero es que hay que votarlo nosotros el alcalde puede explicar un poco aunque ya lo dice en la comisión pero puede explicar un poco la finalidad o la bueno el por qué se trae esta subvención aquí hoy si les parece bien adelante lo más brevemente que pueda primero quiero muy rápido primero quiero pedir disculpas es verdad que este tipo de subvenciones de emergencia no es la primera vez que se traen al pleno siempre atienden a la naturaleza de emergencia y sí que es cierto que en otras ocasiones pues se han puesto en contacto con los distintos grupos para ponerla sobre la mesa asumo la la culpa de no haberlo hecho sí que la llevé a la comisión quizá han sido demasiadas cosas en estos días pero bueno no la disculpa la asociación de amigos del pueblo saharaui se pone en contacto conmigo personalmente y bueno pues nos relatan también documentalmente como pueden ver en el expediente la situación por la que están pasando los campamentos como saben que sufren sufren pues el el aislamiento de hace ya muchos años ahora la situación se agrava porque ellos habían tomado medidas también de prevención contra el COVID que les estaban funcionando bien no tienen muchos casos positivos allí pero el aislamiento internacional les provocaba que su su vía de llegada sobre todo de alimentos y productos de primera necesidad pues se corte que es fundamentalmente Europa España e Italia las fronteras están cerradas y estaban pasando una situación una situación complicada de hambruna y muchas de muchas necesidades teniendo en cuenta que no llevan dos años de sequía muy importante pues bueno la situación era límite nos llaman nos hacen un llamamiento de ayuda en este sentido como saben este verano el programa vacaciones en paz que viene todos los años como saben todos los años les hacemos el recibimiento en el salón de plenos a esos niños alrededor de unos 80 niños el año pasado pues no iba a poder hacerse este año por lo cual se agrava ese verano esos dos meses que a estos niños se les protege de esas altas temperaturas y bueno pues todos seguro que todos y cada uno de ustedes conocen alguno de estos pequeños pues no se iba a poder hacer entonces entendemos entendimos así lo hicimos llevamos este punto a comisión que bueno pues que podíamos echarles una mano en esta situación de emergencia de emergencia y esto es lo que traemos hoy gracias señora García por el grupo municipal Vox hay que probar ¿no? aprobar o no aprobar quiero decir hay que mostrar el voto no por el grupo municipal de unidas podemos a favor por el grupo municipal de ciudadanos a favor por el grupo municipal popular a favor por el grupo municipal socialista a favor este punto 26 fuera del día ha sido aprobado con los votos a favor de unidas podemos de ciudadanos del grupo popular y del grupo municipal socialista y con los votos en contra con el voto en contra de Vox punto número 27 señor secretario bien lo siguiente es una dación de cuenta de las liquidaciones de unos determinados organismos hecho por el presidente del organismo o el alcalde en su caso simplemente es la dación de el 27 de acción de cuenta de la liquidación presupuestaria 2019 de la escuela de Tragobamaquia por el grupo municipal Vox sí por el grupo municipal de unidas podemos enterados perdón enterados por el grupo municipal ciudadanos enterados por el grupo municipal popular enterados por el grupo socialista enterados listo este punto número 27 con el eco de todos punto número 28 señor secretario de cuenta de la liquidación presupuestaria 2019 del consorcio de institución ferial de Albacete por el grupo municipal Vox sí por el grupo municipal de unidas podemos podemos enterados por el grupo municipal de ciudadanos enterados por el grupo municipal popular por el grupo municipal socialista nos damos por enterados punto número 29 señor secretario de cuenta de la liquidación presupuestaria 2019 del consorcio museo de la cuchillería de Albacete por el grupo municipal Vox por el grupo municipal de unidas podemos enterados por el grupo municipal ciudadanos enterados por el grupo municipal popular por el grupo municipal socialista listo punto enterados punto número 30 señor secretario la acción de cuenta de la liquidación del presupuesto 2019 del organismo autónomo instituto municipal de deporte de Albacete por el grupo municipal Vox por el grupo municipal unidas podemos enterados por el grupo municipal ciudadanos enterados por el grupo municipal popular por el grupo municipal socialista enterados vamos por enterados punto número 31 señor secretario la acción de cuenta de la liquidación del presupuesto 2019 del organismo autónomo universidad popular del ayuntamiento de Albacete por el grupo municipal Vox sí por el grupo municipal unidas podemos enterados por el grupo municipal ciudadanos enterados por el grupo municipal popular enterados por el grupo municipal socialista enterados enterados pues de este punto número 31 punto número 32 de acción de cuenta de la liquidación del presupuesto 2019 del organismo autónomo gerencia municipal de urbanismo y vivienda de Albacete por el grupo municipal Vox sí por el grupo municipal de unidas podemos enterados por el grupo municipal ciudadanos enterados por el grupo municipal popular enterados por el grupo municipal socialista enterados pues viste visto este asunto ahora ya empezamos el turno perdón señor alcalde queda el 33 que es el patronato de escuelas infantiles punto número 33 señor secretario acción de cuenta de la liquidación del presupuesto 2019 del organismo autónomo patronato de escuelas infantiles del ayuntamiento de la ciudad por el grupo municipal Vox elías ¿cómo? por el grupo municipal Vox sí por el grupo municipal de unidas podemos enterados por el grupo municipal ciudadanos enterados por el grupo municipal popular enterados por el grupo municipal socialista queda pues aprobado o sea nos damos por enterados ahora sí no señor secretario turno de rugos y preguntas antes de abrir una ronda la ronda de rugos y preguntas para este pleno es aconsejable que aquellos concejales que tuvieran pendientes pendiente haber respondido las preguntas en plan anterior y si no las hubieran respondido bien por escrito o bien en alguna comisión a los señores de la oposición ruego que lo hagan ahora o en caso de no haberlo hecho les ruego a sí mismo que lo hagan a la mayor brevedad posible en los próximos años en este caso el señor votor me ha manifestado que tiene una respuesta para una pregunta formulada desde el grupo Vox y que quiere contestar en este mismo momento por escrito sí gracias señor alcalde pero dadas las horas que son prefiero mandarla por escrito y si me autoriza la concejala de Vox se la mando también a todos los grupos y nos ahorramos el explicarlo ahora porque ya son las tres y media y al final iba más o menos a explicar lo mismo para tranquilidad de los ciudadanos y además la pregunta del grupo municipal Vox es muy acertada pero ya se tranquilizan y si acaso se lo doy a la periodista para que haga una nota de tensa Muchas gracias le agradezco su comprensión señor autor empezamos pues el turno de de luego se pregunta previamente dicho levanten la mano señor Navarro tiene la palabra Sí muchas gracias de nuevo señor alcalde son un par de un par de ruegos que le dirijo los centros hace justo un mes el concejal de deportes modesto de nichón nos reunió a representantes de cada grupo para explicarnos en ese momento cómo estaba la situación en relación con el instituto municipal de deportes las previsiones que había etcétera reunión que agradecimos y que seguimos obviamente agradeciendo pero ha transcurrido un mes se han transcurrido no se puede decir que haya mucha claridad ni clarividencia en lo que desde el gobierno central se está propiciando a la ciudadanía en general pero bueno sí que ha habido notables avances y notables diferencias en cuanto a posibles planteamientos que pueda haber de cara a la recuperación paulatina parcial lo que sea últimamente de la actividad en el distrito municipal de deportes y particularmente hay una cuestión que está a la vuelta de la esquina que son la apertura o no o en qué condiciones de las piscinas de verano por lo tanto el primer ruego de los dos que les voy a formular en relación con este asunto pues que a la mayor realidad que resulte posible nos pueda volver a reunir y bueno pues intercambiar o trasladarnos información de las previsiones y bueno pues poder intercambiar impresiones y en relación con esto último señor alcalde le traslado pues una petición para que a su vez pues pueda usted dirigirse a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque tiene notables e importantes competencias en la materia como digo desde el gobierno central bueno pues todos sabemos que un poco a salto de mata se van dando pasos en torno a lo que llaman la nueva normalidad y en relación con las piscinas de verano se han elaborado pues una serie de recomendaciones que se han distribuido pues a diferentes municipios y a diferentes ámbitos pero obviamente no han tenido en cuenta como en tantas ocasiones una serie de circunstancias que son de competencia de competencia autonómica y yo lo que le planteo señor alcalde en este punto es que se dirija usted a la a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pues para solicitarle la aprobación de una normativa que es imprescindible una normativa adaptada y que facilite posibilite pues la utilización de las piscinas de verano en aquellas condiciones que sanitariamente obviamente sean sean pertinentes porque es verdad que lo prioritario es preservar la salud de todos pero también es importante que la actividad la actividad en general preserva la salud en la medida en la que permite pues costear los gastos necesarios y derivados de la salud por lo tanto en todo aquello que sea posible realizar vamos a tratar de facilitar poner a la disposición de la ciudadanía pues aquellos servicios que razonablemente y con seguridad puedan ponerse a ello Muchas gracias señor señor Navarro tiene la palabra el señor Belinchón al respecto de la respuesta con motivo de su pregunta o su ruego en torno al IMD y en torno a las piscinas de verano según compañero del equipo de gobierno tiene alguna cuestión que matizar hágamelo saber en cualquier caso tomo nota señor Navarro señor Belinchón sobre el IMD tiene la palabra Sí muy buenos días sobre el primer ruego debe tener en el correo una convocatoria para una reunión de telemática de mañana donde se le va a explicar toda la planificación que me comprometí no hace un mes sino hace una semana en la última reunión que tuvimos del Comité de Seguridad y Salud y de mesa general que también donde también les di información de cuáles eran los pasos que estábamos dando y de esta reunión hace exactamente una semana aproximadamente respecto al segundo ruego no no pero señor 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 Belinchón usted el mayordomo a ver si lo sabe y todo eso a ver a ver a ver señor señores concejales por favor no podemos compartir este pleno en un debate televisivo señor Belinchón usted digo que tiene que tener una convocatoria para una reunión de mañana si no pues le llegará la convocatoria la estarán preparando y le llegará mañana vamos a tener una reunión donde le vamos porque estamos ultimando la planificación que estamos cerrando como ya les dije hace una semana en la última reunión que tuvimos estamos cerrando la planificación con clubs y la apertura de pabellones algún vaso de agua y también ultimando la planificación que hacemos con los vasos de piscina de verano al segundo estamos están todas ya están todas las condiciones tanto por el Consejo Superior de Deportes como por el Ministerio de Sanidad todas las condiciones higiénico-sanitarias del mantenimiento y apertura de piscinas están ya todas lo que es verdad que lo que no está regulado es aquello que es competencia nuestra que es como vamos a delimitar como vamos a articular el aforo y como vamos a facilitar el acceso que eso ya es una cuestión de planificación interna no sé pero mañana si tiene alguna duda sobre qué es lo que tenemos que pedir información o con una mayor concreción porque la Junta tiene competencias estrictamente en condiciones higiénico-sanitarias son las que tiene que autorizar pero respecto al aforo que ya está decretado dependiendo de la fase en la que estamos entraríamos porque además solamente podemos empezar en fase 2 con la utilización de deportistas todavía no tenemos un plazo para la apertura de esa piscina de verano pero insisto que toda esa planificación la tendrán detallada como me comprometí en una reunión que les hemos convocado o les vamos a convocar para mañana muchas gracias señor a la hora por cierto mañana a la hora muchas gracias señor la señora Larcón tiene la palabra buenos días de nuevo gracias sí me gustaría hacer dos preguntas la primera es si los estudiantes de nuestra ciudad contarán este verano con la apertura de salas de estudio y si es así teniendo en cuenta la situación actual si se ampliarían los horarios para apoyar al colectivo estudiantil y qué medidas de seguridad se llevarían a cabo siempre y cuando se abrieran estas aulas y si se abrirían más espacios la segunda pregunta es respecto a las escuelas de verano el 6 de mayo el equipo de gobierno comunicó que no se abrirían si no se garantizaba una seguridad a los niños y a los trabajadores desde el partido popular estamos de acuerdo que la salud es lo primero pero al día de hoy casi un mes después quisiéramos saber en qué punto nos encontramos si se van a abrir y si en este caso es así si se van a garantizar y habilitar el servicio de dichas escuelas muchas gracias muchas gracias señora Alarcón para responder la primera de las preguntas al respecto de la sala de estudios tiene la palabra el señor González que no lo veo ahora mismo no sé José a lo mejor está José González no está ahí está ahora sí José González sobre la sala de estudios previsión de aperturas y medidas de seguridad señor tiene que darle al micrófono señor González ahora tiene la palabra buenas tardes a todos buenas tardes a todos en cuanto a las salas de estudio como decía como decía antes aunque no me escuchaban hemos hecho un planteamiento de la apertura con la información que tenemos ahora mismo para las salas de estudio de nuestra ciudad y de todas las bibliotecas esta semana empezamos con el préstamo de libros en la biblioteca de sol e iremos incorporando más bibliotecas ahora mismo medidas de seguridad que nos han comunicado son la reducción del aforo y bueno lo del gel hidroalcohólico al inicio de la sala de estudio este verano no le puedo decir la fecha concreta pero este verano yo creo que sí que vamos a poder abrir las salas de estudio ampliar espacios pues yo creo que va a ser al contrario vamos a tener que reducir espacios y reducir aforos por las condiciones de algunas salas de estudio con las que contamos pero de todas maneras les compartiré la información detallada que se está barajando desde el servicio Muchas gracias señor González al respecto de la segunda cuestión la escuela de verano tiene la palabra la señora Torres Buenas tardes a todos y a todas y para responder a la pregunta de la señora Alarcón efectivamente nos gustaría que la situación estuviera tan clara y tan normalizada que con mucha más previsión hubiéramos podido tomar una decisión con respecto a las escuelas de verano que como saben teníamos previsto y tenemos previsto realizarlas como una segunda fase dentro del plan de empleo hemos estado en conversaciones tanto con las papas como con otros tipos de colectivos y en coordinación desde varias concejalías como saben la concejalía de educación y también de atención a las personas estamos en una fase todavía la fase 1 pero previsiblemente en la fase 2 de la desescalada ya habrá indicaciones y se habrán tomado decisiones que podremos además ver en otras provincias que vayan avanzando y estamos en continuas consultas con quien tiene la competencia sanitaria la decisión que tomará el equipo de gobierno en cuanto a las escuelas de verano tendrá que venir siempre avalada por la autoridad sanitaria con unos protocolos tanto de ratios como medidas de prevención y de precaución que tenemos que tomar para prevenir siempre la salud tanto de monitores como de niños y niñas usuarios de este servicio siempre vendrá avalada como les digo por ese protocolo sanitario y esas medidas preventivas para que tomamos la decisión de llevar a cabo estas escuelas de verano que sabemos que son necesarias para conciliar la vida familiar y laboral y más en estos momentos en los que los diferentes progenitores tienen que ir incorporando a sus puestos de trabajo dependiendo del perfil de estos puestos muchas gracias señora torres alguna cuestión más señor maratalla tiene la palabra muchas gracias me van a llamar cansino pero bueno si al final consigo que me hagan caso no será no será en balde vuelvo a insistir en lo que he insistido en juntas de portavoces en conversaciones lo hicimos por escrito lo hicimos por escrito el pasado 27 de abril en el pleno anterior en este pleno ya salió varias veces por favor convoquen comisiones y organismos hay algunos que llevan más de tres meses sin sin convocarnos y lo de que no hay asuntos que tratar pues pues tampoco tampoco lo sabemos ya se ha visto en este pleno que sí que hay algunos temas que tratar pero bueno déjenos a nosotros decidir si hay que tratarlos o no y también acompañado a este ruego que se haga con los procedimientos habituales y normales es decir convocatorias por escrito con su orden del día que se levanten sus actas porque si no nos encontramos con con que reuniones que se hacen informales luego se hacen pasar por por oficiales o se nos convoca ahora mismo para mañana a la UNE con la nueva modalidad de convocatoria y boche pues no sé un poquito de formalidad y a ver si también en el ayuntamiento recuperamos esa nueva normalidad que estamos recuperando en la calle muchas gracias muchas gracias señor Moratay y le agradezco también su comprensión por la situación en la que nos encontramos eh alguna cuestión más hay algún ruego o alguna pregunta más por parte de los señores concejales a ver señora Navarro de Unidas Podemos tiene la palabra bueno ya es buenas tardes pero bueno en estos días estamos viendo el cambio que se está haciendo de de gravilla a suelo de goma en las zonas de juegos infantiles entonces me gustaría saber si se está compaginando con el desarrollo de itinerarios accesibles a los mismos como quedó aprobado en la moción que se presentó nuestro grupo municipal a este ayuntamiento muchas gracias señora Navarro el señor Ramón tiene la palabra gracias señor alcalde buenas tardes a todos bueno efectivamente la programación que existía para la sustitución de los suelos de los las zonas de juego de nuestra ciudad sigue su camino se paralizó durante un tiempo por la crisis del COVID pero se ha retomado y sigue adelante la programación que existía era la sustitución del caucho no planteaba otras cosas aparejadas a esa sustitución y nosotros lo que sí que estamos trabajando es en medidas que van en esa línea si le puedo adelantar que igual que hablamos en ese pleno y en esa moción que usted refiere sobre las áreas de juego y yo mostré un área de juego totalmente inclusiva le puedo decir que se está terminando ese área y que la presentaremos en breve esperando que podamos hacerlo cuando los niños puedan acceder a ella y puedan jugar que esperemos que sea pronto es decir que esas medidas sí se están tomando también al hilo de lo que decía el señor Moratalla espero poder comentar todo esto en una pronta comisión porque la tenemos pendiente si es cierto por ejemplo con el señor Moratalla que sí que ha mantenido conversaciones cada vez que ha requerido cualquier información pero la particularidad de la situación de las personas que tienen que desarrollar la comisión plantearla de elaborar los expedientes pues bueno también han dificultado que la hayamos podido llevar a cabo no obstante le digo que sí que sí que se tienen en cuenta pero si es cierto que a fecha actual la única que sí que se ha terminado en esas condiciones es la que expuse en ese día ya digo presentaremos en breve y daremos cuenta y a partir de ahora lo que les dije si me comprometo a que lo tengamos siempre presente cada vez que se modifique un elemento si es cierto que ahora lo que se está modificando únicamente es el suelo si se ha adoptado una medida que es hacer alrededor del área de goma en aquellos sitios donde lo que hay alrededor es arena es tierra una zona de un metro y medio dos metros de ladrillo o cemento para que sí que pueda tener ya una primera fase de accesibilidad y para evitar también luego producir daños y precios al nuevo suelo es decir que sí que se están teniendo en cuenta ya poco a poco ese tipo de medidas Muchas gracias señor Ramón ¿Alguna cuestión más? ¿Algún concejal tiene algún ruego o alguna pregunta que hacer? Bueno, pues llegado a este punto se levanta la sesión Muchas gracias Muy amables Buenas tardes Buenas tardes Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Buen día Igualmente Hasta luego